Resumen y sinopsis de la embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig Las dos partes de la novela, cuya acción se desarrolla en el año 1926, guardan una estrecha relación, pero están claramente separadas en cuanto a los hechos y al ambiente. Así como al principio el núcleo está constituido por las experiencias vividas en el mundo brillante de una estación de verano suiza. En la segunda parte su reverso la atención se centra en la atmósfera opresiva de la época de posguerra y de una existencia pequeño-burguesa, que hace madurar el proyecto de un desfalco de grandes proporciones. Stefan Zweig demuestra de nuevo su arte para desvelar las motivaciones psicológicas de los actos y comportamientos humanos. Walter Hink. Stefan Zweig. La embriaguez de la metamorfosis. TÍTULO ORIGINAL. RAUSCHDERBER BAND LUM. Stefan Zweig. 1942. Las oficinas de correos rurales en Austria pocos se distinguen unas de otras, quien ha visto una, las conoce todas. Equipadas o, mejor dicho, uniformadas en la misma época, la del emperador Francisco José, con el mismo mísero mobiliario proveniente de los mismos fondos, todas transmiten por doquier la misma sensación de tedio y de mal humor estatal, y hasta en las aldeas alpinas más recónditas del Tirol, allá bajo el aliento de los glaciares, conservan obstinadamente el inequívoco olor oficial, rancio y austriaco que es una mezcla de tabaco viejo de hebra y de polvo enmohecido en expedientes amontonados. La distribución del espacio es igual en todas partes, en una proporción prescrita con exactitud, un tabique de madera provisto de ventanillas divide el cuarto en un más acá y en un más allá, en un espacio accesible a los usuarios y en un ámbito oficial. El hecho de que el Estado muestre escaso interés por una permanencia prolongada de los ciudadanos en la sección accesible a todos queda de manifiesto por la falta de asientos y de cualquier tipo de comodidad. En la sala destinada al público sólo suele haber un pupitre enclenque, que se apoya temerosamente contra la pared, con un revestimiento de hule ennegrecido por innumerables borrones de tinta. Si bien nadie recuerda haber visto en el tintero hundido en la madera nada que no sea una pasta espesa, podrida e inservible, y cuando una pluma se encuentra por casualidad en la acalanadura, siempre está gastada y raspea. Así como la ahorrativa hacienda estatal no concede importancia al confort, tampoco se interesa por la belleza, desde que la República retiró el retrato de Francisco José, a lo sumo pueden aspirar al rango de decoración artística del espacio los carteles que, desplegando sus colores chillones sobre la calsucia de las paredes, invitan a exposiciones clausuradas hace tiempo, a la compra de números de la lotería y, en algunas oficinas olvidadizas, a firmar en préstitos de guerra. Con este ornamento barato y a lo sumo, con la siempre incumplida exhortación a no fumar, acaba la generosidad del Estado en el espacio destinado al público. La sala situada al otro lado de la barrera oficial impone más respeto. Allí, el Estado despliega y amontona los símbolos evidentes de su poder y amplitud. En un rincón protegido se halla una caja de caudales de hierro, y las rejas de la ventana dan pie a suponer que, en efecto, el mueble a veces alberga importantes valores. En el mostrador brilla como pieza de máximo lujo un telégrafo morse de latón bien lustrado, mientras que a su lado duerme, más humilde, el teléfono en su cuna de níquel negro. Sólo a estos dos aparatos se les concede cierto espacio de respeto y solaz por cuanto conectados a hilos de alambre, unen la remota y minúscula aldea con los confines del imperio. Los otros utensilios del tráfico postal, en cambio, se ven obligados a apiñarse, la balanza para los paquetes y las sacas de la correspondencia, los libros, carpetas, cuadernos y registros, las cajas redondas y tintineantes de los portes. Los platillos y los pesos, los lápices negros, azules, rojos y violetas, los pasadores y las grapas, las cuerdas, el lacre, la esponja y la salvadera, la goma arábiga, el cuchillo, las tijeras y la plegadera, o sea, los múltiples instrumentos del servicio postal, se apelotonan sobre la superficie del escritorio de apenas una vara de profundidad, al tiempo que en los numerosos cajones y armarios se apila una cantidad inconcebible de otros papeles y formularios. No obstante el aparente derroche de este despliegue es, de hecho, un espejismo, pues el Estado registra en secreto y con rigor implacable cada uno de estos utensilios baratos. El inexorable erario pide a sus empleados cuentas de cada pieza utilizada o gastada, sea un lápiz usado o un sello roto, un papel secante desflecado o el jabón que se ha esmerado en la palangana de lata, la bombilla que alumbra la oficina pública o la llave de hierro que la cierra. Junto a la estufa de hierro cuelga, mecanografiado y confirmado por sello oficial y firma elegible, un extenso inventario que registra con rigurosidad aritmética hasta la presencia de los objetos más insignificantes y carentes de valor en la sucursal de correos correspondiente. Ningún objeto no incluido en esta lista puede alojarse en la oficina y, por otra parte, toda pieza registrada debe estar presente y disponible. Es la voluntad de la Administración, del orden y del imperativo legal. En rigor, la lista mecanografiada de objetos debería incluir también a la persona que aparece cada mañana, a las ocho, sube la ventanilla y pone en movimiento los utensilios hasta entonces inertes, que abre las sacas de la correspondencia, sella las cartas, paga las transferencias, escribe los recibos, pesa los paquetes, emborrona los papeles con extraños y secretos signos utilizando lápices rojos, azules y violetas, libera el auricular del teléfono y pone en marcha la bobina del aparato morse. Sin embargo, esta persona, denominada ayudante o administrador de correos por el público, no está registrada en la lista de cartón. Su nombre queda apuntado en otra hoja oficial, cita en otro cajón, en otro departamento de la dirección de correos, pero es igualmente tenido en cuenta, revisado y controlado. En esta oficina santificada por el águila estatal nunca se produce cambio visible. La ley eterna del ascenso y del ocaso se desintegra al chocar con la barrera del estado, mientras fuera, alrededor del edificio, florecen y se deshojan los árboles, crecen los niños y mueren los ancianos, se desmoronan y resurgen con otras formas las casas. La administración demuestra su poder deliberadamente trascendental mediante una inmovilidad atemporal. Pues de cada objeto que se gasta o desaparece, que se altera o se desintegra dentro de este ámbito, se solicita un espécimen idéntico a la autoridad superior, que lo entrega y demuestra así la superioridad del estado sobre la transitoriedad del resto del mundo. El contenido pasa, pero la forma se mantiene incólume. Un calendario cuelga de la pared. Cada día le arrancan una hoja, son siete a la semana, treinta al mes. Cuando el calendario se ha vuelto delgado y obsoleto el día treinta y uno de diciembre, se pide uno nuevo, del mismo formato y con la misma impresión, el año ha cambiado, el calendario sigue siendo el mismo. Sobre la mesa se halla un libro de caja con sus columnas. Cuando la página de la izquierda se llena y se suman las cifras, la cantidad resultante se pasa a la página derecha, y así de hoja en hoja. Cuando la última página está escrita y el libro terminado, se empieza otro del mismo tipo y del mismo formato, imposible de distinguir del anterior. Lo que desaparece vuelve a estar allí al día siguiente, uniforme como el servicio, de tal modo que sobre el mismo tablero de madera se encuentran, invariables, los mismos objetos, las hojas, lápices, pasadores y formularios, todos uniformes. Siempre renovados y siempre los mismos. Nada desaparece en ese espacio estatal, nada se agrega, la misma vida o, más bien, la misma muerte continua reina allí sin florecer ni marchitarse. Los objetos de ese amplio abanico sólo difieren en el ritmo del desgaste y de la renovación, pero no en su destino. Un lápiz dura una semana, se gasta y acaba sustituido por uno igual. Un libro postal dura un mes, una bombilla, tres meses, un calendario, un año. A la silla de asiento de paja se le asignan tres años antes de ser renovada, a la persona que se pasa la vida sentada en la silla, entre treinta y treinta y cinco años de servicio, transcurridos los cuales otra persona es instalada en dicho asiento. Este sigue siendo el mismo. En la oficina de Klein-Rey Fling, una insignificante aldea situada no lejos de Krems, a unas dos horas en tren desde Viena, este equipamiento intercambiable llamado Funcionario. Pertenece en el año 1926 al sexo femenino y recibe por parte de la Administración el título de Ayudante de Correos, por cuanto la estafeta en cuestión se incluye entre las categorías inferiores. A través de la ventanilla no se divisa mucho más que un perfil de muchacha simpática y discreta, de labios un tanto delgados, mejillas un tanto pálidas y manchas un tanto grises bajo los ojos, al atardecer. Cuando debe encender la iluminación eléctrica que resalta los contrastes, una mirada precisa reconoce ligeras arrugas y pliegues en la frente y las sienes. No obstante, junto con las malvas puestas en la ventana y el espléndido saúco que colocó en la palangana de lata, esta muchacha representa el objeto más refrescante, con mucho, de los utensilios postales de Klein-Rey Fling, y parece disponible para el servicio público durante al menos 25 años más. La mano femenina de dedos pálidos subirá y bajará la misma ventanilla en Klein que miles y miles de veces. Lanzará cientos de miles o hasta millones de cartas con el mismo gesto rectangular sobre el pupitre para su sellado y cientos de miles, o hasta millones de veces estampará con el mismo ruido fuerte, breve y seco el timbre sobre los sellos. La articulación experta probablemente funcionará cada vez mejor, de forma cada vez más mecánica, más inconsciente, más liberada del cuerpo vigilante. Los cientos de miles de cartas serán cartas siempre diferentes, pero cartas al fin y al cabo. Los sellos serán sellos diferentes, pero sellos al fin y al cabo. Los días serán diferentes, pero cada día transcurrirá entre las ocho y las doce de la mañana y las dos y las seis de la tarde, y el servicio será igual, siempre igual, en todos los años de crecimiento y marchitamiento. La ayudante de correos de pelo rubio ceniza, instalada detrás de su ventanilla en esa hora silenciosa de una mañana de verano, tal vez medita sobre estas perspectivas futuras o quizá sueña despierta. Sea como fuere, sus manos desocupadas han descendido de la mesa de trabajo al regazo y allí descansan juntas, delgadas, pálidas y cansadas. Poco trabajo debe tener la oficina de correos de Klein Reifling en una mañana de julio de estas características, de un azul abrasador, de quietud ardiente, el servicio matutino ha concluido, el cartero Interfelner, un jorobado aficionado a masticar tabaco. Repartió ya hace rato las cartas, los paquetes y muestras de la fábrica no llegarán para ser enviados antes del atardecer, y la gente del campo no tiene ni ganas ni tiempo para escribir. Los campesinos, protegidos por unos sombreros de paja de un metro de ancho, rastrillan los viñedos allá lejos, los niños, de vacaciones, se recrean con los pies descalzos en el arroyo, y el pavimento de piedras abombadas se encuentra vacío ante la puerta bajo el calor sofocante y broncinio del cercano mediodía. A esta hora, es bueno estar en casa y soñar a gusto. A la sombra artificial de las celosías bajadas, los papeles y formularios duermen en sus cajones y estantes, mientras el metal de los aparatos lanza destellos perezosos y apagados en la dorada penumbra. El silencio yace tal un polvo grueso y áureo sobre los objetos, y sólo se oye entre las ventanas cerradas una música estival liliputiense, la de los violines agudos de los mosquitos y del violonchelo marrón de un abejorro. Lo único que se mueve sin cesar en ese espacio fresco es el reloj de pared con marco de madera colocado entre las ventanas. A cada segundo absorbe una gota de tiempo con un ligerísimo trago, pero el ruido fino y monótono adormece en vez de espabilar. Así las cosas, la ayudante de correos permanece sentada, en un estado de parálisis despierta y agradable, rodeada de su pequeño mundo dormido. De hecho, quería hacer un trabajo manual, se nota por la aguja y las tijeras que tiene preparadas, pero el bordado ha caído arrugado al suelo, y ella no tiene ni la fuerza ni la voluntad necesaria para levantarlo. Blanda y casi jadeante se reclina en la silla y con los ojos cerrados se deja llevar por la sensación rara y maravillosa del ocio justificado. De pronto el tac. Se sobresalta. Otra vez, más fuerte, más metálico, más impaciente, tac-tac-tac. El Morse da martillazos rebeldes, el mecanismo del reloj rechina. Un telegrama, raro huésped en Klein Reifling, pretende ser recibido con el debido respeto. La ayudante de correo se sacude de encima esa sensación de pereza y modorra, se precipita al mostrador y conecta la tira de papel. Pero no bien ha descifrado las primeras palabras que van apareciendo, se pone de mil colores. Pues por primera vez desde que trabaja allí ve su propio nombre en una hoja telegráfica. Lee una, dos, tres veces el telegrama ya escrito por el martilleo del aparato sin entender el sentido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién le manda un telegrama desde Pontresina? Christine Hofflener, Klein Reifling, Austria, sinceramente bienvenida, te esperamos cualquier momento, cualquier día, sólo anuncia llegada previamente telégrafo. Cordialmente, Claire, Anthony. Ella piensa, ¿quién será este Anthony que la espera? ¿Se habrá permitido algún colega una broma inocente? Pero entonces recuerda que su madre le contó hace semanas que la tía vendría este verano a Europa y la tía se llama, en efecto, Clara. Y Anthony debe de ser el nombre de su marido, a quien la madre siempre llama Antón. Sí, y ahora afina la memoria, hace unos días ella misma llevó a su madre una carta remitida en Cherburgo, y la madre no quiso soltar prenda y no reveló ni una palabra de su contenido. Pero el telegrama estaba dirigido a ella. ¿Debía ir ella a Pontresina, a ver a la tía? Nunca se habló de tal posibilidad. Mira una y otra vez la tira aún sin pegar, el primer telegrama que ha recibido personalmente en la oficina de correos, lee y relee, desconcertada, curiosa, incrédula y confusa el extraño despacho. No, es imposible esperar hasta mediodía. Debe inquirir enseguida el significado de todo ello de su madre. En un arranque coge la llave, cierra la oficina y se va corriendo a su vivienda. En la emoción, olvida desconectar la palanca del telégrafo. Así pues, el martillo de latón, enfurecido por tanto desdén, sigue traqueteando en el espacio desocupado, golpeando una y otra vez la tira vacía. La velocidad de la chispa eléctrica resulta siempre inconcebible porque su rapidez supera la de nuestros pensamientos. Pues esas pocas palabras, que cayeron como un relámpago blanco y silencioso en el ambiente lóbrego y viciado de una oficina pública austríaca, fueron escritas escasos minutos antes a tres países de distancia, a la sombra fresca y azulada de los glaciares, bajo el cielo de engadina puro como la genciana, y la tinta aún no se había secado en el formulario de envío cuando su sentido y su llamada ya hacían impacto en un corazón sorprendido. Había ocurrido lo siguiente, Anton Iván Boholén de nacionalidad holandesa, pero desde muchos años residente en el sur de Estados Unidos donde se dedicaba al comercio de algodón, un hombre jovial, flemático y en el fondo sumamente insignificante. Acababa de terminar su desayuno en la terraza, toda luz y cristal, del Hotel Palace. Ahora llegaba la culminación nicótica del breakfast, el bulboso habano de color ocre oscuro, traído expresamente de la plantación en una lata hermética. Con el fin de disfrutar de la primera chupada, la más sabrosa, con la comodidad propia de un fumador experto, el caballero, un tanto obeso, acomodó las piernas sobre un sillón de mimbre instalado enfrente. Desplegó la gigantesca vela cuadrada de papel del New Yorker Alde, y zarpó en él por el inconmensurable mar de letras que son las cotizaciones y los comentarios bursátiles. Mientras, su esposa Claire, otrora denominada simplemente Clara, se sentaba en diagonal frente a él a la mesa y desgajaba aburrida su pomelo matutino. Conocía, por muchos años de experiencia, la absoluta inutilidad de cualquier intento de romper mediante la conversación el muro de papel de cada mañana. Por eso dio la bienvenida al simpático paje de gorra parda y mejillas rojas como una manzana, que se dirigió a ella con el correo matutino, la bandeja traía una única carta. Sea como fuere, su contenido pareció interesar la sobremanera porque, sin dejarse influir por la experiencia acumulada, trató de interrumpir la lectura de su marido. —Sólo un momento, Anthony —pidió—. El periódico no se inmutó. —No quiero molestarte, Anthony, pero escúchame sólo un segundo, que la cosa tiene prisa. —Mary —dijo, pronunciando sin querer el nombre en inglés—, Mary acaba de cancelar su visita. —No puede venir —dice— por mucho que quiera. Anda mal, muy mal del corazón, y el médico opina que no aguantará los dos mil metros de altura. O sea, que es imposible. —Pero si estamos de acuerdo —dice—, nos enviará en su lugar a Christine—, ya sabes, la menor, la rubia, para que pase dos semanas con nosotros. Una vez, antes de la guerra, recibiste una foto de ella. —Si bien tiene un empleo en un post-office, nunca se ha tomado unas verdaderas vacaciones, por eso, si las solicita, se las concederán enseguida, y entonces estaría encantada, después de tantos años, de ofrecer sus respetos a ti, querida Clara, y al estimado Anthony, etcétera, etcétera. El periódico no se inmutó. Claire, impaciente, insistió. —A ver, ¿qué te parece? ¿La invitamos? Seguro que a la pobre cría no le hará daño beber unas cucharadas de aire fresco y, al fin, y al cabo, es lo que toca. —Una vez que estoy en Europa, debería conocer a la hija de mi hermana, que ya no mantenemos relación alguna. ¿Tienes algo en contra de que la haga venir? El periódico crujió un poco. Primero asomó azul y redondo un anillo de humo del habano por encima del borde blanco, seguido de una voz indiferente y parsimoniosa. Nota tal. Weisold I. Con esta lacónica respuesta concluía la conversación y empezaba un destino. Una relación se restablecía después de varias décadas, porque, a despecho del apellido de sonido casi aristocrático cuyo van no era más que una simple preposición holandesa y a pesar de la conversación mantenida en inglés por el matrimonio, Claire Van Boulen era ni más ni menos que la hermana de Marie Jofflener y, lógicamente, la tía de la ayudante de correos de Klein Reifling. El hecho de que abandonara Austria hacía más de un cuarto de siglo se debía a una historia oscura que ella ya apenas recordaba, pues la memoria gusta de complacernos, y sobre la cual la hermana nunca informó con claridad a sus hijas. En su día, sin embargo, el asunto levantó una polvareda enorme y habría tenido consecuencias aún mayores si unos hombres listos y hábiles no hubieran intervenido a tiempo para sustraer una buena presa a la curiosidad general. En aquella época, Claire Van Boulen era sencillamente la señorita Clara en un distinguido salón de moda sito en el Coimark Vienes, una simple maniquí. Pero viva y perspicaz como era, causó una impresión devastadora en un industrial maderero ya mayor que acompañaba a su esposa para la prueba de un vestido. Con todo el ímpetu desesperado del pánico a la inminente vejez, el consejero de comercio, hombre rico y todavía bastante bien conservado, se enamoró de la rubia metidita en carnes y al mismo tiempo divertida. Y una generosidad inusitada incluso en aquellos círculos aceleró el cortejo. La maniquí de diecinueve años no tardó en desfilar en un coche de punto mostrando, para indignación de su respetable familia, bellísimos vestidos y pieles que hasta el momento sólo había podido presentar ante el espejo a una clientela criticona y, en general, exigente. Cuanto más elegante era, tanto más gustaba al maduro bienhechor, y cuanto más gustaba al consejero de comercio, hecho un lío por su inesperada felicidad amorosa, tanto más derrochaba el hombre en vestir y acicalar a la joven. Al cabo de pocas semanas lo había mareado hasta tal punto que un abogado empezó a preparar con sumo sigilo los documentos necesarios para el divorcio y ella estaba en camino de convertirse en una de las mujeres más ricas de Viena, cuando la esposa, advertida por unas cartas anónimas, irrumpió con briosa estupidez. Enrabietada por su justificado encono, al verse desencabestrada de golpe como un caballo cojo, después de treinta años de matrimonio carente de problemas, compró un revólver y asaltó a la desigual pareja durante un encuentro amoroso en una casa de citas recién estrenada. Sin preámbulos, enloquecida por la furia, desterrajó dos tiros a la perturbadora de la felicidad conyugal, uno de ellos no dio en el blanco y el otro acertó en el brazo. La lesión resultó ser leve pero los típicos efectos secundarios fueron sumamente embarazosos, vecinos que acuden, llamadas de socorro a través de los cristales rotos, puertas reventadas, desmayos y escenas, médicos, policía, instrucción del sumario y la amenaza inevitable en apariencia, de la vista de la causa, temida con igual intensidad por todos los afectados. Por fortuna los ricos cuentan no sólo en Viena, sino en todas partes, con abogados apañados, expertos en tapar asuntos molestos, y su experimentado maestro, el consejero de justicia Carplas, enseguida quitó hierro al tema. Con cortesía, citó a Clara a su despacho. Ella apareció sumamente elegante, provista de una venda muy coqueta, y leyó con curiosidad el contrato que la obligaba a viajar, antes de ser citada como testigo, a Estados Unidos, donde recibiría, además de una indemnización única por daños y perjuicios, una determinada suma de dinero cada primero de mes en el despacho de un lawyer. Clara, que desde luego no se deshacía por volver a ejercer de maniquí en Viena tras el escándalo y, por otra parte, había sido expulsada de la casa por su familia, leyó sin muestra alguna de indignación los cuatro folios del contrato, calculó rauda la suma total, la consideró asombrosamente elevada y planteó al buen Tuntún una exigencia adicional de mil florines. Le fueron concedidos, de modo que firmó el contrato con una fugaz sonrisa, cruzó el gran charco y no se arrepintió de su decisión. Durante la travesía ya se le presentaron varias ofertas matrimoniales y pronto se produjo una decisiva, conoció en la pensión de Nueva York a Subambo Ollen, en aquella época un insignificante comisionista de una empresa exportadora holandesa que, sin embargo, tomó rápidamente la decisión de independizarse en el sur con el pequeño capital aportado por ella, cuyo origen romántico el hombre ni siquiera intuía. Al cabo de tres años tenían dos hijos, al cabo de cinco, una casa, al cabo de diez, una cuantiosa fortuna que la guerra, en lugar de aplastar ferozmente como ocurría en Europa, multiplicaba con creces en los demás continentes. Los dos hijos, ya adultos y duchos en el negocio, participaban en la agencia paterna, de tal modo que al cabo de muchos años los padres, ya mayores, pudieron permitirse sin preocuparse el lujo de un viaje largo y cómodo a Europa. Y aunque parezca extraño, no bien emergieron de la niebla las orillas llanas de Cherburgo, Claide vivió de pronto, en un brevísimo instante, un vuelco total de su sentimiento patrio. A pesar de sentirse norteamericana desde hacía tiempo, percibió, por el mero hecho de que ese trozo de tierra era Europa, una inesperada sensación de nostalgia por su propia juventud. Soñó por la noche con las camitas enrejadas en que ella y su hermana durmieran una al lado de otra, recordó miles de detalles y de pronto sintió vergüenza de no haber escrito durante años a su hermana enviudada y empobrecida. Este pensamiento no le dio tregua, desde el mismo desembarcadero envió la carta que contenía un billete de cien dólares y la invitación. Ahora que había que trasladar la invitación a la hija, la señora Bambo Ollen sólo tuvo que hacer una señal, y el mozo de librea de color marrón acudió raudo como un dardo, le trajo, oída la solicitud, un formulario de telegrama y llevó, con el gorro pegado a las orejas, la hoja rellenada a la oficina de correos. Minutos más tarde, los signos ascendían desde el traqueteante aparato morse al techo, se introducían en la madeja oscilante de hilos de cobre, y el mensaje recorría en un santiamén mil kilómetros de alambre con una única descarga radioeléctrica. Más rápida que los rechinantes ferrocarriles e indeciblemente más rápida que los automóviles, por mucho polvo que levanten. Un instante y ya había superado la frontera, otro instante y atravesaba Vorarlberg con sus miles de cumbres, el encantador Lichtenstein y el Tirol lleno de valles. Y la palabra transformada como por arte de magia se precipitaba entonces desde las alturas glaciales a pleno valle del Danubio, a un transformador situado en Linz. Allí descansaba unos segundos y luego, más rápido de lo que puede pronunciarse la palabra «rápido». El mensaje descendía desde el conmutador instalado en el techo de Klein-Reyfling hasta el sorprendido aparato receptor y se dirigía desde allí a un corazón asombrado, confuso y ardiente de curiosidad. Cristín dobla la esquina, sube una escalera oscura que emite toda suerte de crujidos y llega a casa, una buhardilla compartida, provista de diminutos ventanucos, en lo alto de una estrecha casa campesina. Un gablete ancho y avanzado que sirve para recoger la nieve en invierno hurta a la planta de arriba cualquier filamento del sol durante el día, sólo al atardecer se desliza a veces un rayo delgado y ya inerme hasta los geranios que adornan el alféizar. Por eso, en aquel cuarto sombrío siempre huele a viciado y pantanoso, a la madera podrida de la cumbrera y a sábanas mohosas, olores antiquísimos impregnan como hongos la madera. En tiempos normales, el cuarto seguramente sólo servía de granero, pero la posguerra, con su terrible escasez de viviendas, impuso la modestia y la necesidad de mostrar gratitud por el simple hecho de poder colocar dos camas, camas, una mesa y un armario viejo en algún sitio entre cuatro paredes. Hasta el sillón de cuero, una herencia, ocupaba demasiado espacio y pasó por un módico precio a manos de un chamarilero, cosa ésta que más tarde demostró ser un error por cuanto cada vez que a la anciana señora Joflener le flaquean los pies hinchados e hidrópicos, no le queda más remedio que acomodarse en la cama para descansar. La mujer agotada y prematuramente envejecida, debe a los dos años de servicio en el sótano de un hospital de guerra, al que estaba asignada como conserje, pues con algo había que ganarse la vida, esas piernas enfermas, infladas, convertidas en masas deformes, voluminosas, recorridas por unas venas de peligroso color azul bajo las vendas de franela. Desde entonces, su andar sólo consiste en arrastrarse jadeando y a duras penas, y cada vez que se esfuerza o se emociona, la corpulenta señora debe llevarse la mano al corazón. No llegará a vieja, y lo sabe. Es por tanto una fortuna que el cuñado, un consejero áulico, encontrara a tiempo un puesto de ayudante de correos para Cristín en medio del caos posterior a la revolución, un cargo miserablemente pagado en un pueblucho remoto. Sea como fuere, significaba un puñado de seguridad, unas cuantas tejas sobre la cabeza, un trozo de espacio para respirar, apenas suficiente para vivir, y, más que nada, una forma de habituarse al aún más estrecho ataúd. Siempre huele a vinagre y a humedad, a enfermedad y a persona que guarda cama en aquel angosto rectángulo, y desde la minúscula cocina de al lado penetran por la puerta mal cerrada, como un velo que arde lentamente. El olor soso y el vapor de las comidas recalentadas. El primer movimiento automático de Cristín al entrar en la habitación consiste en abrir la ventana de un tirón. La anciana, tumbada en la cama, se despierta al oír el rechinido y suspira. No puede evitarlo, pues suspira siempre, a cada gesto, así como un armario roto cruje antes incluso de tocarlo, simplemente porque alguien se le acerca, es el miedo previo y consciente del cuerpo reumático al dolor provocado por cada movimiento. Así pues, primero suspira y luego, después del inevitable gemido, pregunta mientras se levanta tambaleante. ¿Qué pasa? La noción aún obnubilada sabe, sin embargo, que aún no es mediodía, que no es la hora de comer. Algo especial debe de haber ocurrido. En ese momento, la hija le entrega el telegrama. La mano apergaminada tantea con torpeza, pues cada movimiento duele, en busca de las gafas en la mesa de noche y tarda en encontrarlas bajo los trastos de la farmacia y en ponerlas ante los ojos. Pero no bien ha descifrado la anciana el mensaje, algo así como una descarga eléctrica atraviesa el pesado cuerpo, y esa masa enorme abre de pronto la boca luchando por respirar, se tambalea y se abalanza con todo su peso irresistible sobre Christine. Ardiendo, la vieja se apoya en la hija asustada, se estremece, ríe, resuella, quiere hablar pero no puede y a la postre, apretando las manos contra el pecho, se derrumba, agotada, en la silla, donde respira jadeando y permanece inmóvil durante todo un minuto. Luego, sin embargo, de la boca temblorosa y desdentada brotan palabras desordenadas, apenas comprensibles, en fragmentos de frases tartamudeadas y semitragadas, inundadas una y otra vez por una risa confusa y triunfante. Y mientras ella tartalea y gesticula cada vez más, en lugar de hacerse comprender, las lágrimas se derraman en un ancho torrente por las mejillas hasta la boca marchita y temblorosa. Sin orden ni concierto, lanza una retahíla excitada de palabras sobre la hija, desconcertada por el espectáculo ridículo y grotesco, que, gracias a Dios, todo ha acabado bien, que ahora podía morir tranquila, ella, mujer vieja, enferma e inútil. Solo por eso hizo aquel peregrinaje el mes pasado, en junio, y solamente pidió una cosa, pidió que Clara, la hermana, viniese una vez antes de que ella muriera y se ocupase de la pobre niña. Sí, ahora está satisfecha. Aquí, aquí lo pone, no solo escribió, sino que telegrafió a cambio de una buena suma de dinero para invitar a Cristín al hotel, y además mandó cien dólares hace dos semanas porque sí, porque Clara siempre se caracterizó por su corazón generoso. Siempre fue buena y cariñosa. Y con esos cien dólares Cristín no solo puede viajar, sino engalanarse como una princesa antes de visitar a la tía en aquel elegante balneario. Sí, allí no saldrá de su asombro, allí verá cómo vive, cuán regaladamente, la gente distinguida, la gente adinerada. Por primera vez, gracias a Dios, estará tan a gusto como los demás y, por todos los santos, bien lo merece. ¿Qué le ha dado la vida hasta el momento? Nada, siempre solo trabajo, servicio y ajetreo, y para colmo también la preocupación por una mujer vieja, inútil, achacosa e inaguantable que ya debería estar hace tiempo bajo tierra y no puede hacer nada mejor que largarse por fin. Por su culpa y por la maldita guerra, Cristín ha perdido toda la juventud, y a ella, ya vieja, le arrancaba el corazón ver cómo se le escapaban los mejores años. Ahora, sin embargo, puede probar fortuna. Ha de mostrarse cortés con el tío y la tía, cortés y humilde, y no dejarse intimidar por tía Clara, que tiene un corazón generoso, que es buena, que seguramente le ayudará a salir de este villorrio asfixiante, de este lugarejo campesino cuando ella, la madre, esté enterrada. Que actúe sin tenerla en cuenta si, al final, la tía le ofrece viajar con ella, que lo importante es marcharse de este estado degradado, de esta gente malvada y no preocuparse por la madre. Que ella ya encontrará un sitio en un hogar de beneficencia, que al fin y al cabo no durará mucho. Sí, ahora puede morir tranquila, ahora todo está bien. Una y otra vez se levanta la anciana, hinchada, envuelta en telas y en aguas, se tambalea sobre sus piernas elefantinas, se mueve aquí y allá con pasos pesados haciendo crujir el entarimado. Una y otra vez se tapa los ojos con el gran pañuelo colorado porque las lágrimas le inundan de llanto el júbilo, y gesticula cada vez con más vehemencia, y siempre se ve obligada a refrenar su entusiasmo con el fin de sentarse de nuevo, suspirar, sonarse la nariz y recobrar el aliento para soltar otra retahila de palabras. Y una y otra vez se le ocurren ideas nuevas, y habla y habla y chilla y lanza gritos de júbilo y suspira y llora sin orden ni concierto por el éxito de sus sorpresa. De pronto, en un instante de agotamiento, la madre se da cuenta de que Cristín, destinataria de todo el júbilo, está totalmente pálida, obnubilada y avergonzada, mirando con asombro y sobre todo con desconcierto, y no sabe qué responder. La anciana se enfada. Reuniendo sus fuerzas se levanta otra vez de la silla, se dirige a ella, agarra con energía a la atónita, la colma de besos fuertes y húmedos, la abraza y la sacude, como si quisiera despertar de un sueño a la asustada. —Oye, ¿por qué no dices nada? ¿A quién importa esto más que a ti, que te pasa, tontita? Estás ahí como un palo y no dices nada ni abres la boca, y mira la suerte que has tenido. Alégrate, mujer. Pero, ¿por qué no te alegras? El reglamento se muestra tajante a la hora de prohibir a los funcionarios de correos abandonar por un tiempo prolongado las oficinas durante las horas de servicio, y ni siquiera la circunstancia privada más importante se sostiene ante la ley del estado. Primero está la administración y luego el ser humano, primero la letra y luego el sentido. Pocos minutos más tarde, pues, después de la fugaz interrupción, la ayudante de correos de Klein-Rey Fling vuelve a sentarse, servicial, tras la ventanilla. Nadie ha preguntado por ella. Dormidos como antes, los formularios yacen esparcidos sobre la mesa abandonada, el aparato de telégrafo, que hace escaso tiempo le inyectó fuego en la sangre, brilla mudo y amarillo en la penumbra del despacho. Gracias a Dios, nadie ha venido y nada se ha perdido. La ayudante de correos puede reflexionar con la conciencia tranquila sobre la noticia perturbadora de la cual aún no sabe siquiera, por el tumulto de la sorpresa, si saltó desde los hilos telegráficos a la casa como una nueva embarazosa o bienvenida. Los pensamientos se ordenan poco a poco. Debe irse, alejarse por primera vez de su madre, por catorce días o quizá más, visitar a gente extraña, no, a tía Clara, hermana de su madre, en un elegante hotel. Debe tomarse unas vacaciones, unas vacaciones reales, como Dios manda, descansar por primera vez después de innumerables años, ver el mundo, algo nuevo, algo diferente. Christine le da vueltas. De hecho, es una noticia positiva, y la madre tiene razón, en efecto, tiene razón de estar contenta. En rigor, es la mejor noticia que ha caído en la casa desde hace años y años. Liberarse por vez primera del servicio, ser libre, ver caras nuevas, un trozo de mundo, no es realmente un regalo del cielo. Y de pronto percibe en el oído la pregunta sorprendida, asustada, casi colérica de la madre, ¿pero por qué no te alegras? En efecto, la madre tiene razón, porque no me alegro. ¿Por qué no se conmueve nada dentro de mí, porque no me agarra y me sacude y me da media vuelta? Se ausculta una y otra vez por ver si en su interior se anuncia una respuesta a esta sorpresa positiva caída del cielo, pero nada, sólo siente confusión y una sensación de terror llena de interrogantes. Es extraño, piensa, porque no me alegro. No soltaba siempre con un suspiro las tarjetas postales después de retirarlas de la saca de la correspondencia para su distribución y de mirarlas cientos de veces, los grises fiordos noruegos, los bulevares parisinos, la bahía de Sorrento, las pétreas pirámides de Nueva York. ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará también a mí? Lo que he soñado en esas mañanas largas y vacuas, desencadenarme de la rutina absurda, de la carrera asesina con el tiempo. Descansar algún día, tener tiempo a raudales y en plenitud, no siempre tiempo desgarrado y troceado de tal modo que le corta a uno los dedos. Vivir tan sólo una vez sin el curso cotidiano que empieza con el despertador, ese perseguidor asesino del sueño, que nos va detrás, nos obliga a levantarnos, vestirnos, poner la estufa, ir a buscar la leche y el pan, encender el fuego, sellar, escribir, telefonear y volver luego a casa, a la tabla de planchar, a la cocina, a lavar, cocinar, remendar, atender a la enferma y caer finalmente rendida y dormir. Cientos de veces lo he soñado, miles de veces, aquí en esta misma mesa, aquí en esta jaula corroída, y ahora por fin se abalanza sobre mí, ahora debo viajar, debo marcharme, ser libre, y sin embargo, mamá tiene razón, ¿por qué no me alegro? ¿Por qué no estoy dispuesta? Sentada con la mirada fija y los hombros caídos, contempla la pared fría y ajena, y espera y espera por ver si, invocada con tal fuerza, se moviliza en ella alguna alegría tardía. Contiene sin querer la respiración y ausculta como una embarazada su cuerpo, escucha y se inclina profundamente hacia sus adentros. Pero no se mueve nada, todo sigue mudo y vacío, como un bosque sin el cantar de los pájaros, y la joven de veintiocho años se afana cada vez más por recordar cómo es eso de alegrarse y se percata aterrorizada de que ya no lo sabe. Es como un idioma extranjero aprendido en la infancia y olvidado después, del que sólo sabemos que en su día lo dominábamos. Trata de recordar cuando se alegró por última vez, se esfuerza pensando, y dos arrugas cortan con rigor la frente inclinada. Poco a poco se acuerda, una imagen sale como si fuera de un espejo cegado, una muchachita rubia de piernas como palillos, haciendo bambolear, muy fresca ella, el bademécum sobre la falda corta de algodón. Una docena de chicos revolotean a su alrededor, juegan a badminton en un jardín de un barrio residencial bienes. Cada segundo se alza un trino diáfano de euforia, un cohete de risas con el volante y entonces recuerda con qué facilidad y soltura se movía la risa, siempre muy próxima, en la garganta, la piel le cosquilleaba. Y la sangre era toda torbellino y efervescencia, sólo hacía falta sacudirse un poco y la risa brotaba de los labios, tan suelta estaba en la gola, casi demasiado suelta. En la escuela había que agarrarse del banco y morderse los labios para no empezar a trompetear en medio de la clase de francés por culpa de alguna palabra cómica o de alguna bobada. Porque cualquier nonada estimulaba la risa rebosante e infantil. Un maestro tartamudo, una mueca ante un espejo, un oficial que te miraba en la calle, cualquier vagatela, cualquier broma minúscula y absurda, una estaba tan cargada de risa que cualquier chispa la hacía estallar. Esa risa suelta y traviesa siempre estaba allí, dispuesta, y hasta durante el sueño dibujaba sus alegres arabescos en la boca de la niña. Y de repente todo negro y extinguido como un pavilo apagado. 1914, uno de agosto. Por la tarde fue a la piscina, como un rayo diáfano, vio desnudo su cuerpo erguido al quitarse la camisa, un cuerpo redondeado, blanco, ardiente, sano y flexible. Luego lo refrescó de un modo maravilloso, nadando y chapoteando, jugando a carreras con las amigas sobre las planchas crujientes, todavía oye las risas y resoplidos de esa media docena de adolescentes. Luego volvieron a casa, corriendo a toda prisa, con pasos ágiles, porque, claro está, llegaban tarde, y ella había de ayudar a su madre a hacer la maleta, en dos días se iban a veranear al Valle del Camp. Subió las escaleras de tres en tres y franqueó la puerta jadeando. Pero apenas entró sucedió algo extraño, el padre y la madre dejaron de hablar y apartaron la mirada de forma evidente. El padre, al que acaba de oír hablar en voz desmesuradamente alta, se enfrasca en la lectura del periódico con un interés sospechoso, y la madre debe de haber llorado porque estruja, nerviosa, el pañuelo y se dirige con pasos apresurados a la ventana. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han peleado? No jamás lo han hecho, y no puede ser, pues el padre se vuelve de pronto hacia la madre y, nunca lo ha visto mostrar tanta ternura, le pone la mano en el hombro que se sacude. Pero la madre no devuelve la mirada, las sacudidas, sin embargo, se tornan más intensas cuando percibe ese contacto mudo. ¿Qué ha ocurrido? Ninguno de los dos se preocupa por la hija, ninguno la mira siquiera. Ahora, doce años más tarde, recuerda el miedo que pasó entonces. ¿Estarán enfadados con ella? ¿Ha hecho algo malo? Asustada, un niño siempre rebosa de temores y sentimientos de culpa, sale a cocina, la cocinera, le informa que Jeza, el vecino y asistente de un oficial, le contó, y él debe de saberlo, que el asunto empezaba en serio y que ya convertirían en gulas a los malditos serbios. Así las cosas, su hermano Otto, teniente en la reserva, y también el marido de su hermana, los dos, habrían de irse al frente y por eso se mostraban tan perturbados el padre y la madre. En efecto, a la mañana siguiente Otto se encuentra de pronto en la habitación con el uniforme gris azulado de los cazadores, con la bandolera puesta y con guarnición dorada en el sable. El sustituto de profesor de enseñanza secundaria suele llevar una levita negra mal cepillada, y la dignidad del negro resulta casi ridícula en aquel muchacho pálido, delgado y espigado de pelo pajizo cortado casi al rape, al que un vello blando, de color clara de huevo, le cubre las mejillas. Ahora, sin embargo, rígido en la guerrera detalle ceñido, trata de mostrar una expresión enérgica en torno a los labios y a su hermana le parece nuevo y diferente. Lo mira con el orgullo estúpido propio de una adolescente y junta las manos. ¡Caramba, sí que estás guapo! La madre, normalmente una mujer de modales suaves, le da en eso un empujón, de suerte que la hija choca con el codo contra el armario. ¿No te da vergüenza, desalmada? Pero el estallido de ira sólo sirve de consuelo para el dolor reprimido, y un amplio sollozo se derrama entonces entre los labios atacados por movimientos convulsivos. Y unos gritos agudos y tajantes emergen de las comisuras al tiempo que la desesperada se aferra con todo el peso de su cuerpo al joven, el cual gira la cabeza en un gesto violento. Tratando de adoptar una postura viril y balbuceando algo sobre la patria y el deber. El padre aparta la vista, incapaz de mirar de suerte que el joven, pálido y apretando los dientes, casi se ve obligado a soltarse por la fuerza del vehemente abrazo materno. En un gesto fugaz y apresurado, besa a su madre en las mejillas, da rápidamente la mano al padre que permanece tieso, en una postura del todo antinatural, y pasa de largo ante Cristín, lanzándole un precipitado adiós. Y el sable ya baja sonando la escalera. Por la tarde acude a despedirse el marido de la hermana, funcionario municipal y sargento mayor destinado a la impedimenta. Es más cómodo, el hombre se sabe fuera de peligro, se da pote, hace como si fuese todo una broma, consuela con chistes agradables y se marcha. Atrás quedan dos sombras, la mujer del hermano, embarazada de cuatro meses, y la hermana con su hijito. Cada noche ambas se sientan con ellos a la mesa, y siempre se tiene la sensación de que la lámpara arde más oscura. Cuando Cristín inocente dice algo alegre, todos los ojos la miran con rigor, y ella se avergüenza, qué mala que es, qué poco seria, qué infantil todavía. Sin querer, va adquiriendo la costumbre del silencio. La risa se ha extinguido en las habitaciones y el sueño se vuelve tenue entre las paredes. De noche, cuando se despierta por casualidad, oye a veces un ruido persistente y apenas perceptible desde el cuarto contiguo, algo así como un goteo fantasmagórico, es la madre que, incapaz de dormir, lleva horas rezando por el hermano, arrodillada ante la imagen iluminada de María. Y luego 1915, 17 años. Los padres han envejecido una década. El padre se encoge como si un trago de lejía lo consumiera por dentro, amarillo, maltratado e inclinado se arrastra de una habitación a la otra, y todos saben que el negocio le preocupa. Desde hace sesenta años, desde la época del abuelo, no ha habido nadie en toda la monarquía que supiera preparar los cuernos de gamuza y disecar las presas de caza con el arte con que lo hacía Bonifacius Hofflener e hijo. Preparó los trofeos de caza para los palacios de los Esterazzi, de los Schwarzenberg y hasta de los Archiduques, trabajó hasta con cuatro o cinco ayudantes, de forma limpia, honrada y diligente, desde la mañana hasta altas horas de la noche. Pero en esta época asesina en que únicamente se dispara a las personas, el gatillo permanece quieto durante semanas enteras, el puerperio de la nuera y la enfermedad del nieto, en cambio, cuestan dinero. Cada vez están más caídos los hombros de ese señor que con el tiempo se ha vuelto taciturno, y un día caen del todo, cuando llega la carta de Isonzo, por primera vez no escrita por Otto, el hijo, sino por el capitán, y ellos ya saben. Muerte heroica al frente de la compañía, eterno recuerdo, etc. La casa se vuelve más y más silenciosa, la madre ha dejado de rezar, la luz se ha apagado sobre la imagen de María, la madre olvidó poner más aceite. 1916, 18 años. Unas palabras nuevas recorren incansables la casa, demasiado caro. La madre, el padre, la hermana, la nuera huyen de sus preocupaciones y se refugian en la pequeña miseria de los papelitos que usan para calcular los gastos de la pobre vida cotidiana desde la mañana a la noche. Demasiado cara es la carne, demasiado cara la mantequilla, demasiado caros un par de zapatos, Cristín apenas se atreve a respirar por miedo a que salga demasiado caro. Como si estuvieran asustadas, las cosas más necesarias de la simple vida cotidiana huyen y se esconden en cuevas de marmotas y tejoneras, y hay que perseguir a estas extorsionadoras, pues quiere el pan que lo mendiguen, el puñado de verduras, que lo arrapen en la tienda de comestibles, los huevos que los busquen en el campo, el carbón, que lo traigan desde la estación en una carretilla. Es una caza diaria y competitiva practicada por miles de mujeres hambrientas y ateridas, y el botín es cada día más escaso. A todo esto, el padre tiene problemas estomacales y necesita una alimentación ligera y especial. Desde que tuvo que retirar el letrero de Bonifacius Hofflener de la tienda y vender el local ya no habla con nadie y se limita a apretarse el vientre con las manos y a gemir cuando se cree solo. De hecho, habría que llamar al médico, pero, demasiado caro, dice el padre y prefiere retorcerse secretamente de dolor. Y mil novecientos diecisiete, diecinueve años, enterraron al padre dos días después de Nochevieja, el dinero de la cuenta de ahorro alcanzó justo para mandar teñir la ropa de negro. La vida resulta cada vez más cara, ya han alquilado dos habitaciones a una pareja de refugiados de Brody, Galicia, pero no alcanza, no alcanza así se maten trabajando desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Al final, el tío consejero áulico en un ministerio, les consigue empleo en el hospital de Korneuburg, para la madre un puesto de conserje y para Christine, uno de oficinista. Si no estuviera tan lejos. Hay que viajar al amanecer en un vagón helado carente de calefacción y volver a la noche. Luego ordenar, fregar, remendar, zurcir y coser, hasta que, sin pensar ni desear nada, una cae como un saco derribado en un sueño poco benigno del que querría no despertar nunca. Y mil novecientos dieciocho, veinte años. Sigue la guerra, aún no ha habido un día libre y carente de preocupaciones, aún no ha habido tiempo para lanzar una mirada al espejo o dar un paseo por la calle. La madre empieza a quejarse de que se le hinchan las piernas en el sótano húmedo del hospital, pero Christine apenas tiene ya la fuerza necesaria para sentir compasión. Desde hace demasiado tiempo comparte el techo con toda suerte de achaques y defectos, algo se ha insensibilizado en ella desde que debe registrar en la máquina de escribir entre setenta y ochenta casos diarios de mutilaciones terribles. A veces acude a verla a la oficina, apoyándose en la muleta pues la pierna izquierda la tiene destrozada, un pequeño teniente oriundo del banato, de pelo rubio dorado como el trigo de su suelo natal y, no obstante, con el rostro infantil y todavía indeterminado arrugado por el terror. Nostálgico el pobre niño rubio y perdido cuenta, en un alemán suavo antiguo, historias de su pueblo, de su perro, de sus caballos. Una noche se besan en un banco del jardín, más por compasión que por amor, y él anuncia luego su intención de casarse con ella tan pronto acabe la guerra. Christine sonríe agotada, sin tomar en consideración sus palabras, ni siquiera osa pensar que la guerra pueda terminar. Y 1919, veintiún años. La guerra ha terminado en efecto, pero no la miseria. Sólo se ha agazapado bajo el fuego graneado de los decretos, sólo se ha escondido con astucia bajo las casamatas de papel de los billetes de banco y los empréstitos de guerra recién salidos de imprenta. Ahora emerge hambriento e insolente, con los ojos vacuos y la boca grande, y devora los últimos restos de las cloacas de la guerra. Del cielo cae la nieve de todo un invierno de cifras y ceros, cientos de miles, millones, pero cada copo, cada billete de mil se deshace en la mano ansiosa. El dinero se derrite mientras duermen, se deshoja mientras uno va a cambiar los desastrados zapatos de tacones de madera y corre por segunda vez al tenderete, pues uno siempre está de camino y siempre llega tarde. La vida se convierte en matemáticas, en sumar y multiplicar, en un círculo vertiginoso de cifras y números, y el torbellino absorbe hasta las últimas posesiones en su nada negra e insaciable, arranca el broche de oro del pecho de la madre, la alianza del dedo, el mantel de damasco de la mesa. Pero por mucho que se le eche el agujero negro e infernal no se puede tapar, no sirve tejer un jersey de lana hasta altas horas de la noche ni alquilar todas las habitaciones ni dormir dos personas en la cocina. El sueño, sin embargo, es todo cuanto uno puede permitirse, lo único que no cuesta nada, cuando llega la noche a arrojar el cuerpo agotado, escuálido, pálido y todavía virginal sobre el colchón para no saber nada, durante seis o siete horas, de este tiempo apocalíptico. Y luego 1920-1921. Veintidós, veintitrés años, la flor de la juventud como dicen. Pero nadie se lo dice a ella, y ella no lo sabe. De la mañana a la noche sólo una idea, cómo arreglárselas con este dinero cada vez más escaso. La situación ha mejorado mínimamente. El tío, consejero áulico, ha vuelto a ayudar, ha ido personalmente a la dirección, a ver a un amigo de las partidas de Taroc, para mendigar un puesto de ayudante de correos, en Klein-Reyfling, claro, un miserable pueblucho de viñadores. Pero una posibilidad de colocación fija, una tabla de seguridad. El sueldo, escaso, alcanza para una persona, pero como el cuñado no tiene espacio en la casa, ella debe acoger a la madre y estirar cada número uno para convertirlo en un dos, los días siguen empezando con el ahorro y acabando con cálculos. Cada cerilla está contada, cada grano de café, cada grumo de harina en la masa. Sea como fuere, se respira, se vive. Y 1922, 1923, 1924, 24, 25, 26 años. ¿Es joven todavía? Es ya vieja. Algunas arrugas se dibujan suavemente en las sienes, las piernas se cansan a veces, y la cabeza duele de manera extraña en primavera. No obstante, las cosas avanzan y mejoran. El dinero yace sólido y redondo en la mano, ella tiene un puesto fijo, ostenta el título de ayudante de correos, y hasta el cuñado envía a principios de mes dos o tres billetes de banco para la madre. Sería el momento de intentar discretamente el regreso a la juventud, la madre insiste en que salga, que se divierta. Por último consigue que la hija se apunte a las clases de baile organizadas en el pueblo vecino. El aprendizaje rítmico de las danzas no resultará fácil por cuanto la fatiga ya se ha asentado profundamente en la sangre, y a veces tiene la sensación de que se le congelaron las articulaciones y ni siquiera la música logra descongelárselas. Practica laboriosamente los pasos indicados, pero la cosa no la seduce, no la fascina, y por primera vez intuye, demasiado tarde, la juventud ha sido destrozada, desgarrada por la guerra. Un resorte debe de haberse roto en su interior, y los hombres lo perciben de alguna manera, pues ninguno la corteja de verdad, a pesar del aspecto aristocrático de su perfil delicado y rubio al lado de los semblantes rudos de las aldeanas, redondos y colorados como manzanas. Sin embargo, estas chicas de la posguerra, de diecisiete, dieciocho años de edad, no esperan en silencio y con paciencia que alguien las desee y las elija. Exigen la diversión como un derecho y la exigen de modo vehemente, como si no quisiesen vivir sólo su propia juventud, sino también la de los cientos de miles de muertos y enterrados. A sus veintiséis años, Christine contempla con cierta sensación de terror cuán seguras y deseosas se comportan esas muchachas, que ojos sapientes y atrevidos, que cinturas provocativas, como ríen inequívocamente bajo las caricias más osadas de los chicos y como, camino de casa, se desvían una tras otra al bosque, sin avergonzarse, cada una con un hombre. Ella siente asco. En medio de esa generación ávida y grosera de la posguerra, se nota viejísima y cansada, inútil y atropellada, sin ganas ni capacidad para competir. En general, se acabaron las luchas, se acabaron los esfuerzos. Sólo cabe respirar tranquilamente, soñar despierta y en silencio, realizar el trabajo encomendado, regar las flores de la ventana, no querer nada ni desear nada. No provocar nada, nada nuevo o nada excitante, a los veintiséis años, Christine, despojada de su década de juventud por la guerra, ya no tiene ni la fuerza ni el ánimo necesarios para alegrarse. Sin querer, Christine suspira y emerge así de sus pensamientos. El mero hecho de pensar en todo el espanto de su juventud la fatiga. Vaya tontería lo que ha urdido su madre. ¿Por qué irse ahora, para ver, además, a una tía a la que no conoce y estar entre gente con la que no se entiende? Pero bueno, ¿qué puede hacer ella? Mamá lo quiere así y la idea la alegra, de modo que no debe oponerse, además, ¿para qué oponerse? Una está tan cansada, tan agotada. Resignada, parsimoniosa, la ayudante de correos saca un folio del cajón superior del escritorio, lo dobla con cuidado por la mitad, pone una pauta debajo y escribe con letra pulcra y clara, de hermosos gruesos y perfiles, a la dirección de correos en Viena, solicitando poder tomarse enseguida, por causa familiar, las vacaciones que le corresponden por ley y ser relevada por una sustituta a partir de la semana próxima. Luego pide a la hermana que le consiga en Viena el visado para Suiza, que le preste una maletita y que venga a verla para discutir asuntos relativos a su madre. Y en los días siguientes prepara todo para el viaje, con precisión y cuidado, sin prisa, sin alegrarse ni esperar nada, sin interés, como si no formara parte de su vida, sino de lo único que la guía, el servicio y el deber. Los preparativos duran toda la semana. Las noches transcurren dedicando todo el esmero a coser, remendar, limpiar y reformar viejas pertenencias y, en vez de comprar algo con los dólares recibidos, mejor será ahorrarlos, considera la pequeña burguesa pusilánime, la hermana le ha prestado algo de su propio vestuario, un abrigo de viaje de color amarillo chillón, una blusa verde, un broche de mosaico comprado por la madre en Venecia durante el viaje de novios, así como una maletita de mimbre. Será suficiente, opina, pues las montañas no son lugar para vestirse de gala, y si a Christine le falta algo, lo mejor será comprarlo in situ. Por fin llega el día de la partida. El maestro de la aldea vecina, Franz Futsch Thaler, lleva la maleta personalmente a la estación, pues insiste en realizar este acto de amistad. Apenas se enteró de la noticia, este hombrecito débil de ojos azules temerosamente ocultos tras las gafas acudió a casa de las Joflener para ofrecerles ayuda, son las únicas personas con quienes cultiva la amistad en aquella aldea de viñadores. Su mujer permanece desde hace más de un año, desahuciada por los médicos, en el Hospital Estatal de Tuberculosos de Ayan, y los dos hijos están repartidos entre parientes que viven fuera y se encargan de su manutención, así las cosas, el hombre permanece casi todas las noches sólo en sus dos habitaciones desiertas y se dedica a actividades pequeñas e insignificantes, sin hacer ruido y con amor de aficionado. Colecciona plantas enervarios, caligrafía con letra redondilla los nombres de las flores, escribiéndolos bajo las hojas secas y planas, con tinta roja los latinos y con negra los alemanes. Encuaderna personalmente sus queridos libritos de color ladrillo de la editorial Reclam metiéndolos en tapas de cartón multicolores, e imita con precisión microscópica, de tal modo que el parecido es casi absoluto, las letras de imprenta en los lomos de los volúmenes, utilizando para tal fin una afiladísima pluma de dibujo. Muy tarde, cuando sabe que los vecinos están durmiendo, toca el violín, generalmente Schubert y Mendelssohn, con un estilo un tanto rígido, pero esforzándose al máximo y leyendo las notas de partituras copiadas por él mismo, o escribe de libros prestados las ideas y versos más bellos en hojas plegadas en cuarto, en un papel de granos blancos y delicadísimos que encuaderna cada vez que alcanza la página cien, para hacer un álbum nuevo con tapa de papel satinado y letrerito de colores. Cual si fuese un copista del Alcorán, le gusta la caligrafía redonda y delicada, las letras suaves que, sin embargo, remata con sombras fuertes, y todo por un placer mudo que, en silencio, pero rebosante de vida, pasa del esfuerzo interno a lo visible. Los libros son las flores del hogar para este hombre modesto, tranquilo y vegetativo que no posee un jardín ante su piso municipal, y le gusta alinearlos en los estantes para conformar avenidas multicolores, cuida cada uno con una alegría de jardinero anticuado y los coge con las manos delgadas y anémicas cual si fuesen algo frágil. Nunca ha pisado la fonda del pueblo. Odia el humo y la cerveza con el temor de los piadosos al mal. Cuando oye las voces groseras de borrachos o de personas enfrascadas en una pelea o discusión detrás de alguna ventana, pasa a toda prisa con pasos precipitados que denotan amargura. Los únicos seres humanos con los cuales tiene trato desde la enfermedad de su mujer son las Joflener. Las visita a menudo después de cenar, para charlar o cosa que les gusta, para leerles libros con voz seca, aunque rica en matices musicales cuando le embarga la emoción, preferentemente flores del campo de su compatriota Adelbert Stifter. Su alma tímida y un tanto estrecha se siente imperceptiblemente ensanchada cada vez que, al alzar la vista del libro, observa a la joven que presta atención e inclina la cabeza rubia, viendo su intenso interés se siente comprendido. La madre nota lo que crece en él y se da cuenta de que, tras cumplirse el destino inevitable de la esposa, las miradas que lanzará a su hija tendrán un sentido nuevo y más audaz. Pero la joven, acostumbrada a la paciencia, calla, ha olvidado hace tiempo pensar en ella misma. El maestro lleva la maleta colgada del hombro derecho, más bajo, indiferente a las risas de los escolares. La carga no pesa demasiado, pero debe contener la respiración durante todo el camino para seguir el ritmo de Christine que, impaciente y nerviosa, se ha adelantado, la despedida la ha conmovido por su inesperada crueldad. A pesar de la prohibición expresa del médico, la madre, tambaleándose, bajó tres veces hasta el portal para seguirla, como si un miedo inexplicable la impulsara a aferrarse a su hija y, a pesar de la premura, tres veces tuvo ella que acompañar arriba a la voluminosa anciana que lloraba a lágrima viva. Y se repitió entonces lo que tantas veces había ocurrido en las últimas semanas, en medio del llanto y de las palabras excitadas, la anciana se quedó de pronto sin aliento y hubo que acostarla. En tal estado la dejó Christine y la preocupación la estremece ahora como una culpa personal. Dios mío, si llega a ocurrirle algo, nunca la he visto tan nerviosa, y ahora ya no estaré, se lamenta. ¿Y si necesita algo por la noche? Mi hermana sólo vendrá los domingos desde Viena. La chica de la panadería me ha jurado y rejurado que se quedará con mamá al anochecer, pero no se puede confiar en ella, cuando hay un baile de por medio, deja plantada hasta a su propia madre. No, no debería haberlo hecho, no debería haberme dejado convencer. Viajar sólo sirve para gente que no tiene enfermos en casa, no para nosotros, y menos aún marcharse tan lejos porque ahora ya no podré volver en cualquier momento. ¿De qué me sirve tanto viaje? ¿Cómo voy a disfrutar si esto no me deja en paz, si tengo que pensar en ella a cada minuto, que si le falta algo, que si no hay nadie en casa, que si los de abajo no oyen el timbre o no quieren oírlo? Porque los caseros no nos quieren en la casa, si fuera por ellos, nos habrían desahuciado hace tiempo. Y también pedí a la ayudante, la de Lins, que echara un vistazo al mediodía y al anochecer, pero esa persona fría y avellanada sólo soltó un sí, uno de esos sí es que no sabe si son de verdad o no. ¿No debería telegrafiar y cancelar la visita? ¿Qué le importa a la tía si voy o no? Sólo a mamá se le ha metido en la cabeza que esa gente se interesa por nosotros. De ser así, habrían escrito hace tiempo desde Estados Unidos o habrían enviado paquetes con alimentos en la época de penuria, como hicieron miles de personas. Cuántos he despachado yo misma, pero nunca llegó uno de una tía carnal dirigido a mi madre. No, no debería haber cedido, y si de mí dependiera, cancelaría la visita ahora mismo. No sé por qué, pero me da miedo. No debería irme, no. Mientras la sigue a toda prisa, el hombrecillo tímido y rubio que la acompaña recupera cada tanto el aliento para tranquilizarla. Que no se preocupe, que él promete encargarse de su madre y atenderla cada día. Si hay alguien con derecho a permitirse por fin unas vacaciones, esa persona es ella, que no ha descansado ni un solo día durante años. El mismo sería el primero en desaconsejarle el viaje, si éste fuera contrario a sus deberes, pero que no se preocupe, que él la mantendrá informada día a día. Jadeando, hablando a toda prisa y sin orden ni concierto, dice lo primero que se le ocurre para calmarla y, en efecto, su insistencia la alivia. Christine no presta mucha atención a las palabras del maestro, pero percibe la presencia de alguien en quien confiar. Una vez en la estación, ya se anuncia la llegada del tren, el modesto acompañante carraspea, ceremonioso y cohibido. Christine nota desde hace un buen rato que el hombre se apoya hora en la pierna izquierda, hora en la derecha, y quiere decir algo, pero no se atreve. Por último, aprovecha una pausa y saca tímidamente algo blanco y plegado del bolsillo superior de la chaqueta. Pide perdón. No es desde luego un regalo, dice, sino sólo un detallito que tal vez le resulte de utilidad. Sorprendida, Christine despliega el papel de tina alargado. Es un mapa estrecho que muestra su viaje desde Linsa-Pontresina y se despliega como un acordeón. Todos los ríos, montañas y ciudades que aparecen a lo largo de la vía férrea están registrados en dimensiones microscópicas con tinta china, las montañas están plumeadas con rayas más espaciadas o más apretadas según su altura, indicada por unos números diminutos, los cursos de los ríos están pintados con lápiz de color azul y las ciudades, con lápiz rojo. Al tiempo que las distancias quedan reflejadas en una tabla que hay abajo a la derecha, tal como ocurre en los grandes mapas escolares del Instituto Geográfico, pero en este caso copiadas con cariñoso esfuerzo y lúdica paciencia por un maestrillo. Christine, pasmada, se ruboriza. Su alegría anima al tímido. El hombre saca entonces otro mapita, en este caso rectangular y guarnecido con un ribete dorado, es el mapa de Engadina, copiado del gran mapa del Estado Mayor Suizo, todo el territorio calcado con sumo arte hasta en los más ínfimos detalles. En el centro se halla un edificio resaltado de forma particularmente solemne mediante un minúsculo círculo trazado con tinta roja. El hotel donde ella se alojará, explica el maestro que lo sacó de un viejo badiker, y añade, de este modo podrá orientarse en todas sus excursiones sin miedo de perderse. Realmente conmovida, Christine le da las gracias. El entrañable hombrecillo debe de haber dedicado días a su esfuerzo por conseguir los modelos en alguna biblioteca de Linz o de Viena y noches enteras a dibujar y colorear esos mapas con cariñosa paciencia, con un lápiz al que debió de sacarle punta cientos de veces y con una pluma de dibujo comprada expresamente para la ocasión. Todo con el único fin de dar desde su pobreza una alegría al mismo tiempo útil y proporcionada a su amiga. El maestro ha previsto y acompañado desde dentro, kilómetro a kilómetro, el viaje ni siquiera empezado de Christine, su camino y su destino debe de haber estado presente día y noche en los pensamientos del hombre. En el instante en que ella, conmovida, da la mano al hombrecillo asustado por su propio atrevimiento, ve por primera vez como quien dice sus ojos escondidos detrás de las gafas. Son de un azul suave e infantil y bondadoso que, mientras ella lo mira, se vuelve más oscuro y enigmático por la profundidad del sentimiento. Y Christine siente de pronto en su presencia un calor desconocido hasta entonces, una sensación de afecto y de confianza que jamás había sentido por un hombre. En ese momento, un sentimiento del todo confuso se convierte de golpe y porrazo en una decisión, agradecida, le estrecha la mano más tiempo y de manera más cordial que nunca. Él también percibe el cambio de actitud, se le inflaman las sienes, se cohibe, respira hondo y lucha por la palabra adecuada. Pero en eso se acerca la locomotora, bufando cual animal maligno, y aparta el aire hacia ambos lados, de suerte que a Christine casi se le vuelan los papeles de la mano. Sólo queda un minuto. Se sube al tren a toda prisa y desde la ventanilla ve únicamente un pañuelo blanco que ondea y que pronto se diluye convertido en humo y distancia. Entonces se queda sola, sola por primera vez en muchos años. Aplastada en el rincón de madera del vagón, la agotada atraviesa un atardecer sombrío y nuboso, con un paisaje gris tras los cristales cubiertos de lluvia. Al principio pasan deslizándose algunas poblaciones pequeñas y borrosas en la penumbra, como animales que huyen asustados, pero luego todo se introduce, ciego y vacuo, en la niebla. No hay nadie más en su compartimiento de tercera clase, de modo que puede estirarse en el banco de madera y sentir de veras toda la profundidad de su cansancio. Intenta reflexionar, pero el monótono avance de las ruedas impide hilar pensamientos conexos, y cada vez se estrecha más sobre su frente dolorida la cofia narcótica del sueño, de ese sueño ferroviario pesado y aturdidor en que uno permanece como atado e insensible dentro de un saco de carbón negro sacudido por ruidosos metales. Las ruedas avanzan a toda pastilla bajo el cuerpo trasladado sin percibir nada, metiendo bulla como siervos perseguidos, mientras el tiempo fluye sin medida, mudo e inasible, sobre la cabeza de Cristín echada hacia atrás. Hasta tal punto desciende su fatiga por esa marea negra que se despierta sobresaltada cuando por la mañana la puerta se abre de pronto con estruendo y un hombre de hombros anchos y bigotes se planta ante ella con gesto severo. Necesita unos instantes para recuperar los sentidos adormecidos y comprender que el hombre no quiere nada malo, que no pretende ni detenerla ni secuestrarla, sino sólo echar un vistazo a su pasaporte que ella saca del bolso con dedos ateridos. Durante unos segundos el funcionario compara con mirada escrutadora la fotografía pegada en el documento con el semblante inquieto de Cristín. Ella tiembla intensamente, desde la guerra, los nervios todavía se sacuden por un miedo absurdo y, sin embargo, indestructible, grabado allí con hierro candente a incumplir alguno de los cientos de miles de preceptos legales, pues cada persona ha infringido alguna ley y se ha hecho culpable. Sin embargo, el gendarme le devuelve el pasaporte con expresión amable, tocando con gesto indolente la visera de la gorra, y cierra la puerta con más cuidado que cuando la abrió. De hecho, Cristín podría estirarse de nuevo, pero el susto gélido le ha robado el sueño de los párpados. Se acerca a la ventana por curiosidad, para ver el exterior. Enseguida se sobresaltan sus sentidos. Porque detrás de los cristales helados, donde el horizonte de la llanura se perdía hace poco, el sueño ignora el tiempo, como una onda fangosa en la niebla gris, se alzan ahora, Cristín no comprende ni cómo ni por qué montañas con ímpetu pétreo del suelo, estructuras gigantescas, grandiosas, nunca vistas, y unos ojos aterrados contemplan por vez primera, en un vértigo de asombro, la majestad inconcebible de los Alpes. En ese preciso instante, un primer rayo de sol penetra por el ventanuco del paso situado en el este y se deshace tintineando en millones de reflejos al chocar con los hielos de las cumbres más altas, y la pureza de esa luz sin filtrar es de un blanco tan intenso que deslumbra. Cristín debe cerrar los párpados por un instante. Pero precisamente el dolor la espabila. Un impulso y le dan ganas de acercarse al portento, baja la ventanilla, el asombro le abre los labios, y enseguida penetra en los pulmones un aire nuevo, helado, afilado como vidrio y salpimentado con el hálito acre de la nieve, nunca respiró así, con tal profundidad y pureza. Regocijada, estira sin querer los brazos para absorber ese primer trago irreflexivo y ardiente y percibe en el acto, al ensanchar la caja torácica, un calor agradable que proveniente de esa helada sorbida, maravilloso, maravilloso, recorre las venas sangre arriba. Sólo entonces, con el cuerpo quemado por el frescor, consigue mirar cómo es debido, a derecha y a izquierda, una cosa tras otra, la mirada, cuyo hielo se ha roto, tantea todas y cada una de las laderas graníticas hasta llegar arriba, al ribete más alto y helado, descubriendo en cada sitio una maravilla. Aquí una cascada que dando una voltereta blanca se arroja cabeza abajo al valle, allá unas casas delicadas, cargadas de piedras, empotradas como nidos de pájaros en las grietas, acullá un águila soberbia que traza círculos sobre la más alta de las cumbres. Y por encima de todo, ese azul puro, divino, embriagador, inconcebible en toda su fuerza jugosa y regocijante. La joven escapada de su mundo estrecho contempla una y otra vez ese espectáculo increíble, esas torres de sillería surgidas de la noche a la mañana de sus sueños. Esos gigantescos castillos graníticos de Dios deben de estar allí desde hace milenios, durante millones y millones de años esperarán allí, probablemente, cada uno inamovible en su sitio, y sin el azar de este viaje ella habría podido morir, descomponerse y convertirse en polvo sin haber tenido ni una mínima idea de su prodigiosa presencia. Ha vivido apartada de todo ello, nunca lo ha visto y apenas ha deseado verlo, adormitado absurdamente en un espacio diminuto, apenas más ancho que la mano abierta, apenas más largo que el sitio para estirar las piernas, y a una noche de distancia, a un día de distancia empiezan la infinitud y la diversidad. De golpe, una vaga idea de todo lo desaprovechado penetra por primera vez en ese sentido hasta entonces indiferente y carente de deseo, por primera vez vive este ser humano, al entrar en contacto con lo superior, la energía del viaje. Esa fuerza capaz de arar almas que con un único corte nos arranca del cuerpo la corteza dura de lo habitual y devuelve el núcleo desnudo y fructífero al elemento fluido de la metamorfosis. Desde el estallido de aquel primer instante, un ser humano totalmente extasiado aprieta con pasión y curiosidad la mejilla contra el marco de la ventana y pasa todo el tiempo emocionado ante el paisaje. Ningún pensamiento tantea ya el camino hacia atrás. Olvidados están la madre, la oficina, el pueblo, olvidado aquel mapa dibujado con ternura que se halla en el bolsito de mano y que podría nombrarle cada cumbre y cada uno de los arroyos alpinos que se precipitan a toda prisa al valle, olvidado el yo de ayer. Ahora es cuestión de llenar hasta la última gota, de asumir el cambio constante de esta maravilla, absorber cada una de estas imágenes que avanzan panorámicamente y al mismo tiempo beber una y otra vez, con los labios entreabiertos, el aire helado, picante y aromático como el enebro, el aire alpino que colorea de mayor intensidad y decisión el latido del corazón. Christine no abandona su sitio junto a la ventana ni un solo segundo de las cuatro horas que dura el trayecto, y tal es la concentración con que mira al exterior que olvida el tiempo y se sobresalta con un golpe rudo en el corazón cuando la máquina se detiene y el revisor anuncia en un dialecto extraño, pero de manera perfectamente identificable, la localidad que es el destino de su viaje. ¡Dios mío! Se da un impulso para recobrar los sentidos entregados al goce. Ya ha llegado y no se ha preparado mentalmente, no ha pensado ni cómo saludar a la tía ni lo que debe decir. Recoge a toda prisa la maleta y el paraguas, no conviene olvidar nada, y sigue a quienes se apean del tren. En ese preciso instante, la militarmente disciplinada doble fila de los mozos, todos ellos tocados con gorras coloridas y ansiosos de cazar alguna presa, se dispersa para apoderarse de los recién llegados, y la estación vibra por los gritos que anuncian los hoteles y por los saludos expresados a voz en cuello. Sólo a ella no se le acerca nadie. Cada vez más inquieta, sintiendo el latido del corazón en lo alto de la garganta, mira y busca tímidamente a su alrededor. ¡Pero nadie! ¡Nada! A todos los esperan, todos saben el camino a seguir, menos ella, sólo ella no es esperada ni sabe a dónde ir. Los viajeros se arraciman en torno a los automóviles de los hoteles, que esperan en fila lustrosa y multicolor como una batería lista para disparar, al tiempo que el andén se despuebla. Para ella no hay nadie, la han olvidado. La tía no ha venido, a lo mejor se marchó o está enferma, y cancelaron su visita, pero el telegrama no llegó a tiempo. Dios mío, ojalá alcance el dinero para el viaje de regreso. Antes, sin embargo, saca fuerzas de flaqueza, osa acercarse a un portero cuya gorra lleva escrita las palabras «Palace Hotel», con letras doradas y pregunta con voz apenas audible si una tal familia Bambo Olen se aloja en su hotel. —Claro, claro —responde con tono gutural el suizo, hombre ancho y de frente colorada—. —Que sí, que por supuesto. Tiene el encargo de venir a buscar a una señorita en la estación —añade—. Que ella se suba tranquilamente al automóvil y le dé el recibo para recoger el equipaje en la consigna. Cristín se ruboriza. Sólo entonces se da cuenta, herida, de lo pobre y reveladora que resulta la maletita de mimbre propia de un pordiosero que se bambolea en su mano, mientras junto a todos los otros coches se amontonan, magníficas, cual recién sacadas del escaparate, las flamantes, pulidas y metálicas torres acorazadas de los baúles armario, colocadas entre dados y cubos abigarrados hechos de valiosas pieles, de piel de Rusia, de cocodrilo, de serpiente y de la lisa cabritilla. Enseguida percibe que la distancia entre aquellos y ella ha quedado patente. No sabe dónde meterse. —¡Una mentira, rápido! El resto del equipaje vendrá más tarde. —Pues bien, entonces ya pueden marcharse, declara, sin pizca de asombro ni de desprecio, pero, gracias a Dios, el majestuoso hombre delibrea, y abre la portezuela del coche. Aunque la vergüenza afecte a un solo punto, hasta el nervio más lejano de la personalidad se estremece, el contacto más fugaz, el pensamiento más casual renuevan y multiplican el tormento sufrido por el avergonzado. A partir de ese primer golpe, Christine perdió su candidez. Con pasos inseguros se monta en la limusina del hotel y da sin querer un respingo no bien se percata de que no se encuentra sola. Pero no hay vuelta atrás. Para poder ocupar uno de los asientos de atrás, con gesto acobardado, subiendo los hombros como aterida y bajando los párpados, debe atravesar una fragancia nebulosa, producto de perfumes dulces y del olor acre de la piel de Rusia, y pasar por delante de rodillas extrañas que se retiran de mala gana. Cohibida, farfulla un saludo presuroso cada vez que pasa por delante de una rodilla como si quisiera disculpar así su presencia. Pero nadie responde. O bien el examen de las dieciséis miradas ha concluido con un dictamen desfavorable, o bien los ocupantes del coche, aristócratas rumanos que hablan un francés rudo y vehemente, enfrascados como están en vociferante alegría, ni siquiera se enteran de la tenue sombra de pobreza que se instala, cohibida y silenciosa, en el último rincón. Con la maleta en diagonal sobre las rodillas, pues carece del valor necesario para ponerla en un asiento libre, se sienta inclinándose lo más que puede hacia adelante, por miedo a ser observada por esas personas, todas burlonas a buen seguro, y ni una sola vez en todo el trayecto se atreve a alzar la vista con libertad, se limita a mirar el suelo. Las cosas que están por debajo del nivel del asiento. Sin embargo, el lujoso calzado de las mujeres le basta para pensar en el suyo, tan tosco. Al hacer tan dolorosa comparación, ve las piernas femeninas firmes y arrogantes, cruzadas con atrevimiento bajo los abrigos estivales de piel de armiño, y las medias deportivas de los señores, adornadas con audaces dibujos, estos bajos fondos de la riqueza bastan para sacarle los colores a la cara, como competir con tanta elegancia jamás imaginada. Cada tímida mirada renueva el tormento. En diagonal frente a ella, una chica de unos diecisiete años sostiene en el regazo un perrito faldero chino de pelo fino que, perezoso, se estira con un sonoro bostezo, su sudadero lleva un ribete de piel y un monograma bordado, y la minúscula mano infantil que le acaricia el pelo ya luce un diamante y tiene las uñas tratadas por el manicuro y pintadas de color de rosa. Hasta los palos de golf apoyados en un rincón presentan elegantes abrigos de piel lisa, nueva y de color crema, y cada uno de los paraguas arrojados al interior del vehículo con indolencia presenta un mango diferente, extravagante y selecto, en un gesto inconsciente, la mano de Cristín tapa con rapidez el suyo, de hasta barata y opaca. Ojalá nadie quiera mirarla, nadie quiera darse cuenta de lo que ella comprende ahora por vez primera. Asustada, se agazapa cada vez más en sí misma, y cada vez que una risa levanta vuelo a su lado, el miedo le recorre la espalda encorvada. Pero no osa alzar la vista ni averiguar si la risa se refiere, en efecto, a ella. De ahí la redención que siente cuando al cabo de unos minutos de tormento el automóvil se detiene rechinando sobre los menudos guijarros del antepatio del hotel. Una señal, estridente como la campana de una estación de ferrocarril, impulsa todo un ejército de mozos y pajes multicolores hasta el coche. Detrás de ellos aparece, con ademanes más formales por estar obligado a la distinción, el jefe de recepción con levita negra y raya de precisión geométrica en el pelo. Por la puerta abierta sale primero de un salto, tintineando y sacudiéndose el faldero chino. Relajadas, sin interrumpir su cháchara bulliciosa, le siguen las damas que al apear se levantan el abrigo de piel estival por encima de las piernas deportivamente musculosas, una oleada de perfume casi narcotizante vuela hacia atrás. Los buenos modales deberían ordenar ahora a los señores ceder el paso a la joven que se ha levantado tímidamente, pero sea porque han tasado su origen con exactitud, sea porque no se han dado cuenta de su presencia, el hecho es que pasan ante ella sin volver la vista y se dirigen al secretario del hotel. Indecisa, Christine se queda rezagada, con la odiada maletita de mimbre en la mano. Será mejor que los otros se adelanten un poco, piensa, que eso distrae la atención. Pero duda demasiado tiempo, porque cuando pisa titubeante el estribo del coche, sin que nadie del personal del hotel se acerque solícito, el señor de la levita ya se ha alejado servilmente con los rumanos, los botones ya se afanan detrás de ellos con el equipaje de mano, y los mozos hacen juegos malabares sobre el techo del vehículo con los pesados baúles. Nadie le presta atención. Por lo visto, piensa bañada en humillación, por lo visto o, mejor dicho, sin duda la toman por la criada o, en el mejor de los casos, por la doncella de cámara de esos señores, pues los empleados del hotel pasan junto a ella maniobrando con el equipaje y mostrándole total indiferencia y la dejan allí plantada como si fuera una de ellos. Al final no aguanta más y, sacando fuerzas de flaqueza, se abre paso por la puerta del hotel hasta llegar al portero. Pero, ¿quién se atreve a dirigirse en temporada alta al portero, al poderoso capitán del gigantesco barco de lujo que está ahí plantado detrás del mostrador y mantiene imperturbable el rumbo de su voluntad a través de una tormenta de preguntas? Una docena de clientes de anchas espaldas esperan ante él, el majestuoso, que toma apuntes con la mano derecha, lanza con una mirada o con una seña a los botones como si fuesen flechas e informa al mismo tiempo a izquierda y a derecha, mientras tiene el auricular pegado al oído. Toda una máquina humana universal cuyos cordones nerviosos se mantienen en un estado de tensión permanente. Ante su majestad deben esperar hasta quienes reivindican justificadamente sus derechos, ¿cómo no va a hacerlo entonces una tímida novata? Ese señor del tumulto le parece tan inabordable a Cristín que se retira, cohibida, a un rincón para esperar respetuosamente hasta que el torbellino se haya disuelto y dispersado. Poco a poco, sin embargo, la molesta maletita de mimbre pesa cada vez más en la mano. En vano mira a su alrededor en busca de un banco para apoyarla. Pero mientras busca cree observar, se trata a buen seguro de una imaginación o de un estado de sobreexcitación, que algunas personas sentadas en los butacones del vestíbulo la contemplan con ironía, susurran y ríen, un momento más y deberá dejar caer esa carga realmente repugnante, tal es la debilidad que siente de pronto en los dedos. Pero precisamente en ese momento crítico se le acerca con pasos vigorosos una dama sumamente elegante, de pelo rubio artificial y de rasgos juveniles también artificiales, y la examina de perfil antes de atreverse a preguntar. ¿Eres tú, Cristín? Y cuando Cristín responde espontáneamente con un sí que es más un respiro que una palabra articulada, la tía la abraza, le da un beso tenue en la mejilla y la envuelve con un olor tibio a polvos de tocador. Ella, que por fin siente algo cálido, conocido y benévolo en su terrible orfandad, se abalanza con tal ímpetu a ese abrazo destinado en un principio a ser un ligero saludo, que la tía interpreta esta búsqueda de un apoyo como una muestra de cariño familiar y siente una gran emoción. En un gesto de ternura, le acaricia los hombros, que se sacuden. Oh sí, yo también me alegro enormemente de que hayas venido. Tanto Anthony como yo, los dos nos alegramos mucho. Y luego, cogiéndola de la mano, añade, ben, seguro que querrás arreglarte un poco, que vuestros trenes austriacos deben de ser terriblemente incómodos. Así que vístete tranquilamente, pero no te demores. Que ya han tocado el gom para el lunch, y a Anthony no le gusta esperar, esa es su debilidad. We have all prepared, así, lo tenemos todo preparado, el portero enseguida te mostrará la habitación. O sea que, date prisa, nada de acicalarse, que aquí la gente se viste como quiere al mediodía. La tía hace una seña con la mano, y en un santiamén un muchachito de librea se hace cargo de la maleta y del paraguas y va corriendo a buscar la llave. El ascensor se desliza a toda velocidad y sin hacer ruido hasta dos plantas más arriba. El botón es abre una puerta en el centro del pasillo y se aparta al tiempo que se quita la gorra. Esta debe de ser, pues, la habitación de Christine. Se dispone a entrar. Pero en el mismo umbral se espanta, como si se tratara del lugar equivocado. Aun poniendo la mejor de las voluntades, la ayudante de correos de Klein-Rey Fling, sólo acostumbrada a la pobreza como entorno, no es capaz de cambiar de mentalidad con la suficiente rapidez para atreverse a creer que ese cuarto está destinado a ella, esa habitación generosamente amplia y deliciosamente clara, de paredes revestidas de multicolores papeles pintados, en la que una cascada de luz irrumpe a bombo y platillo, como si fuese a través de una esclusa de cristal, por la puerta abierta de dos alas que da al balcón. El aluvión dorado inunda sin freno la profundidad del espacio, y cada objeto queda empapado de toda esa plétora del ígneo elemento. Los costados lustrados de los muebles centellean como cristales, chispas amables juguetean con fugaces reflejos sobre el latón y el vidrio, y hasta la alfombra floreada respira, cual si fuese jugosa y auténtica, como musgo vivo. La habitación brilla como una mañana paradisíaca, y deslumbrada por el asalto de la luz que llamea por doquier, la joven debe esperar, aterrorizada, el retorno de los latidos del corazón bruscamente interrumpidos antes de cerrar, con rapidez y un poco de mala conciencia, la puerta tras de sí. Primera sorpresa, que haya algo así, que exista tanta maravilla. Y un segundo pensamiento, íntimamente ligado desde hace mucho a todo lo deseable, lo que debe de costar, cuánto dinero, cuántas carretadas de dinero. Un día en esta habitación cuesta sin duda más que lo que gana en su país en toda una semana, que dice en todo un mes. Avergonzada, pues quien osa sentirse en casa en aquel lugar, mira alrededor y pone, estremando las precauciones, un pie y luego otro sobre la costosa alfombra. Sólo entonces empieza a acercarse a cada uno de los valiosos objetos, con sumo respeto y sin embargo con curiosidad ardiente. Primero tantea la cama con cuidado, se podrá dormir realmente allí, sobre este blanco fresco y níveo como una flor. Y el edredón de pluma sedoso y floreado yace allí como un vello delicado, suave y ligero al tacto, basta apretar con el dedo, y la lámpara se enciende, y todo el rincón se ilumina con un cálido tono rosado. Un descubrimiento tras otro, el lavabo con sus grifos de latón, blanco y lustroso como una concha, los sillones mullidos y tan profundos que se requiere fuerza para incorporarse de su elástica flexibilidad, la madera preciosa de los muebles lucidos que se combina melódicamente con el verde primaveral del papel pintado, y sobre la mesa, puesto allí para saludarla, un ramo de claveles de cuatro fogosos colores dentro de un florero de tallo alto. Un toque sonoro de cromáticas voces entonado por un clarín cristalino. Entusiasmada ante la perspectiva de poder ver, usar y poseer todo eso por un día o, de hecho, durante ocho o catorce días, se acerca temerosa y enamorada a aparatos desconocidos, tantea con curiosidad, uno tras otro. Cada detalle iba errando de fascinación en fascinación hasta que de pronto se tambalea hacia atrás, como si hubiese pisado una serpiente, y casi se cae. Pues sin intuir nada de nada ha abierto el enorme armario empotrado y de la puerta interior entornada sale, cual diablo lenguirrojo de la caja de juguete, una imagen de tamaño natural en un espejo inesperado en aquel lugar. Y lo que muestra la placa de vidrio es, para terror de Christine, ella misma, cruelmente real, lo único que no concuerda con ese espacio cuyo tono es la elegancia. Siente el golpe hasta en las rodillas cuando ve de improviso su abrigo de viaje de pretencioso color amarillo chillón y el sombrero de paja deformado sobre un rostro de aspecto perturbado. Largo, intrusa. No me ensucies la casa. Vuelve a donde perteneces, parece ordenarle el espejo. En efecto, piensa consternada, ¿cómo puedo pretender vivir en una habitación así, en un mundo así? ¡Qué vergüenza para la tía! Que no me acicale, dijo. Como si yo pudiera. No, no bajaré, prefiero quedarme aquí. Prefiero volver a casa. Pero, ¿cómo ocultarme, cómo desaparecer a tiempo antes de que me vean y se escandalicen? Ha retrocedido lo máximo posible huyendo del espejo y ha ido a parar sin querer al balcón. Apretando convulsivamente la baranda, mira fijo a la profundidad. Un impulso la salvaría. En ese preciso instante se oye una vez más el tronido guerrero del gón desde abajo. ¡Por el amor de Dios! Cristín recobra el sentido, el tío y la tía la esperan en el vestíbulo, y ella sigue entretenida arriba. Aún no se ha lavado ni se ha quitado siquiera el repugnante abrigo adquirido en unas liquidaciones. Desata con movimientos febriles la maletita para sacar sus artículos de tocador. Pero cuando desenrolla el envoltorio de goma y pone todo sobre la placa de cristal liso, el tosco jabón, el cepillo de madera pequeño y áspero, los utensilios de baño a todas luces baratísimos, tiene la sensación de exponer de nuevo toda su proveniencia pequeño-burguesa a la curiosidad arrogante y burlona. ¿Qué pensará la camarera cuando arregle el cuarto? A buen seguro se burlará del menesteroso huésped cuando se reúna abajo con el personal, y una lo contará a la otra, y todos se enterarán al punto en el hotel, y Cristín tendrá que pasar a diario a su lado, a toda prisa, bajando la vista y sintiendo los cuchicheos a sus espaldas. No, la tía no podrá ayudarle, esto no puede ocultarse, esto se trasluce. En todas partes y a cada paso se le descoserá otra costura, y todo el mundo verá su miseria desnuda y en carnes vivas a través de la ropa y los zapatos. Pero ahora hay que seguir adelante, que la tía espera, y el tío, dijo ella, se impacienta con facilidad. ¿Qué ponerse? Dios mío, qué hacer. Primero quiere coger la blusa prestada de su hermana, la verde de seda artificial, pero ahora le parece terriblemente vulgar e insolente aquello que en Klein-Rey Fling era la pieza más lujosa de su vestuario. Prefiere la sencilla blusa blanca a más discreta y luego las flores del florero, si la sujeta delante de la blusa, desviarán con su cálido brillo la atención de las miradas. Luego, bajando la vista, pasa a toda prisa por delante de los clientes, baja los escalones a toda velocidad con el único fin de pasar por encima del miedo a ser observada, pálida, jadeante, con un dolor vertiginoso entre las sienes y con la sensación mareante de abalanzarse con el cuerpo plenamente consciente a una profundidad letal. Apostada en el vestíbulo, la tía la ve acercarse. ¡Qué extraño, qué le pasará a la chica! ¡Qué patosa que baja la escalera, qué torcida y cohibida que pasa junto a la gente! ¡Una niña nerviosa a buen seguro! ¡Habría que haber hecho averiguaciones antes! ¡Dios mío, con que torpezase para allí en la entrada, parece miope o tiene algún otro mal! —¿Qué pasa, niña? ¡Estás toda pálida! ¿No te sientes bien? —No, no —balbucea la joven, todavía turbada—. Hay tal cantidad de gente aún en el vestíbulo, y aquella anciana de negro con los impertinentes, como mira. Los zapatos toscos y ridículos de Cristín a buen seguro. —Ven, niña —le advierte la tía mientras la coge del brazo y no intuye en absoluto el enorme servicio que con tal gesto presta a la atemorizada. Pues Cristín recibe así, por fin, un trocito de sombra para arrimarse, algo así como un pequeño refugio… La tía la esconde con el cuerpo, con su vestido, con su prestigio, al menos hacia un lado. Gracias a su compañía, la nerviosa consigue atravesar el comedor en una postura bastante correcta y a llegarse a la mesa donde espera el grave y flemático tío Anthony, éste se levanta al tiempo que una risa jovial estira sus anchos mofletes. Contempla con amabilidad a la nueva sobrina desde sus ojos de color azul holandés, pero bordeados de un color rojizo, y le ofrece su zarpa pesada y curtida. Su alegría se debe básicamente al hecho de no deber esperar más tiempo sentado a la mesa puesta, pues como holandés que es le gusta comer y hacerlo con comodidad. Odia las perturbaciones, y ya desde ayer albergaba secretamente el temor a una frívola mundana e insoportable que le haría imposible la comida con su cháchara y sus preguntas insistentes. Pero cuando ve a la sobrina, tan tímida, pálida, modesta y encantadora, se siente a gusto. Enseguida se da cuenta de que se llevará bien con ella. La mira, pues, con simpatía y la anima con tono jovial. Lo que tienes que hacer primero es comer, después hablaremos. Le alegra esa joven delgada y pudorosa que no se atreve a alzar la vista, y que es del todo diferente a las flappers, a las que odia en su estilo rezongón. Porque a Estela de ellas siempre hay algún gramófono dispuesto a meter bulla y porque pasan por las alas contoneándose con insolencia como nunca haría una mujer de la antigua Holanda. El mismo le sirve el vino en la copa, aunque suelte un gemido al inclinarse hacia adelante, y hace una seña al camarero para que empiece a servir. Pero ¿por qué pone el camarero de puños almidonados y rostro igualmente rígido y frío esas extravagancias en el plato, esos entrantes nunca vistos, aceitunas heladas, ensaladas multicolores, pescados plateados, montañas de alcachofas, cremas indescifrables, espuma delicada de hígado de oca y lonchas de salmón de color de rosa? Son todas exquisiteces, sin duda, de sabor suave y ligero para el paladar. ¿Pero con cuál de la docena de cubiertos deben cogerse esas cosas extrañas? ¿Cómo cortarlas sin revelar de manera ineludible a ese observador pagado, y a esos vecinos experimentados que está comiendo por primera vez en un restaurante tan distinguido? ¿Cómo no cometer una torpeza grave? Para ganar tiempo, Christine despliega la servilleta con parsimonia y espía con los ojos entornados las manos de su tía con el fin de imitar cada gesto. Al mismo tiempo, sin embargo, debe responder a las amables preguntas de su tío cuyo espeso alemán holandés requiere oídos atentos, tanto más cuanto que siempre inserta fragmentos importantes en lengua inglesa. Debe recurrir a toda su valentía en este combate en dos frentes, y a todo esto su sentimiento de inferioridad cree oír un cuchicheo continuo a sus espaldas e imagina miradas burlonas o compasivas en su entorno. El miedo a revelar su pobreza e inexperiencia ante el tío, la tía y el camarero, ante todos los presentes en la sala, y el esfuerzo por charlar de manera relajada e incluso alegre a pesar de la tensión y sus temblores, convierten esa media hora en una eternidad. Se defiende con gallardía hasta la fruta, es entonces cuando la tía se percata por fin de su confusión, sin entenderla. Niña, te noto cansada. No es de extrañar, desde luego, si has pasado toda una noche viajando en uno de esos miserables vagones europeos. No, no te avergüences, échate tranquilamente en tu habitación y duerme una horita, que después saldremos. No, no nos vamos a perder nada, pues Anthony también suele descansar después de comer. La tía se levanta y la coge del brazo. Venga, sube y acuéstate. Luego estarás recuperada y podremos dar un buen paseo. Christine, agradecida, respira hondo. Poder esconderse durante una hora tras la puerta cerrada es una hora ganada. ¿Qué te parece?, pregunta la esposa, apenas han aterrizado en la habitación, a su Anthony, ya dedicado a desabotonarse la chaqueta y el chaleco para la siesta. Muy simpática, abosteza el voluminoso, una simpática carabienesa. Oye, dame la almohada. Realmente simpática y modesta. Ahora bien, I think at least, su vestimenta me parece un poco pobre, pues eso, no sé cómo decirlo, por aquí no corre nada por el estilo. Lo que quiero decir es que si la presentas como nuestra sobrina a los Kingsley y a los otros, habrá que vestirla de una manera. Pues eso, más presentable, ¿no podrías echarle una mano con tu vestuario? —Mira, ya tengo la llave en la mano. La señora Bambole en sonríe. Yo también me asusté cuando la vi entrar, tan patosa, con esa pinta en el hotel. Vamos, que fue bastante comprometedor. Y eso que no has visto el abrigo amarillo como un huevo, realmente una pieza de lujo que podría exponerse en una tienda de curiosidades indígenas. La pobre si supiera que va vestida como una palurda, pero por el amor de Dios, ¿cómo va a saberlo? Allá en Austria están todos down por aquello de la maldita guerra, ya has oído lo que contaba, que nunca salió más de tres millas fuera de Viena, que nunca ha estado entre gente. Por Ting se le nota que se siente extraña aquí y se pasea toda asustada. —Tú tranquilo, confía en mí, ya la voy a recomponer, que he traído suficientes cosas, y lo que falta, ya lo compraré en la tienda inglesa, nadie se dará cuenta, y ¿por qué no puede sentirse excepcionalmente bien por unos días, la pobrecita? Y mientras el marido fatigado dormita en el diván, ella pasa revista a los dos enormes baúles que se alzan como cariátides en el vestíbulo del apartamento, donde casi llegan hasta el techo. La señora Van Boolen no pasó los catorce días en París exclusivamente en museos, sino que dedicó también abundante tiempo a los diseñadores de moda, crujen el crepe de China, la seda y la batista entre la ropa colgada, y la señora saca una docena de blusas y trajes sastre, uno tras otro, y los devuelve a su sitio. Examina, cuenta y pondera, y todo se convierte en un complejo, pero en el fondo divertido paseo por telas y vestidos oscuros y brillantes, delicados y pesados, antes de elegir lo que prestará a la sobrina. A la postre se amontona sobre la silla una espuma resplandeciente de finos vestidos y de todo tipo de cosas menudas, tales como medias y ropa interior, toda esa carga ligera se puede levantar con una mano y llevar a la habitación de Christine. Pero cuando la tía se presenta con su sorpresa y abre la puerta con suavidad, cree en un primer instante vacía la habitación. La ventana está abierta de par en par hacia el paisaje, las sillas, desocupadas, al igual que el escritorio, ya se dispone a poner la ropa sobre una silla cuando descubre a Christine dormida en el sofá. El vino desacostumbrado, bebido a toda prisa por la cohibición y servido una y otra vez por el jovial tío, consiguió que le pesara la cabeza. Sólo quiso sentarse y pensar, reflexionar sobre lo ocurrido, pero, sin que se diera cuenta, la somnolencia le dobló suavemente la cabeza y la apoyó sobre los cojines. El desamparo de la inconsciencia siempre hace que quien duerme parezca conmovedor o ligeramente ridículo para el otro. La tía se conmueve al acercarse a Christine de puntillas. La joven atemorizada ha cruzado los brazos sobre el pecho en su sueño, como queriendo protegerse, ese simple gesto resulta enternecedor, como infantil parece la boca entreabierta y asustada, las cejas están un tanto arqueadas por alguna tensión onírica interna, tiene miedo hasta en el interior del sueño, piensa la tía con repentina lucidez. Y cuán lívidos son los labios, cuán incoloras las encías, cuán demacrado el cutis de esa cara todavía joven e inocente como el mismo sueño. A buen seguro mal alimentada, acosada por la necesidad prematura de ganar dinero, agotada y desmoralizada, y a todo esto ni siquiera ha cumplido los veintiocho años. Pobre muchacha. Algo así como un sentimiento de vergüenza se despierta de pronto en la jovial señora, al tiempo que contempla a la que sin querer se traiciona mientras duerme. Es realmente una vergüenza para nosotros, tan agotada, tan pobre, tan carente de expectativas, debería habersele ayudado hace tiempo. Una mete allá dinero en cientos de asuntos de beneficencia, organiza chéretiteas y donativos navideños, y la propia hermana, la sangre más próxima, ha sido olvidada en todos estos años a despecho de que un par de cientos de dólares habrían obrado milagros. Podrían haber escrito, claro, podrían habernos lo recordado, siempre ese orgullo del pobre, esa actitud rehacia a pedir. Es una suerte que al menos se pueda echar una mano ahora y dar una alegría a esta niña pálida y silenciosa. Conmovida, ni ella sabe por qué, contempla una y otra vez ese perfil extraño y soñador, será la propia imagen que emerge del espejo de la infancia o el repentino recuerdo de una antigua fotografía de la madre, aquella que en un marco delgado y dorado colgaba sobre su cama infantil. O una mirada retrospectiva sobre la sensación de abandono que vivió en aquella pensión de Nueva York. Sea como fuere, un sentimiento de ternura se apodera de repente de esa mujer ya próxima a la vejez. Con cariño, con suavidad, acaricia el pelo rubio y vivo de la durmiente. Christine se despierta sobresaltada. Por los cuidados que dedicaba a su madre está acostumbrada a estar lista al más ligero contacto. —¿Es tan tarde?—balbucea, consciente de su culpa. El eterno temor de los empleados a llegar tarde se introduce desde hace años en su sueño y se incorpora de un salto al primer toque del despertador. Y la primera mirada siempre pregunta al reloj, ¿llegaré tarde? El primer sentimiento del día es el miedo a haber incumplido un deber. —Pero, niña, ¿por qué te estremeces enseguida? —La tranquiliza la tía. Aquí hay tiempo en raciones dobles, una ni siquiera sabe qué hacer con él. —Quédate tranquilamente si aún te sientes cansada. Dios sabe que no pretendo molestarte, sólo te he traído unos vestidos para que te los mires, pues a lo mejor te hace ilusión ponerte uno u otro aquí arriba. He traído tantos de París que lo único que hacen es atestarme el armario, o sea que pensé, lo mejor será que uses uno u otro en mi lugar. Cristín siente que el rubor le arde hasta dentro de la blusa. Con que sí, con que se dieron cuenta enseguida, a primera vista, de que su pobreza era una vergüenza para ellos. A buen seguro que el tío y la tía sienten bochorno por culpa de ella. Sin embargo, con que ternura quiere la tía ayudar, como encubre las limosnas, como se esfuerza por no hacerle daño. —Pero ¿cómo voy a llevar yo tus vestidos, tía? —Tartamudé a ella. —Son demasiado valiosos para mí. —Tonterías, seguro que te van mejor a ti que a mí. Anthony de todos modos ya me critica por llevar ropa demasiado juvenil. —Le gustaría verme como las tías abuelas de Sandam, envueltas en sedas negras y pesadas hasta la gorguera, bien abotonadas a la manera protestante y rematadas con una cofia blanca almidonada de madre de familia. O sea que ven y dime cuál prefieres para esta noche. Con un simple gesto con soltura vuelve a asentarse en la muñeca el ligero ademán de presentación de la maniquí hace tiempo desaparecida, coge un vestido liviano como una camisa y lo frunce hábilmente sobre el que lleva puesto. De color marfil, con un bordado japonés de flores, emite un brillo primaveral en comparación con el siguiente, de seda oscura como la noche, adornado con trémulas y amaradas rojas. El tercero tiene el color verde de un estanque, con venas plateadas en los extremos, y los tres parecen tan encantadores a Cristín que ni siquiera se atreve a pensar la posibilidad de desearlos o de poseerlos. Pues, ¿cómo dejar fluir esas exquisiteces lujosas y vulnerables desde sus hombros desprotegidos sin pasar miedo a cada instante? ¿Cómo andar y moverse en ese aura de luz y color? ¿No habrá que aprender a llevar tales vestidos? No obstante, es demasiado femenina para no contemplar los deliciosos vestidos con una mirada humilde y al mismo tiempo deseante. Las ventanas de la nariz se tensan excitadas y la mano empieza a temblar de modo extraño porque los dedos ya querrían tantear la tela con ternura y les cuesta dominar la curiosidad. La tía conoce por su experiencia de maniquí sumida en el olvido aquellas miradas deseosas, aquella excitación rayana en lo sensual que afecta a toda mujer cuando atisba lujo, sonríe sin querer al ver las luces de pronto encendidas en las pupilas de la rubia silenciosa, inquietas e indecisas, van como fuegos fatuos de un vestido al otro, y la experimentada sabe que elegirá un vestido y pensará arrepentida en los otros. Le divierte sobremanera colmar a la fascinada. No hay prisa. Te dejaré los tres aquí, eliges para hoy el que mejor te vaya y mañana te pruebas el otro. También te he traído medias y ropa interior. Ahora sólo falta algo bonito y refrescante que te dé un poco de color a las pálidas mejillas. Si te parece bien, iremos ahora mismo a las tiendas y compraremos cuanto necesitas para tu estancia en Engadina. Pero, tía, respira estremecida la asustada, ¿cómo se me va a ocurrir tal cosa? No puedo hacer tantos gastos. La habitación también es demasiado costosa para mí, una habitación sencilla me habría bastado. Pero la tía se limita a sonreír y la examina con la mirada. Y luego, niña, declara en tono dictatorial, te llevaré a nuestra artista del embellecimiento para que te retoque un poco. Una coleta como la tuya sólo la llevan los indios en nuestro país. Ya verás cómo sentirás más libre la cabeza cuando la melena no te caiga en la nuca. No, nada de réplicas, que yo sé más de esto, tú déjame y no te preocupes. Y ahora prepárate, que tenemos tiempo de sobra porque Anthony está en su partida de póker de la tarde. Y a la noche te presentaremos totalmente recompuesta. Vamos, niña. En la gran tienda de ropa deportiva enseguida salen zumbando las cajas de los estantes, se elige un jersey y a cuadros parecidos a los de un tablero de ajedrez, un cinturón de gamuza que ajusta el talle, un par de sólidos zapatos de color de ciervo y con olor a nuevo, una gorra, unas medias deportivas bien ceñidas y toda suerte de fruslerías. A cambio, Christine puede quitarse en el vestidor la blusa odiada cual si fuese una corteza sucia, y la pobreza traída se guarda y queda invisible en una caja de cartón. Siente un extraño alivio al ver desaparecer esas cosas repugnantes, como si su propio miedo se escondiera para siempre en aquel paquete. En otra tienda se añaden un par de zapatos de noche, un pañuelo de seda ligero y fluente y otros objetos igualmente mágicos, Christine, inexperta en estas lides, observa maravillada esta forma de comprar, esta compra sin preguntar por el precio, sin el eterno temor al demasiado caro. Una elige y decide, no le da más vueltas, no se preocupa, y los paquetes son atados y vuelan, por obra de misteriosos mensajeros, a casa. Antes de que una se atreva a desear de verdad, el deseo ya se ha cumplido, es algo inquietante y, sin embargo, de una belleza y ligereza embriagadoras. Christine se entrega a la maravilla sin oponerse, deja a la tía hacer y deshacer a su antojo, se limita a apartar púdicamente la mirada cada vez que la tía saca billetes de su cartera y procura no prestar oído para no escuchar el precio, pues aquello que gastan por ella debe de ser una cantidad inconcebible, en años no ha gastado tanto como en esta media hora. Pero al salir de la tienda, no puede contenerse y en un gesto de gratitud desbordante coge temblando el brazo de la bienhechora y le besa la mano generosa. La tía responde con una sonrisa a la conmovedora turbación. Ahora toca la pelambre. Te dejaré en la peluquería y entre tanto pasaré por casa de unos amigos para dejar mi tarjeta. En una hora estarás lista y planchada y te pasaré a buscar. Ya verás cómo te arregla la peluquera, y eso que ahora ya tienes un aspecto del todo diferente. Luego saldremos a pasear y esta noche nos divertiremos de lo lindo. Sintiendo fuertes latidos en el corazón, se deja conducir de buena gana, convencida de las buenas intenciones de la tía, a una sala centelleante de espejos y azulejos donde huele a cálido y a dulce, a jabón tibio y florido y a esencias, y donde un utensilio eléctrico lo zumba como una tormenta alpina. La peluquera, a una francesa ágil y de nariz respingona, recibe toda clase de instrucciones que Cristín apenas entienden y intenta comprender. Siente el placer novedoso de dejarse llevar, de dejarse sorprender sin que intervenga su voluntad. La sientan en un cómodo sillón de operaciones, y la tía desaparece. Ella se reclina suavemente, cierra los ojos en un estado de agradable narcosis propio del goce, siente el traqueteo de una máquina. Un frescor acerado en la nuca y la ligera e incomprensible cháchara de la animada mujer, respira las nubes aromáticas cargadas y acariciantes y deja que dedos hábiles y extraños le rocíen la piel y el pelo con dulces esencias. Lo esencial es no abrir los ojos, piensa. Quizá todo esto no sea cierto. Nada de preguntas. Se trata sólo de disfrutar esta sensación dominical de ser una misma quien descansa, de ser atendida en vez de atender a otros. Dejar caer las manos relajadamente en el regazo, dejar que te mimen, dejarte llevar y disfrutar a fondo, esta extraña inconsciencia de reclinarse pasivamente y someterse a los cuidados de otro, esa sensación singular y sensual olvidada hace años, hace décadas. Christine cierra los ojos mientras la envuelve una aromática tibieza y recuerda la última vez, está tumbada en la cama de su infancia tras varios días de fiebre y la madre le trae leche de almendras blanca y dulce. Mientras el padre y el hermano permanecen sentados junto a la cama, todos se preocupan y se ocupan de ella, todos son buenos y tiernos. El canario canta una divertida melodía, la cama le da calor y suavidad, no hay que ir a la escuela, todo se acerca con ternura, los juguetes yacen sobre la manta y, sin embargo, ella siente tal agradable pereza que no tiene ganas de jugar. Es mejor cerrar los ojos y sentir hasta el fondo de los poros el no hacer nada, el dejarse llevar. Han pasado décadas sin recordar aquel placer infantil y relajado, y de pronto vuelve a estar ahí, la piel lo recuerda, recuerda aquel sopor rociado de calidez. La ágil señorita pregunta de nuevo. ¿Lo desea más corto? Pero ella se limita a responder, como usted quiera, y aparta deliberadamente la vista del espejo que le han acercado. No lo esencial es no perturbar la irresponsabilidad divina del dejarse hacer, del estar dispensado de toda acción y voluntad, aunque también resulta tentador dar órdenes por primera vez en la vida, combinar con tono autoritario, exigir esto o aquello. Un perfume se derrama sobre su cabello, proveniente de un frasquito de cristal biselado, una navaja la cosquillea con ternura y delicadeza, y de pronto nota una extraña levedad en la cabeza y un frescor nuevo y abierto en la piel de la nuca. De hecho, siente cierta curiosidad y ganas de mirarse en el espejo, pero se contiene, pues los ojos cerrados prolongan de manera placentera esa sensación onírica y narcotizante. Entretanto, una segunda señorita se ha sentado a su lado con la discreción de un duende y le hace la manicura mientras la otra se dedica a la permanente consumo-arte. También lo acepta, cediendo casi sin sorprenderse, y no se opone cuando la dinámica artista, tras un «está un poco pálida», señorita, a modo de introducción, le pinta los labios de rojo. Le marca los arcos de las cejas y le sube el color de las mejillas con toda clase de lápices. Ella percibe y al mismo tiempo no percibe todo esto, en esa placentera inconsciencia de la desconexión, porque, aturdida por el aire dulce, saturado, húmedo y cargado, apenas sabe si todo esto le ocurre a ella o a un yo muy distinto y totalmente nuevo. Experimenta esto tan extraño como un sueño, como algo confuso y no del todo cierto, y con un ligero miedo a precipitarse de pronto de lo soñado. Por fin aparece la tía. «Excelente», declara al artista con tono de experta. A petición suya, todavía se empaquetan algunas cajas, lápices y frascos. Luego se decide a dar un pequeño paseo. Al levantarse, Christine no osa mirarse en el espejo. Sólo siente extrañamente liviana la cabeza en la zona de la nuca, y al andar, cuando a veces se echa un vistazo a hurtadillas a la falda tensa, a las medias de dibujos alegres y multicolores y a los zapatos lisos y elegantes. Tiene la sensación de llevar el paso con mayor seguridad. Arrimada cariñosamente a la tía, se deja explicar todo y todo le parece maravilloso, el paisaje con su verde sonoro y el círculo de cimas ordenadas de forma panorámica, los hoteles, esas fortalezas del lujo. Altas y desafiantes en las laderas de las montañas, las tiendas caras con sus escaparates de una elegancia provocadora, las pieles, joyas, relojes y antigüedades, todo extraño y singular al lado de la majestad inmensa y solitaria de los glaciares. Magníficos también los caballos con sus hermosos arneses, los perros, las personas vestidas con prendas tan multicolores como las flores alpinas. Todo un ambiente de despreocupación soleada, un mundo sin trabajo, un mundo sin pobreza que ella jamás habría intuido. La tía le da los nombres de las montañas, los nombres de los hoteles, los nombres de algunos de los huéspedes célebres que por allí pasan, ella escucha con profundo respeto, y con igual respeto alza la vista para ver todo eso. Y el hecho de poder estar allí se convierte cada vez más en un milagro. Mientras escucha se asombra de poder andar allí, de que le esté permitido, y cada vez duda más de si es ella quien lo está viviendo. La tía mira por fin el reloj. Tenemos que volver a casa. Es hora de cambiarse. Sólo nos queda una hora para la cena. Y lo único capaz de enfadar a Anthony es la impuntualidad. Cuando abre la puerta al regresar, encuentra una habitación sumida en los tonos suaves del crepúsculo, pues una tarde que cae temprano vuelve mudas e inciertas las cosas. Sólo el rectángulo de cielo nítidamente marcado por la ventana abierta del balcón guarda aún un azul denso, saturado y deslumbrante. Pero en el interior los colores empiezan a desintegrarse suavemente en los bordes y a mezclarse con las sombras aterciopeladas. Christine sale al balcón, se enfrenta al paisaje inmenso y observa con detenimiento el juego cromático que se despliega con rapidez. Primero pierden las nubes su radiante blancura para volverse rojas poco a poco, en silencio y cada vez con mayor intensidad, casi como si el ocaso precipitado de la gran estrella despertara en ellas, en las arrogantes e indiferentes, un sentimiento propio. Luego, de pronto, emergen de las laderas de las montañas sombras que durante el día han permanecido agazapadas, tenues y aisladas, detrás de los árboles, pero ahora se concentran, se tornan densas y audaces. Inundan todo desde el valle hasta las cumbres como un agua negra, y el alma estremecida ya teme que la oscuridad anegue las cimas y todo el inmenso círculo se vacíe de pronto y se quede sin luz. Y, en efecto, un ligero soplo de helada se alza ya como una ola invisible desde los valles. Pero las alturas empiezan a brillar de nuevo con una luz más fría y pálida. Y aquí, que ha aparecido la luna en el azul al que aún le falta mucho para apagarse. Como una lámpara de arco voltaico flota, alta y redonda, en la calle abierta entre dos poderosísimas cumbres, y lo que antes aún era imagen con detalles multicolores empieza a convertirse en sombras chinescas. En siluetas concentradas formadas por el blanco y el negro, con pequeñas estrellas que centellean inciertas. Aturdida, separada de sí misma y no habituada a tales espectáculos, Christine contempla el cambio dramático que supone esa transición continua de la enorme paleta desplegada. Así como le zumban los oídos a la persona que, sólo acostumbrada al sonido suave del violín y la flauta, oye por vez primera el tutti ensordecedor de una orquesta. A ella le tiemblan los sentidos ante el majestuoso juego cromático de la naturaleza que acaba de revelarse de golpe. Mira y mira, aferrada a la baranda. Nunca en su vida contempló con tal concentración un paisaje, nunca se sumió con tal plenitud en la contemplación, nunca se entregó tanto a su propia vivencia. Toda su energía vital está concentrada en dos ojos asombrados, mirando atónita, fluye transportada desde su propio yo al interior del paisaje, olvidándose de sí misma y del tiempo. Por fortuna, un vigilante de cronos espera en esa casa previsora, el gón implacable que antes de cada comida recuerda a los huéspedes su verdadero deber, el de acicalarse para el lujo. Al oír el primer redoble del bronce, Christine se estremece. La tía le ha ordenado expresamente ser puntual, o sea que rápido, a prepararse para la cena. Pero, ¿cuál de los maravillosos vestidos nuevos elegir? Aún yacen, brillando suavemente como alas de libélula, uno al lado de otro en la cama, seductor resplandece uno desde la sombra, pero ella decide elegir el de color marfil para esta noche, por ser el más modesto. Lo coge con ternura y timidez y lo contempla asombrada. No pesa más que un pañuelo o un guante en la mano. Se quita rápidamente el jersey, los pesados zapatos de piel de Rusia, las gruesas medias deportivas, se desprende de todo lo pesado y sólido, impaciente por sentir el peso nuevo de la levedad. Como es todo blando, ligero y delicado. El mero hecho de tocar la ropa interior nueva y valiosa hace que los dedos tiemblen de respeto, el mero contacto ya resulta maravilloso. Se quita rápidamente del cuerpo la ropa dura de lino, una espuma tierna y cálida, el tejido nuevo y flexible cae como una llovizna sobre la piel desnuda. Quiere encender la luz en un gesto maquinal, pero la mano suelta el interruptor en el último instante, prefiere aplazar el placer mediante la expectación. Este tejido tan deliciosamente ligero tal vez sólo se sienta tan suave, tan blando, en la oscuridad, y su magia delicada quizá desaparezca a la postre bajo la luz aguda y tajante. Luego, después de la ropa interior, después de las medias, el vestido. Se pone la seda lisa con cuidado, pues al fin y al cabo pertenece a la tía, y es una maravilla, como agua tibia y titilante se desliza desde los hombros hacia abajo y se amolda dócilmente a la desnudez, no se percibe, es como ir vestida de viento, los labios del aire sobre el cuerpo que se estremece. Pero no puede detenerse aquí, no puede entregarse al placer antes de tiempo, hay que acabar a toda prisa para poder verse por fin. Los zapatos, rápido, unos cuantos gestos con la mano, unos cuantos pasos, listo, gracias a Dios. Y ahora, el corazón late de miedo, el primer vistazo al espejo. La mano gira el interruptor, la luz irrumpe en la bombilla eléctrica. Mediante un único relámpago vuelve a aparecer, clara, deslumbrante, la habitación apagada, los papeles pintados llenos de flores, los muebles discretamente reflectantes, el mundo nuevo y distinguido. Curiosa y al mismo tiempo temerosa, Christine no se atreve a adentrarse todavía en el radio de acción del espejo y se limita a mirar de soslayo ese cristal hablante que, en un ángulo inclinado, sólo muestra la franja de paisaje de detrás del balcón y un trozo del cuarto. Aún le falta el ánimo necesario para la verdadera prueba. ¿No parecerá más ridícula que antes en aquel vestido prestado? ¿No reconocerá todo el mundo, e incluso ella misma, el engaño? Así las cosas, se acerca poco a poco desde un lado a la superficie del espejo, como si pudiese engañar y seducir mediante la modestia al juez implacable. Ya se halla a escasa distancia del vidrio severo, pero sigue bajando la vista, aún teme la última y decisiva mirada. En eso se oye por segunda vez el estruendo del gón, ya no hay tiempo que perder. Sacando de golpe fuerzas de flaqueza, respira hondo como si se dispusiera a dar un salto y alza decidida la vista hacia el duro cristal. Mira y enseguida se asusta, de manera tan intensa que la sorpresa la obliga a dar, sin querer, un paso atrás. ¿Por qué? ¿Quién es ésta? ¿Quién es la dama delgada y elegante que, con el tronco inclinado hacia atrás, la boca semiabierta, los ojos abiertos de par en par, la mira con sincera y evidente sorpresa? ¿Es ella misma? Imposible. No lo dice, no lo expresa a propósito. Pero la palabra deseada le ha movido de forma maquinal los labios. Y sí, se produce la maravilla, el reflejo también mueve los labios. El asombro le corta la respiración. Ni siquiera en sueño se atrevió a imaginarse tan joven y estupenda, tan acicalada. Del todo nuevo son esos labios encarnados y claramente perfilados, las cejas delicadamente marcadas, la nuca de pronto libre y luminosa bajo el casco dorado y arqueado del pelo, del todo nueva es la piel desnuda en el marco centelleante del vestido. Se acerca para reconocer su propio yo en ese juego de la imagen, y si bien se sabe en el espejo, no osa reconocer como verdadero y duradero ese otro yo, pues el temor que le machaca las sienes le sugiere que acercarse un paso más o realizar un movimiento brusco podría disolver aquella imagen regocijante. No, no puede ser verdad, piensa. Una no puede cambiar así de la noche a la mañana. Porque de ser cierto, entonces, se detiene y no osa pensar la palabra. Pero el reflejo adivina el pensamiento y esboza una sonrisa interior, una sonrisa apenas perceptible al principio, pero cada vez más floreciente. Los ojos se echan a reír entonces abiertamente y con orgullo desde el vidrio oscuro, y los labios encarnados y relajados parecen admitir con alegría «sí, soy bella». Es encantador verse así, descubrirse, contemplarse asombrada, descubrir y observar el propio cuerpo con una sensación de autoenamoramiento desconocida hasta entonces, notar por primera vez que el pecho liberado se tensa bellamente bajo la seda. Que las formas se dibujan con una línea fina y al mismo tiempo suave en los colores, que los hombros desnudos emergen sueltos, ligeros y florecientes del vestido. La curiosidad la impulsa a ver en movimiento el cuerpo que se presenta insospechadamente nuevo y esbelto. Gira hacia un lado con su malentitud y estudia al mismo tiempo, volviendo el perfil, el efecto de su movimiento, la mirada al espejo vuelve a encontrar una mirada hermana, orgullosa y contenta. Eso le insufla valor. Ahora tres pasos atrás, el movimiento rápido también es bello. Entonces prueba una ágil pirueta, de suerte que vuela la cortafalda, y el espejo vuelve a sonreír, fantástico. ¡Qué hábil y esbelta que eres! Le encantaría bailar, tal es el arrebato tentador que siente en las articulaciones. Retrocede a la profundidad de la habitación y desfila luego al encuentro del espejo, y éste sonríe, sonríe con la mirada de Christine. Desde todos lados prueba y examina y acaricia su propia imagen, y el autoenamoramiento no se harta de ese yo nuevo y seductor que se le acerca sonriendo una y otra vez, joven, renovado y bien vestido, desde aquella hondura cristalina. Querría abrazar a la nueva persona que es ella, se le acerca a más no poder de suerte que casi se tocan las pupilas, las vivientes y las reflejadas, y los labios cálidos se acercan a los hermanos a punto del beso. De tal modo que el hálito de la respiración diluye por un momento la proximidad. En el juego maravilloso del autodescubrimiento, prueba diversos movimientos para ver de otra manera su metamorfosis. En eso vuelve a oírse el estruendo del gom procedente de abajo. Christine se estremece. Por Dios, lo esencial es no hacer esperar a la tía, que a buen seguro ya estará enfadada. Se cubre con el abrigo, un abrigo de noche ligero, colorido y orlado con una piel deliciosa. Luego, antes de que la mano toque el interruptor para apagar la luz, una ávida mirada de despedida, una última, ultimísima mirada al cristal regocijante. Vuelve a ver el brillo de los ojos al otro lado, la dicha cálida en la boca al mismo tiempo propia y ajena. Fantástico, fantástico, le dice el espejo con una sonrisa. En alegre huida se dirige por el pasillo a la habitación de la tía, y el vestido fresco y sedoso que revolotea a su alrededor hace que el rápido movimiento sea para ella un placer. Se siente llevada por una ola, guiada por un viento bienaventurado, desde los días de la infancia no se ha sentido tan ligera, como si la llevaran en volandas, se ha iniciado la embriaguez de la metamorfosis en una persona. Te va de maravilla. Te sienta como de molde, dice la tía. Claro, cuando se es joven, no se necesita mucha magia. Sólo cuando el vestido debe esconder en vez de mostrar encuentra el sastre dificultades. Pero, bromas aparte, te sienta como de molde, qué figura que tienes. Pero ahora hay que llevar la cabeza con más levedad, pues caminas, y no lo tomes a mal que te lo diga, siempre caminas con inseguridad, siempre inclinada, te encoges y te sumes en ti misma como un gato bajo la lluvia. Aún debes aprender a andar a la americana, o sea, ligera, libre, con la frente alta y mirando adelante como un barco ante el viento. Por el amor de Dios, ojalá fuera yo de nuevo tan joven. Christine se ruboriza. O sea que no se le nota nada, que no parece ni ridícula ni aldeana. Entre tanto, la tía ha proseguido el examen y su mirada recorre toda la figura dando muestras de reconocimiento. Impecable. Sólo allí, en el cuello, tiene que haber algún adorno. Y empieza a rebuscar en el armario. Toma, ponte estas perlas. No, nena, no te asustes, nada de miedo, que no son auténticas. Las verdaderas están guardadas en la caja fuerte al otro lado del charco, pues no vamos a traerlas auténticas a Europa para disfrute de vuestros ladrones. Las perlas se deslizan frías y ajenas sobre la piel desnuda, que se estremece ligeramente. Impecable. A ti todo te queda bien. Para un hombre debería ser un placer ataviarte. Pero ahora vamos. No podemos hacer esperar más tiempo a Anthony. Pondrá unos ojos. Juntas bajan las escaleras. Descender así, con ese vestido que pone el cuerpo al descubierto, resulta extraño a Christine. Se siente tan ligera como si fuera desnuda, no anda, sino que levita, y tiene la sensación de que cada escalón se desliza hacia arriba para recibirla. En el segundo rellano tropiezan con un señor mayor vestido con un smoking, su pelo blanco y liso parece separado por un cuchillo en la coronilla. El señor saluda con suma cortesía a la tía, se detiene para dejar pasar a ambas, y en ese breve instante Christine percibe un encaro especial, una mirada masculina, admirativa, casi de veneración. Enseguida siente un calor en las mejillas. Nunca en su vida un hombre de rango, un verdadero caballero la ha saludado de forma tan distanciada y respetuosa, y al mismo tiempo con el reconocimiento del experto. Es el general Elkins, seguro que conoces el nombre de la época de la guerra, el presidente de la Sociedad Geográfica de Londres, declara la tía. Es toda una celebridad, en sus años de servicio hizo importantes descubrimientos en el Tíbet. Te lo presentaré, pues es lo mejor de lo mejor y hasta lo reciben en la corte. Christine, feliz, percibe la efervescencia de la sangre. Un hombre tan distinguido y viajado no la reconoció como una simple espectadora ni la despreció por ello, sino que se inclinó como ante una aristócrata, como ante un igual. A partir de ese momento se siente legitimada. Y otra confirmación. El tío se asombra igualmente, no bien se acercan a la mesa. ¡Vaya sorpresa! ¡Peror, cómo te has acicalado! ¡Tienes una pinta, oh perdón, un aspecto maravilloso! Christine vuelve a notar que se ruboriza de placer y percibe hasta en la columna vertebral el cálido estremecimiento que la recorre. Me parece, tío, que al final me vas a piropear, dice ella en un intento de tomárselo a broma. Y tanto, responde el anciano y se esponja sin darse cuenta. La pechera arrugada de la camisa se tensa de golpe, la campechanía propia de un tío desaparece, y en sus ojos bordeados de un color encarnado y hundidos en los pliegues adiposos centellea una luz curiosa y casi cargada de deseo. El placer que siente por esta joven inesperadamente guapa hace de él una persona extraordinariamente locuaz y animada. Suelta tantas observaciones y afirmaciones expertas sobre el aspecto de la joven que la tía frena con tono alegre ese entusiasmo curioso y detallado, invitándolo a que no haga perder la cabeza a la muchacha, que de eso ya se encargarán, y con mayor discreción. Los hombres más jóvenes. Entre tanto han llegado ya los camareros dispuestos a servir, se paran con gesto respetuoso junto a la mesa, como monaguillos al lado del altar, esperando una señal de aprobación. Qué extraño, piensa Cristín, cómo pude, hoy al mediodía, tener tanto miedo a estos hombres corteses, discretos y magníficamente silenciosos cuyo único deseo parece consistir en que su presencia pase inadvertida. Ataca la comida con audacia, pues el temor ha desaparecido y el hambre provocada por el largo viaje pide la palabra con energía. Le saben a maravilla las ligeras empanadas trufadas, el asado rodeado de arriates de verduras, los postres delicados y espumosos que previsoras espátulas de plata le ponen una y otra vez en el plato, no debe ocuparse de nada ni pensar en nada. Y de hecho ya nada le extraña. Todo allí es maravilloso y la maravilla suprema es que ella misma pueda estar presente en la sala radiante, repleta y sin embargo silenciosa, llena de personas engalanadas con selectos requilorios y seguramente muy importantes, pero no, mejor no pensar en ello, no pensar nunca en ello mientras pueda estar allí. A todo esto, lo que mejor le sabe es el vino. Debe de estar hecho con uvas doradas, bendecidas por el sol del sur, debe de provenir de países buenos y afortunados, brilla con la transparencia del ámbar en la copa cristalina y desciende por el gaznate acariciándolo como un óleo dulce y frío. Al principio, Christine sólo se atreve a probarlo con timidez y suma reverencia, pero, incitada por el tío que se entusiasma por el evidente placer de la joven y le da una y otra vez la bienvenida, se deja llenar la copa en varias ocasiones. Sin que quiera ni se dé cuenta, sus labios empiezan a soltarse. La risa le brota ligera de la garganta a borbotones, como el champán al descorcharse, y ella misma se asombra al ver con qué despreocupación se mezcla entre las palabras la espuma divertida de la hilaridad. Tiene la sensación de que en su interior ha saltado el tapón del miedo que le apretaba el corazón. ¿Por qué tener miedo en aquel lugar? Son todos tan buenos, la tía, el tío, tan bellas y arregladas esas personas cuidadas y estupendas alrededor, tan hermoso el mundo, la vida en general. El tío, sentado frente a ella, se siente cómodo, contento, a sus anchas, la euforia repentina y desbordante de la joven lo divierte sobremanera, ser joven otra vez, agarrar con fuerza a una muchacha efervescente y chispeante como ésta piensa. Se siente alegre, animado, estimulado, fresco y casi audaz, normalmente flemático y más bien malhumorado, rebusca ahora toda suerte de bromas, incluso alguna atrevida, al refrescársele la memoria, de modo inconsciente. Quiere atizar el fuego que le calienta los huesos de manera tan placentera. Ronronea complacido como un gato, la chaqueta le da calor y las mejillas se vuelven sospechosamente coloradas, de pronto parece el rey de las legumbres en el cuadro de Jordaens, con los mofletes encarnados por el vino y el placer. Brinda una y otra vez por Christine, y está a punto de pedir un champán cuando su vigilante, que no ha cesado de divertirse, le pone la mano en el brazo a modo de advertencia y le recuerda un mandato médico. Entretanto ha empezado a oírse, proveniente de la sala contigua, un rumor rítmico que matraquea, cencerrea, tamborilea y berrea como un fuelle enloquecido, la música de baile. El anciano pone su puro brasileño en el cenicero y guiña el ojo. ¿Qué? ¿Quieres bailar? Noto en tus ojos que sí. Sólo contigo, tío, lo lisonjea ella arrastrada por una alegría desbordante, Dios mío, ¿no estaré un poco achispada? Reacciona con una risa a cualquier vagatela, un cosquilleo extraño se ha asentado en la garganta y cada palabra es acompañada por un trino imparable y alegre. No digas que de esa agua no beberás, gruñe el tío. Hay unos muchachos terriblemente apuestos por aquí, y tres juntos no suman tantos años como yo, y cada uno baila siete veces mejor que yo, rinoceronte anciano y gotoso. O sea que la responsabilidad es tuya, si tienes ánimo, nos ponemos manos a la obra. Le ofrece con galantería decimonónica el brazo, ella lo coge y charla y se ríe y se retuerce y no para de reír, mientras la tía sigue divertida sus pasos, la música retumba, la sala centellea clara y llena de colores. Los huéspedes observan con curiosidad, los camareros desplazan una mesa, y todo es amable, alegre y acogedor, de modo que no hace falta mucho valor para meterse en el abigarrado remolino. Tío Antonino es desde luego un bailarín consumado, un pliegue adiposo se menea arriba y abajo a cada paso, y el corpulento caballero de pelo gris guía de forma torpe y vacilante a su compañera. Pero quien guía de verdad es la música, esa música satánica, abriosa, sincopada, arrebatadora, vertiginosa y, no obstante, increíblemente precisa. Cada golpe rítmico de los platillos se clava de un modo maravilloso en las corvas, y con que suavidad relaja luego la arqueada del violín las articulaciones, y cómo se siente uno sacudido, bataneado, amasado y sometido por la presa estridente del compás que avanza de forma implacable. Tocan con virtuosismo diabólico y, en efecto, esos argentinos morenos con chaquetas pardas y botones dorados parecen diablos, diablos de librea, todos enloquecidos, allá el delgado, el de las gafas centelleantes que se desgañita y sorbe su saxofón como si, borracho, se bebiera todo su contenido. Y casi más fanático parece aquel gordo de pelo lanudo a su lado, que aporrea las teclas con bien estudiado entusiasmo y aparentemente al buen tuntún, mientras que su vecino, que regaña los dientes mostrando hasta la última muela, descarga una rabia incomprensible en el timbal y los platillos. Todos parecen picados por la tarántula, se mueven y se agitan sin cesar en sus sillas como si recibieran descargas eléctricas, y golpean y estrujan sus instrumentos con sinuosidad de monos y furor forzado. Pero esa forja infernal de ruidos, Christine lo percibe mientras baila, trabaja con la precisión de una máquina de coser. Todas esas exageraciones africanas, las sonrisas, los chillidos, los gestos, los toques, los gritos y bromas que funcionan como latigazos, todos han sido ensayados hasta el más mínimo detalle ante el espejo y la partitura. De modo que el furor actúa a la perfección. Las damas de piernas largas, de cinturas delgadas, pálidas a fuerza de polvos de tocador, parecen saberlo porque no se dejan llevar ni excitar de modo visible por esa fogosidad fingida cada noche de nuevo. Con una sonrisa maquillada con fijeza y unas manos inquietas marcadas con toques de lápiz de labios, se apoyan con soltura en el brazo del bailarín, y la mirada rectilínea de sus ojos parece demostrar que piensan en otra cosa o, lo que es más probable, en nada. Sólo ella, la extraña, la nueva, la asombrada debe defenderse de la tentación de revelar su excitación, debe amortiguar sus miradas porque todo el tiempo siente su sangre sacudida por la música maliciosa, efervescente y cínicamente apasionada que hace a la persona con insolencia. Y cuando el ritmo desbocado se detiene de pronto y se produce un silencio, Cristín respira aliviada como si hubiera escapado a un peligro. El tío, orgulloso y corpulento, también jadea, por fin puede resoplar y enjugarse el sudor de la frente. Con pasos triunfales conduce a Cristín de vuelta a la mesa, y ¡oh sorpresa!, la tía ya ha pedido un sorbete helado para ambos. Precisamente hace unos instantes Cristín percibió con los nervios antes que a través de un deseo consciente lo maravilloso que sería refrescar ahora la garganta y la sangre, y ahora hay allí una copa de plata guarnecida de hielo. Es un mundo fantástico donde el cumplimiento se adelanta a los deseos sin ser invocado. Aquí una no puede ser más que feliz. Entusiasmada, absorbe el ardor frío, el picor suave del sorbete, como si por esa única pajita chupara todo el jugo y toda la dulzura del mundo. El corazón le late a ritmo irregular por el placer y en sus dedos tiembla una voluntad de ternura. Sin querer, mira alrededor por ver a quién o qué captar con la mirada para soltar algo de su rebosamiento interno, de su gratitud ardiente. Y ve al tío, o al buen anciano a su lado, sentado en la cómoda silla y un tanto descompuesto, sigue resoplando y jadeando y enjugándose con un pañuelo las gotas de sudor de la cara. Ha hecho un esfuerzo desesperado y quizás incluso excesivo por dar una alegría a Christine, por eso, ella no puede menos de acariciar, con suavidad y agradecimiento, la mano pesada y apergaminada que se apoya en el brazo de la silla. El anciano responde con una sonrisa y se reanima. Entiende el significado del gesto irrefrenable de esa persona joven y tímida que acaba de despertar, y disfruta con placidez paternal del desbordante reconocimiento. Pero, ¿no es injusto dar las gracias sólo a él y no igualmente a la tía, a la que debe todo, su presencia aquí, la cariñosa protección que le ha brindado, el vestido exuberante y la seguridad dichosa en ese ambiente lujoso y embriagador? Así pues, coge con la izquierda la mano de la tía y se queda allí sentada, unida a ambos, con la mirada radiante en la sala resplandeciente, como una niña bajo el árbol de Navidad. En eso vuelve a atacar la música, con tonos más tiernos, blandos y oscuros esta vez, arrastrando una cola de seda centelleante, un tango. El tío pone cara de desamparo, que lo disculpe, viene a decir, pero sus piernas de sesenta y siete años no aguantan una danza tan dúctil. Pero no, tío, prefiero mil veces estar sentada aquí con vosotros, afirma ella, y lo dice con toda sinceridad mientras agarra las manos a derecha y a izquierda. Pero entonces aparece ante ella la sombra de una reverencia, un hombre alto, de hombros anchos y expresión velicosa, de cara bien rasurada y tostada por el sol alpino sobre la coraza nívea del smoking. Choca los talones al estilo alemán y pide correctamente permiso a la tía en un acento pulido típico del norte de Alemania. Encantada, responde la tía, orgullosa del rápido éxito de su protegida. Christine se levanta aturdida y con las rodillas un tanto temblorosas. La sorpresa de verse elegida por un hombre extraño y elegante entre todas esas muchas mujeres bellas y adornadas le ha golpeado el corazón con un ligero martillazo. Después de respirar hondo con el pecho sumido en sentimientos confusos, pone la mano temblorosa sobre el hombro del distinguido caballero. Desde el primer paso se siente llevada con ligereza y al mismo tiempo con autoridad por ese bailarín impecable. Sólo ha de ceder a la presión apenas perceptible, y el cuerpo se amolda enseguida a las flexiones y movimientos del hombre, sólo debe entregarse dócilmente al ritmo relajante que la arrastra con suavidad, y el pieda con el paso correcto casi por arte de magia. Nunca ha bailado así y le asombra lo fácil que le resulta. Como si de golpe le hubiera sido dado otro cuerpo bajo este otro vestido, como si hubiera aprendido y practicado el movimiento sinuoso en un sueño olvidado, tales son la perfección y la facilidad con que sigue a una voluntad ajena. De pronto se cree segura como en un sueño, para su asombro, se siente flotar sin peso alguno por la sala, reclinando la cabeza como si fuera en un cojín de nubes, los ojos entornados, los pechos que tiemblan suavemente bajo el vestido sedoso, totalmente suelta y sin pertenecer ya a sí misma. A veces, cuando alza la vista hacia ese rostro cercano y extraño desde las ondas fluentes de su ser llevada, cree observar una sonrisa satisfecha y aprobatoria en las pupilas duras. Y entonces tiene la sensación de que la mano ajena que la guía la aprieta cada vez con más confianza. Un miedo minúsculo, cosquilleante y casi voluptuoso titila vagamente en su sangre, ¿qué hacer si esas manos viriles la cogieran con más fuerza de las muñecas, si ese extraño de cara que parece esculpida la agarrara de pronto y la tirara hacia sí? ¿Podría defenderse? ¿No se precipitaría del todo, no se entregaría como ahora sólo a la danza? Sin que lo intuya, algo de la sensualidad de tales pensamientos semiconscientes se transmite a sus miembros, que ceden cada vez con mayor soltura. Algunas personas sentadas en el círculo ya observan a esa pareja perfecta, y ella, a su vez, percibe con embriaguez e intensidad en medio del baile el hecho de ser observada y admirada. Cada vez más dócil y segura, se adapta a la voluntad del compañero que la lleva, y el placer encontrado por su cuerpo fluye como por poros recién abiertos hacia el interior y tensa el alma, que acoge un sentimiento jamás vivido hasta entonces. Después del baile, el caballero alto y rubio, que se ha presentado como ingeniero de Gladbach, la acompaña cortésmente a la mesa del tío. Cuando le suelta el brazo y desaparece el calor de ese mínimo contacto, Christine se siente frágil y menguada, como si una parte de su nueva fuerza se esfumara al romperse el nexo. Todavía no ha recuperado los sentidos al sentarse. Débil y regocijada, sonríe al tío, quien la recibe con amabilidad, y en un primer momento ni siquiera se da cuenta de que hay una tercera persona sentada a la mesa, el general Elkins. Este se levanta con sumo tacto y hace una reverencia. Se ha acercado expresamente para pedir a la tía que le presente a esta charming girl, se planta ante ella como ante una gran dama, con el cuerpo rígido e inclinando la cabeza con respeto. Christine se asusta y trata de recuperar los sentidos. Por Dios, ¿qué decirle a este señor terriblemente distinguido y famoso cuya imagen, cuenta la tía, apareció en todos los diarios y hasta en el cine? Pero es el propio general Elkins quien se disculpa por su deficiente alemán. Estudió en Heidelberg, dice, pero eso ocurrió, le resulta triste confesarlo, hace más de cuarenta años, y una bailarina tan fantástica como ella deberá perdonarle que se permita pedirle el próximo baile. Aún lleva una esquirla de la batalla de Hipern en el muslo izquierdo, afirma el general, pero al fin y al cabo sólo mostrando indulgencia puede uno salir adelante en esta vida. Christine avergonzada, no sabe qué contestar, y sólo mientras baila con él lenta y cautelosamente se asombra de lo fácil que le resulta de pronto la conversación. Algo se estremece bajo su piel, ¿quién soy de hecho, qué me está pasando? ¿Por qué puedo hacer todo esto de pronto? ¿Con qué soltura me muevo, y eso que mi maestro de baile me trataba de rígida y patosa? Ahora, en cambio, soy más bien yo quien lo lleva. ¿Y con qué soltura hablo, y supongo que no digo ninguna ingenuidad, porque este caballero tan importante me escucha con benevolencia? ¿Me habrá cambiado el vestido, el mundo, o lo llevaba todo dentro y sólo carecía de valor, sólo estaba siempre demasiado atemorizada? Mi madre lo decía. A lo mejor no es todo tan difícil, a lo mejor la vida es infinitamente más ligera de lo que creía, sólo hay que tener arrojo, sentirse y percibirse a sí misma, y la fuerza acude entonces de cielos insospechados. Después del baile, el general Elkins la pasea por la sala con pasos lentos y ceremoniosos. Ella camina orgullosa acogida de su brazo, siente enderezarse el cuello mientras mira con seguridad hacia delante e intuye que esta postura erguida la embellece y rejuvenece. El general Elkins, a quien confiesa abiertamente durante la conversación estar por vez primera en aquella zona y no conocer la auténtica Engadina, ni Malhoja, ni Sinsmaría, parece alegrarse de esta confesión, y no le pierde por eso el respeto. ¿Si le permite llevarla al día siguiente por la mañana en automóvil a Malhoja?, pregunta el general. ¿Encantada?, responde ella, asustada por la dicha y el respeto, y ¿de dónde tanto valor de golpe?, estrecha la mano del distinguido anciano en un gesto de agradecimiento y casi de camaradería. Se siente cada vez más confiada y segura de sí misma en ese espacio que aquella misma mañana aún le pareció hostil, desde que todas las personas compiten por proporcionarle una alegría imprevista. Así es, desde que nota con que plenitud y confianza la fugaz reunión se liga para convertirse en sociabilidad, mientras allá abajo en su mundo estrecho uno envidia al otro el pan y el anillo del dedo. Fascinada, cuenta al tío y a la tía la benévola invitación del general, pero no le dejan mucho tiempo para hablar. Pues el ingeniero alemán atraviesa la sala para dirigirse a ella, y vuelve a invitarla a bailar. A través de él conoce además a un médico francés, el tío, a su vez, le presenta a su amigo norteamericano y a toda una serie de personas cuyos nombres, excitada y dichosa como está, no entiende. En diez años no la han rodeado tantas personas corteses y elegantes como en estas dos horas. La sacan a bailar, le ofrecen licores y cigarrillos, la invitan a excursiones y a un día de campo en la montaña, todos muestran curiosidad por conocerla, y todos la miman con una amabilidad que aquí, por lo visto, es propia de todas las personas. Estás causando sensación, niña, le susurra la tía, orgullosa del torbellino que se ha formado en torno a su protegida, y sólo un bostezo a duras penas ocultado del tío advierte a ambas mujeres que el anciano se ha ido cansando poco a poco. Niega por vanidad la evidente fatiga, pero al final cede. Pues sí, quizá sea mejor descansar todos un poco. No hacer demasiado de golpe. Que mañana es otro día, and we will make a good hope of it. Christine lanza una última mirada a aquella sala cautivadora que refleja la luz de los candelabros y de las lámparas eléctricas y palpita por la música y el diáfano movimiento, se siente renovada y refrescada como si acabara de emerger de un baño. Todos sus nervios tiemblan de alegría. Coge el brazo del anciano apoyándolo agradecida, se inclina con rapidez y besa la mano apergaminada en un arranque de emoción irresistible. Luego se encuentra sola en su habitación, asombrada y confusa, asustada por sí misma y por el silencio que de pronto la rodea, sólo entonces siente cómo arde su piel bajo ese vestido tan suelto. De repente el cuarto cerrado le resulta demasiado estrecho, el cuerpo hirviente y excitado se siente demasiado tenso bajo el sentimiento exaltado y todopoderoso. Un impulso y la puerta del balcón se abre, al tiempo que el frescor de la nieve irrumpe maravillosamente y se abalanza sobre los hombros desnudos. Vuelve, clara y regular, la respiración, y ella sale al balcón y se estremece regocijada al sentir su propia plétora ardiente frente al inmenso vacío del paisaje y deja que su pequeño corazón terrenal palpite solo y desenfrenado bajo la gigantesca bóveda de la noche. También aquí reina el silencio, pero más poderoso y elemental que el del espacio abovedado por los hombres, un silencio que no oprime, sino que disuelve y relaja. Mudas yacen ahora en sus sombras las montañas antes relucientes, como gigantescos gatos negros agazapados con ojos fosforescentes de nieve, y el aire está totalmente quieto, sin un soplo, a la luz opalina de la luna ya redonda. Esta flota arriba como una perla amarilla abollada entre los diamantes esparcidos que son las estrellas, su luz pálida y fría, delgada e incierta desvela los contornos nebulosos del valle. Christine nunca ha sentido nada tan poderoso, nada que domine el alma con tal suavidad como este paisaje que calla no de manera humana, sino divina. De suerte que la excitación se desprende de ella dulcemente para perderse en la calma sin fondo, y ella escucha y escucha, y escuchando se adentra apasionadamente en aquel silencio para disolverse en él con sus sentimientos. De repente, como si emergiera del propio universo, un bloque broncíneo irrumpe en el aire helado, la campana suena abajo en el valle, y las peñas escarpadas a izquierda y derecha devuelven sobresaltadas la pelota metálica. Como si el badajo hubiese dado en su corazón, Christine se sobresalta también y apresta los oídos. Al tiempo que contiene la respiración, va contando los golpes nueve, diez, once, doce, medianoche. ¿Será posible? ¿O sea que sólo han pasado doce horas desde que llegó, tímida, cohibida, turbada, con un alma seca, pequeña y miserable, un solo día o, de hecho, medio día? En ese instante un ser humano dichoso y agitado, sacudido hasta en sus entrañas, empieza a intuir por primera vez de que materia misteriosa, delicada y dúctil está tejida en nuestra alma. De suerte que una única vivencia consigue ampliarla hasta el infinito, y abarcar todo un universo en su minúsculo espacio. Hasta el sueño es diferente en este mundo nuevo, es más denso, oscuro, narcótico, es sumirse plenamente en sí mismo. Al despertar, Christine debe rescatar los sentidos ahogados en unas profundidades del sueño hasta entonces desconocidas, con esfuerzo, poco a poco, a empujones, como desde un pozo de garrucha insondable se alza la conciencia sumergida. Primer afecto, una sensación indeterminada del tiempo. Lo perciben los párpados cerrados, clarea, ya debe de haber luz en la habitación, ya debe de ser de día. Y el pensamiento angustiado enseguida se aferra a esta sensación sorda y confusa que se adentra en las honduras del sueño, no descuides la oficina. No llegues tarde. Automáticamente se pone en marcha la cadena de pensamientos devanados desde hace años en el inconsciente, ahora mismo chirriará el despertador, o sea que nada de dormirse, de ver, de ver, de ver. Levantarse rápido que el servicio empieza a las ocho y antes he de poner la estufa, preparar el café, ir a buscar la leche, cambiarle el vendaje a mi madre, hacer los preparativos para el mediodía, ¿y qué más? Algo he de hacer todavía. Pues sí, pagar a la tendera, que ayer ya me recordó la deuda. No, no recaer en el sueño, estar lista, salir de la cama no bien suene el despertador. Pero, ¿hoy qué pasa? ¿Por qué espera? Estará roto, habré olvidado darle cuerda, porque no suelta su ruido estridente, habiendo como hay luz en la habitación. Por el amor de Dios, me habré dormido. Serán las siete, las ocho o las nueve y la gente esperando encrespada ante el mostrador como aquella vez que caí enferma y ya querían presentar una queja a la dirección. Ahora que están despidiendo a tantos empleados. Dios mío, lo esencial es no llegar tarde, no dormirse. Hasta por debajo del humus del sueño escarba como un topo el miedo corrosivo a la impuntualidad. Y esta angustia tironea de modo tan doloroso de los sentidos aturdidos de Cristín que el sueño se desprende de pronto de ella, y los párpados se abren de golpe. Pero, su mirada tantea aterrada el techo, pero ¿dónde estoy? En vez del techo de la guardilla, cotidiano, inclinado, revestido de humo y de grises telarañas, cortado por vigas marrones, flota sobre ella un techo níveo, pulido y rectangular, enmarcado con delicadeza por unos listones dorados. ¿Y por dónde entra de pronto toda esta luz en el cuarto? Una ventana nueva debe de haberse abierto de la noche a la mañana. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? La confundida se mira a las manos. Pero éstas no yacen como siempre sobre el cobertor marrón, viejo y remendado de pelo de camello, y la manta también se ha transformado de improviso y es ligera, esponjosa, azul y con flores rojizas bordadas. No primer impulso, ésta no es mi cama. No segundo impulso, ésta no es mi habitación, y tercer impulso, más desenfrenado, una mirada plenamente consciente y ella ya lo sabe todo, vacaciones, viaje, libertad, Suiza, la tía, el tío, el hotel maravilloso. No existen ni el miedo, ni los deberes, ni el servicio, ni el tiempo, ni el despertador. Ni la cocina, ni la angustia, nadie espera, nadie apremia, el molino cruel de las fatigas que lleva diez años moliendo su vida se ha detenido de pronto. Una puede que maravilla, como te mantiene blanda y abrigada la cama en este lugar, una puede quedarse tumbada y sentir la sangre que fluye con calma en las venas, percibir la luz que espera detrás de las cortinas fruncidas con delicadeza y el calor suave sobre la piel que respira. Una puede cerrar los ojos sin miedo y con siempre justificada pereza, puede soñar y estirarse y desperezarse, pues se pertenece a sí misma. Hasta puede ahora lo recuerda, pues se lo dijo la tía, pulsar el botón situado sobre el cabezal de la cama, bajo el cual hay dibujado un camarero del tamaño de un sello. Basta estirar el brazo y, magia, al cabo de dos minutos el camarero llama a la puerta, la abre y entra con discreción, y un cochecito gracioso se desliza sobre ruedecitas de goma, ya admiró uno en la habitación de la tía, y trae, servidos en hermosa vajilla acompañada de servilletas blancas de damasco, té, chocolate o café que cada cual elige a su gusto. El desayuno llega solo, no hay que moler granos ni encender el fuego ni trajinar en la cocina con las piernas desnudas y ateridas y con los pies calzados con pantuflas, no. Todo entra preparado, con pan blanco y miel dorada y exquisiteces como las del día anterior, y un trineo mágico se desliza listo hasta la cama blanda y cálida sin que ella deba ocuparse de nada ni mover siquiera un dedo. También se puede pulsar otro botón, aquel donde el letrero de la Tom muestra a una muchacha de cofia blanca, y ésta, con delantal blanco y vestido negro, enseguida entra a hurtadillas tras llamar suavemente a la puerta, pregunta qué desea la señorita, si quiere que le suba las persianas o que le corra o descorra las cortinas o que le prepare un baño. Se puede querer y hacer todo y, sin embargo, no hace falta hacer ni querer nada. Una puede tocar el timbre o no tocarlo, puede levantarse o no levantarse, volver a dormirse o quedarse tumbada como quiera, con los ojos abiertos o cerrados, y dejarse rociar por el bálsamo de los pensamientos positivos y relajantes. También puede no pensar nada y dejarse llevar por sensaciones imprecisas y placenteras, el tiempo pertenece a la persona, no la persona al tiempo. Una no es arrastrada por la rueda vertiginosa de las horas y de los segundos, sino que se desliza por el tiempo con los ojos cerrados como un bote con los remos levantados. Christine yace, pues, sueña y disfruta de esta sensación nueva, mientras en sus oídos la sangre se recrea excitada y retumba como lejano doble de campanas dominicales. Pero no, un impulso para apartarse de la almohada, no es hora de soñar demasiado. No hay que malgastar este tiempo único, este tiempo que a cada segundo regala una sorpresa, a cual más sublime. Podrás soñar luego durante años en casa, allá echada sobre la cama de madera gastada y rechinante con sus colchones duros, y también sentada al escritorio manchado de tinta de la oficina. Mientras los campesinos trabajan el campo y el reloj siempre implacable recorre, tic-tac, tic-tac, la habitación como un guardia pedante. Allí soñar es mejor que la vigilia, mientras que aquí, en este mundo divino, el sueño es un derroche. Un último impulso y se levanta de la cama, se moja la frente y la nuca con agua fría y ya se siente fresca. Luego a ponerse la ropa nueva con rapidez, hay como cruje y tiembla, con qué suavidad, esa ropa. Su cuerpo ha olvidado las nuevas sensaciones vividas el día anterior, y la piel vuelve a disfrutar regocijada de lo suave y acariciante de esa espléndida tela. Sin embargo, no es hora de detenerse en pequeños placeres, hay que salir, salir de esta habitación, salir a donde sea, sentir con mayor intensidad la felicidad, la libertad, dejar que los miembros se ejerciten, que los ojos se llenen, pues hay que estar despierta. Más despierta ha que estar viva con los poros y sentidos abiertos de par en par. Se pone el jersey a toda prisa, se cala el gorro y baja las escaleras a toda velocidad. Los pasillos del hotel están aún sumidos en una penumbra gris y vacua a la luz fría del alba. Sólo abajo, en el vestíbulo, se ve a algunos miembros del personal que cepillan las alfombras continuas con máquinas de limpieza eléctricas, asombrado, con ojos hinchados y malhumorados. El portero de noche se queda mirando a ese huésped matutino y tarda en levantar, con gesto somnoliento, la gorra. Pobre hombre, o sea que aquí también mandan el servicio pesado, el trabajo secreto, el esfuerzo mal pagado, el deber de levantarse y ser puntual. Pero conviene no pensar en ello, a mí que me importa, no quiero sentir a nadie más que a mí, a mí, o sea que adelante, pasar de largo, salir al aire que asalta con su frialdad, que espabila de golpe los párpados, los labios y las mejillas como un trapo helado. Por el amor de Dios, qué frío que es este aire alpino que hace a la persona, le cala los huesos. Lo único que sirve es correr, calentar la sangre corriendo, seguir en línea recta el camino, que ya llevará a algún sitio, a donde sea, pues aquí arriba todo es nuevo y encantador. Mientras avanza a grandes zancadas, Cristín se percata del vacío inesperado de la mañana. Todo el torbellino humano que inundaba las calles el día anterior al mediodía parece guardado todavía en las grandes cajas de piedra de los hoteles, y hasta el paisaje yace con los ojos cerrados en una suerte de sueño gris y magnético. No se oye ni un tono en el aire, apagada está la luna ayer todavía dorada, han desaparecido las estrellas, han pasado los colores, y las rocas se pierden pálidas e incoloras como metal frío en la amalgama de la niebla. Sólo en las cumbres más altas de las montañas se desplazan inquietas las densas nebulosas, una fuerza invisible parece estirarlas y tironearlas. Y de vez en cuando se desprende una masa compacta y asciende como una tolunda densa y blanca de algodón hacia lo más alto y diáfano. Y cuanto más sube, tanto más colorea una luz insondable sus contornos fluentes y traza la línea de su borde dorado. El sol debe de estar cerca, ya se mueve detrás de las cimas, no se lo ve todavía. Pero la atmósfera ya percibe con inquietud respirante su energía calorífica. A su encuentro, pues, a subir. Arriba. Más alto, tal vez por este camino serpenteante cubierto de guijarros ligeros como el sendero de un jardín, no puede ser difícil, y en efecto, el camino se presta a la perfección para andar. Asombrada, la inexperta percibe con que alegría y elasticidad le obedecen de pronto las articulaciones de las rodillas, como el camino con sus cómodas curvas, como el aire liviano y sustentante le empujan, por así decirlo, el cuerpo hacia arriba. Es una maravilla ver con qué prontitud esta agitación calienta la sangre. Se arranca los guantes, el jersey, el gorro, no sólo los labios y los pulmones, sino también la piel latiente ha de respirar el frescor estimulante. Cuanto más rápido anda, tanto más se ejercita y se acelera el paso. De hecho, debería detenerse, porque el corazón le golpea el pecho con vigor, el pulso le late en los oídos, las sienes palpitan. Y es, en efecto, una maravilla descansar un segundo y ver desde aquel primer giro los bosques que, abajo, se sacuden el vapor enredado en sus melenas, las calles que trazan líneas blancas en el verde exuberante, el río curvo y lustroso como una cimitarra. Y más allá, en la tronera entre dos cimas, la esclusa repentinamente abierta del sol matutino. Es una maravilla, y ella lo percibe en el ascenso febril, pero el impulso de su carrera no tolera ninguna interrupción. «Adelante, adelante», dice el tambor fanático y trepidante del corazón, «adelante, adelante», la incita el ritmo marcado por los músculos y los tendones. De suerte que el cuerpo enardecido y embriagado por la propia tensión, sigue saltando y subiendo sin que ella sepa ni adónde ni por cuánto tiempo ni hasta qué altura. Por último, al cabo de una hora más o menos, al llegar a una vista panorámica en que el resalto de la montaña se comba como una rampa, se estira en la hierba. ¡Basta! ¡Basta por hoy! Se siente mareada y extraña, la sangre palpita y tamborilea bajo los párpados, la piel sometida al masaje del viento arde intensamente, como si fuese a desgarrarse, pero todas esas sensaciones corporales, pese a parecerse al dolor, son percibidas por la joven ebria de sí misma como una especie de placer nuevo y desconocido. En ese tumulto de su cuerpo se siente viva y joven como nunca. Nunca ha imaginado que su sangre pueda fluir con tal vigor por las venas, pueda expandirse de modo tan placentero, impulsivo y salvaje. Nunca sintió de manera tan consciente la tensión y agilidad de su joven cuerpo como en ese cansancio inmensamente bueno y lleno de un rumor embriagador. Rociada por el sol, inundada por el viento alpino blanco y remolineante, con las manos hundidas, en gesto de placer, en el musgo fragante y helado mientras las nubes se insertan en un azul nunca soñado y abajo se extiende el panorama del valle. Ella permanece tumbada, aturdida y embriagada. Por sí misma en medio del placer, disfruta del yo efervescente y del aflujo tempestuoso del mundo, en un estado que es al mismo tiempo de sueño y de vigilia. Permanece una o dos horas estirada, hasta que el sol le quema los labios. Se levanta entonces de un salto, recoge rápidamente unas flores aún frías por el rocío con cristales de hielo minúsculos y tintineantes escondidos en las hojas, enebro, genciana y salvia, y desciende a toda prisa. Primero baja a ritmo rápido pero moderado con los pasos propios de una turista, pero la fuerza de la gravedad en la bajada incita a sus miembros a correr y a saltar, y ella se entrega a la atracción dulce y peligrosa de las Honduras. Salta de piedra en piedra cada vez con más rapidez, con más ímpetu, con más audacia, se siente llevada por el viento, alegre, segura de sí, increíblemente feliz, siente ganas de cantar en la garganta despierta, y desciende al valle siguiendo una línea serpenteante, remolineando la falda y haciendo flamear el cabello. El joven ingeniero alemán se halla delante del hotel vestido con atuendo deportivo, esperando al entrenador para jugar su partida matutina de tenis. Son las nueve, la hora prevista. Aún hace demasiado frío para sentarse en el banco húmedo, y el viento penetra con sus dedos puntiagudos y helados por la camisa de lino semiabierta, así las cosas. El ingeniero camina arriba y abajo con pasos rígidos al tiempo que gira la raqueta para calentarse las manos. ¿Qué diablos le ha pasado al entrenador que no viene? ¿Se habrá dormido? Mira alrededor con impaciencia. Entonces, al alzar la vista hacia el camino de montaña, observa algo peculiar, algo claro, algo que se mueve como un remolino multicolor y que, pequeño como un insecto por causa de la distancia, baja dando extraños saltos. Vaya, ¿esto qué es? Es una lástima no tener los gemelos a mano. Pero eso tan claro, tan abigarrado y animado por el impulso pronto se verá con mayor nitidez. El ingeniero se pone la mano a modo de visera sobre los ojos y entonces se da cuenta de que alguien se precipita a una velocidad demencial montaña abajo. Debe de ser una mujer o una joven que parece realmente impulsada por el viento y cuyos brazos se bambolean y cuyo cabello ondea. Caramba, qué imprudencia tomar las curvas a todo trapo, pero es una maravilla contemplar ese descenso llameante. El deportista da sin querer un paso adelante para contemplar mejor a esa persona que baja corriendo a ritmo febril. La muchacha parece una diosa del alba, toda audacia e impulso, con la melena que le ondea y los brazos que se agitan como los de una menade. Aún no puede reconocerle la cara, pues los rasgos se diluyen por la rapidez de la carrera y por la contraluz del sol saliente. Pero ha de pasar por la pista de tenis y pretende dirigirse al hotel, aquí acaba el camino. Se acerca cada vez más, las piedrecitas la preceden rodando, el ingeniero ya oye los pasos en la curva de arriba, y de pronto aparece como una exhalación, se sacude, se asombra y se detiene. Debe detenerse con un frenazo para no atropellar al hombre que le cierra deliberadamente el paso. El retroceso hace que el cabello vuele hacia atrás y la falda le golpee las piernas. Asustada, se planta jadeando ante él, a no más de un brazo de distancia. Luego, una risa interrumpe de pronto su sorpresa. Ha reconocido a su compañero de baile del día anterior. —Vaya, es usted —dice aliviada—. Perdóneme, casi lo atropello. Él no responde enseguida, sino que la mira con agrado y hasta con entusiasmo, la ve arder a escasa distancia, todavía sacudida por el impulso, con las mejillas heladas por el viento, con el pecho que se ensancha y se contrae al respirar. La presencia de la fuerza y de la juventud fascina a ese hombre deportista, que la contempla con mirada radiante. Pero luego relaja su postura. —¡Mis respetos! A esto le llamo yo ritmo. Esto no se lo iguala ninguno de los guías alpinos oficiales. Pero… la vuelve a mirar, examinándola con gesto aprobatorio y esbozando otra sonrisa, pero si tuviera un cuello tan joven y sano, iría con cuidado para no rompermelo. —Actúa usted sin ninguna prudencia, caramba. Suerte que sólo la he visto yo, y no su tía. Y sobre todo no debería hacer sola estas excursiones matutinas extraordinarias. Si necesita algún día a un acompañante más o menos experimentado, un servidor se pone a su entera disposición. Vuelve a mirarla, y ella se siente cohibida por el cortejo inherente a la mirada, un cortejo inesperado y, por así decirlo, concentrado en una estocada. Nunca un hombre la ha mirado con tan apasionada admiración, y Christine siente hasta en el fondo del alma el cosquilleo del placer nuevo que ha irrumpido. Decidida a sacudirse de encima la turbación, muestra su ramo de flores. —Mire mi botín. Las acabo de coger arriba… ¿No le parecen maravillosas? —Sí maravillosas —contesta él con voz tensa y la mira a los ojos, por encima de las flores. Christine se siente cada vez más cohibida bajo el peso de ese homenaje insistente y casi impertinente. —Perdone usted, pero debo ir a desayunar, se disculpa a ella, mucho me temo que de todos modos ya llegó tarde. —Quiere pasar por delante del ingeniero. El hombre se inclina y la deja pasar, pero los nervios de Christine perciben con el instinto infalible de la mujer que él la sigue con la mirada, sin querer, estira el cuerpo al cambiar de paso. Y con el aliento intenso de las flores alpinas y el aroma tonificante del aire pletórico de perfumes, también se introduce en su sangre la sorpresa inesperada de ver que un hombre la considera bella de manera apasionada y quizás incluso la desea. La embriaguez aún palpita en Christine cuando entra en el vestíbulo. De pronto el aire del ambiente cerrado le resulta pesado, todo le pesa de repente por ser demasiado estrecho y como una carga para el cuerpo. En la guardarropía se desprende del gorro, del jersey, del cinturón, de todo cuanto aprieta y agobia, y lo que más querría es arrancarse toda la ropa de la piel burbujeante y excitada. Sentados a la mesa del desayuno, los dos ancianos se asombran al verla entrar de pronto en la sala con paso rítmico y decidido, las mejillas encendidas, las aletas de la nariz temblorosas y, en general, con un aspecto más alto, sano y ágil que el día anterior. Pone en la mesa junto a la tía el manojo de azul alpino, todavía húmedo por el rocío y centelleante por los cristales de hielo que se deshacen en múltiples colores. Las he cogido para ti muy arriba, allá, bueno, ni siquiera sé cómo se llama la montaña, pero el hecho es que subí corriendo, ah, respira profundo, ha sido maravilloso. La tía la mira maravillada. —Eres una diablilla. Te levantas de la cama y te vas sin desayunar a la montaña. Deberíamos tomar ejemplo, pues es más saludable que todos los masajes. Pero mira a Anthony, mírala, ¿no ves que no se la reconoce? El aire ha penetrado a fondo en sus mejillas. —Estás ardiendo, nena. Pero vamos a ver, cuéntanos de dónde sacaste todo esto. Y Cristín cuenta y no se percata de las cantidades exageradas que comen y de la rapidez y avidez con que lo hace. El cuenco de la mantequilla, el de la miel y el de la mermelada se vacían a una velocidad vertiginosa, al tiempo que el anciano guiña un ojo y hace una seña al camarero, que sonríe discretamente, para que vuelva a llenar la cesta de pan de medias lunas blancas y sabrosas. A todo esto, sumida en el entusiasmo, Cristín no se da cuenta de la sonrisa de satisfacción cada vez más ancha de los dos al verla comer con ese apetito bárbaro y sólo siente que las mejillas rociadas por la helada empiezan a calentarse. Con el cuerpo relajado, masticando, charlando y riendo, se reclina cada vez más despreocupada en el sillón de mimbre. Los rostros bondadosos de los tíos la animan cada vez más, de modo que suelta con fogosidad su entusiasmo reprimido y de súbito, olvidando del todo la mirada sorprendida de los vecinos, extiende los brazos a más no poder en medio de su relato. ¡Ay tía!, fue como si me enterase por vez primera de lo que significa respirar. El día iniciado de manera tan poderosa fluye luego con pasión, siguiendo las riberas siempre diferentes del arrobo. A las diez, cuando Cristín sigue sentada a la mesa del desayuno y no hay ya ni un trozo de pan blanco en la cestita pues el hambre alpina lo ha despachado todo sin miramientos, se presenta al general Elkins vestido con ropa deportiva de elegante línea, y le recuerda el viaje en coche prometido. Caminando a respetuosa distancia detrás de ella, la acompaña a su coche de la marca inglesa más distinguida, reluciente de níquel y laca, el chofer de ojos claros y bien afeitado también parece un gentleman inglés. El general Elkins acomoda el asiento para Cristín, la cubre con mantas y sólo entonces se sienta a su lado al tiempo que vuelve a quitarse el sombrero. Tanto respeto confunde un poco a Cristín, que se siente una estafadora ante la cortesía marcada y casi humilde de este hombre. ¿Quién soy yo, piensa, para que me trate así? Dios mío, si imaginara dónde suelo estar sentada, clavada al viejo asiento delante del mostrador de la oficina de correos, atornillada a la rutina estúpida y vulgar. Pero basta un giro del volante para que la velocidad creciente aleje todo recuerdo. Observa con orgullo infantil que en las calles estrechas del balneario, donde el motor aún no puede desatar toda su fuerza latente, los extraños contemplan admirados la marca del automóvil, que incluso allí llama la atención. Y que muchas miradas se alzan con ligera y respetuosa envidia hacia ella cual si fuese la propietaria del vehículo. El general Elkins le describe el paisaje y se recrea en detalles como geógrafo erudito que es y como acostumbran los expertos, pero la manera en que presta atención está joven, inclinándose hacia adelante y escuchando con visible interés. Parece estimularlo y resultarle placentera. Su rostro gélido y un tanto lampiño pierde poco a poco la frialdad inglesa, y una sonrisa bondadosa dulcifica un poco los labios tensos y delgados cuando el general observa los gritos de «Oh, oh, dé, qué maravilla», y las vueltas y miradas entusiastas de Christine. Una mirada sonriente y casi melancólica roza una y otra vez su perfil juvenil, y la reserva del general se relaja en vista de la fogosidad de su entusiasmo. El chofer conduce a velocidad creciente. El elegante automóvil avanza con suavidad y sin hacer ruido como si fuese sobre una alfombra, ningún tono áspero de su pecho metálico denota el esfuerzo de la subida. El coche se adapta con flexibilidad a las curvas más osadas, y sólo el aire que ataca cada vez con más fuerza revela el aumento del tempo al mezclarse de modo embriagador una sensación maravillosa de seguridad con el placer de la rapidez. El valle se torna más y más sombrío, las rocas severas se van juntando. El chofer se detiene por fin al llegar al mirador. «Maloja», señala el general Elkins y la ayuda a salir del coche con la cortesía respetuosa de siempre. La vista de las profundidades es grandiosa, la carretera se precipita abajo en giros artificiosos como un torrente, uno tiene la sensación de que la montaña se ha hartado, que ya carece de fuerza para seguir elevándose hacia los glaciares y las alturas y prefiere lanzarse con un impulso a un valle lejano e inabarcable. «Aquí abajo empieza Italia», muestra el general Elkins. «Italia», exclama Christine sorprendida. «¿Tan cerca está, realmente tan cerca?». El asombro revela tal ansia y anhelo que Elkins pregunta sin pensárselo dos veces. «¿Nunca ha estado allí?». «Nunca». Y éste «nunca» es pronunciado con tal pasión y fogosidad que en él resuena cierto temor secreto, «no lo conoceré jamás». Christine enseguida se percata de que el volumen y la intensidad de su tono de voz han aumentado, se avergüenza, intenta desviar de su persona el tema de conversación por miedo a revelar sus pensamientos más profundos, su temor secreto debido a su pobreza. Y formula una pregunta bastante estúpida a su acompañante. «¿Usted, por supuesto, ha estado, no, general?» El general esboza una sonrisa grave y casi melancólica. «¿Dónde no he estado? He dado tres veces la vuelta al mundo, no olvide que ya soy mayor». «¿Pero qué dice?», protesta ella con energía. «¿Cómo se le ocurre decir una cosa así?» Y esta estupefacción es tan sincera, y tan auténtica y apasionada la protesta de la joven, que el general de sesenta y ocho años siente de pronto un calor en las mejillas. Tal vez no la escuchará nunca más hablar con tanto ardor y entusiasmo. Sin querer, su voz se vuelve dulce. «Tiene usted ojos jóvenes, señorita Bamboolen, por eso ve usted todo más joven de lo que es en realidad. Ojalá tenga usted razón. A lo mejor no soy tan viejo y gris como mi pelo. Pero que no daría por ver Italia de nuevo por vez primera». Vuelve a mirarla, y sus ojos adquieren de repente esa timidez sumisa e indeterminada que los hombres mayores sienten a menudo ante las jóvenes, como si pidieran perdón por el hecho de no pertenecer ya a la juventud. Esa mirada emociona extrañamente a Christine. De pronto siente la necesidad de pensar en su padre y en cómo le gustaba acariciarle con delicadeza y casi con piedad el pelo blanco a aquel hombre anciano y encorvado, era la misma mirada agradecida y bondadosa al alzar la vista. Durante el camino de regreso, Lord Elkin se muestra taciturno y secretamente emocionado. Cuando se detienen ante el hotel, se apea del coche de un salto, con una agilidad casi exagerada, para adelantarse al chofer y ayudar a Christine a bajar. «Gracias por la hermosa excursión», dice antes de que ella pueda mover los labios para mostrar su agradecimiento «ha sido lo mejor que he vivido desde hace mucho tiempo». Entusiasmada, Christine cuenta a la tía en la mesa cuán amable y bondadoso se mostró el general Elkins. La tía asiente con un gesto de simpatía. «Está bien que le hayas dado una alegría, porque ha sufrido mucho». Su mujer murió joven mientras él participaba en una expedición al Tíbet. Durante cuatro meses él siguió escribiéndole cartas porque no le llegó la noticia, de tal modo que al regresar encontró todo el montón de cartas sin abrir. Y su único hijo, un aviador, fue derribado por los alemanes cerca de Swassow, el mismo día en que él mismo era herido. Ahora vive solo en su gigantesco castillo en las inmediaciones de Nottingham. «Entiendo que viaje tanto. De hecho, no para de huir de los recuerdos. Pero no dejes que note nada ni hables de ello, porque enseguida se le humedecen los ojos». Christine escucha emocionada. No se le ocurrió que pudiera existir la desgracia allí arriba, en ese mundo paradisíaco. Querría levantarse y estrechar la mano del anciano que oculta con tanta compostura su tristeza secreta. Allí está sentado con rigidez militar, totalmente solo. En ese preciso instante alza la vista por casualidad y, al toparse con la mirada de ella, saluda con una suave inclinación. Christine se siente consternada por su soledad en aquel espacio amplio, radiante de luz y de lujo. Realmente debería ser buena con un hombre tan bondadoso. Sin embargo, pocas oportunidades quedan allí para pensar en un solo individuo, el tiempo fluye con excesiva rapidez y demasiadas sorpresas e imprevistos la remolinean en su alegre caída. No hay un solo minuto que no refleje una dicha nueva en sus gotas de tiempo. Después de comer, la tía y el tío se retiran a su habitación para descansar un poco, mientras Christine tiene la intención de sentarse tranquila en uno de los sillones cómodos y blandos de la terraza. Para disfrutar por fin reflexionando sobre la metamorfosis vivida. Pero apenas se reclina para que las imágenes del día lleno de experiencias desfilen poco a poco en el orden más suave del ensueño, el bailarín de la noche anterior, el ingeniero alemán de mirada penetrante se planta ante ella, le ofrece la pesada mano. ¡Arriba! ¡Arriba! Y la invita a su mesa, pues sus amigos, dice, le han solicitado conocerla. Insegura, porque aún teme lo nuevo, sin embargo cede, pues pesa más el temor a ser considerada una maleducada, y se deja conducir hasta una mesa donde una docena de jóvenes permanecen sentados en animada charla. El ingeniero le da un susto de padre y señor mío cuando la presenta como señorita bombo olen a todos y cada uno de los miembros de la mesa redonda, y el apellido holandés del tío en versión de la nobleza alemana impone por lo visto un enorme respeto. Christine lo nota por la cortesía con que se levantan los señores, porque se asocia inconscientemente con la familia más rica de Alemania, los Krupp-Ollen. Christine siente que se ruboriza, por el amor de Dios, ¿qué está diciendo? Pero no tiene la presencia de ánimo suficiente para corregir a su acompañante. Ante esas personas extrañas y corteses no puede una desmentir al otro y declarar, no, no, yo no me llamo bombo olen, me llamo hofflener. Así las cosas, le era el engaño involuntario con una sensación de mala conciencia y con un temblor nervioso en las puntas de los dedos. Todos esos jóvenes, una chica frívola y animada de Mannheim, un médico vienés, el hijo de un director de banco francés, un norteamericano un tanto bullicioso y unos cuantos más cuyo nombre Christine no entiende, se interesan visiblemente por ella. Todos le hacen preguntas y de hecho sólo le hablan a ella y con ella. En los primeros minutos, se muestra cohibida. Se estremece cada vez que alguien se dirige a ella con un señorita bombo olen y lo percibe siempre como una punzada en un tejido sensible, pero poco a poco entra en la alegría social desbordante de los jóvenes. Se alegra de la rápida confianza adquirida y charla finalmente con toda naturalidad. Todos se muestran amables con ella en aquel lugar, de modo que ¿por qué tener miedo? Luego viene la tía, se alegra de ver también recibida a su protegida. Le sonríe de buen humor y le guiña el ojo al darse cuenta de que los otros la llaman señorita bombo olen y finalmente le recuerda que es hora de dar el paseo de la tarde mientras el tío no para de jugar al póker. ¿Es esta calle la misma que ayer o es que el alma abierta y ensanchada ve con más claridad y alegría que la oprimida? Sea como fuere el camino que ya anduvo una vez, pero con los ojos velados como quien dice, le resulta a Cristín más colorido. Y más festivo le parece el panorama, como si las montañas hubiesen crecido, como si los pastos hubiesen adquirido un color más saturado o más parecido al de la malaquita, como si el aire fuese más puro y cristalino y las personas más bellas, más amables, más cariñosas y de ojos más transparentes. Todo ha perdido su extrañeza desde el día anterior, y Cristín contempla los bloques macizos de los hoteles con cierto orgullo desde que sabe que ninguno es tan hermoso como aquel que los aloja. Observa con un saber incipiente los escaparates, y las mujeres perfumadas y de piernas delgadas ya no le parecen pertenecer a otro mundo, o a una casta superior desde que ella misma viajó en uno de esos caros vehículos. Ya no se siente una intrusa entre los otros, y de forma involuntaria su paso imita el andar audaz y despreocupado de las muchachas que han ganado musculatura a fuerza de hacer deporte. Se detienen en una pastelería, el apetito desplegado por Cristín vuelve a asombrar a la tía. Será por causa del aire fuerte y desgastante o provocan los sentimientos vehementes una combustión químico-energética que exige una renovación. Sea como fuere, Cristín devora sin esforzarse tres o cuatro panecillos untados con miel para acompañar la taza de chocolate y luego unos bombones de chocolate y unas pastas espumosas. Tiene la sensación de poder seguir comiendo, hablando, mirando y disfrutando sin parar, como si debiese saciar un hambre inmensa acumulada durante años y años mediante el placer bruto y animal del cuerpo. Entretanto percibe las miradas masculinas de las mesas vecinas, que la tantean de forma amable e interrogativa, saca de modo inconsciente el pecho, estira el cuello y, ella también curiosa, responde con labios sonrientes a la curiosidad, ¿quiénes sois vosotros a quién es gusto, y quién soy yo misma? A las seis de una tarde que han vuelto a dedicar al shopping, aterrizan en el hotel. La tía aún ha descubierto una serie de cosas que le faltan. La amable bienhechora, que no cesa de divertirse viendo la asombrosa transformación de la opresión en entusiasmo, le toca la mano con suavidad. Bueno, ahora me podría suplir en una misión difícil. ¿Tienes coraje? Christine ríe. ¿Qué puede ser difícil aquí? Si aquí arriba, en este mundo bienaventurado, todo es juego. Pues no te lo imagines como una tarea fácil. Debes meterte en la guarida del león y desencadenar a Anthony con cuidado de su partida de bacará. Con cuidado, insisto, porque cuando alguien lo molesta, el hombre gruñe a veces de forma violenta. Pero no puedo ceder pues el médico le ha prescrito unas píldoras que debe tomar una hora antes de comer y, además, jugar a las cartas de cuatro a seis en una habitación con el aire viciado basta y sobra. Está en el primer piso, número 112, en el apartamento de míster Cornemann, el del gran consorcio de la gasolina. O sea que llamas a la puerta y sólo le dices a Anthony que vienes por encargo mío. A lo mejor te rezongará primero, pero no, no te va a rezongar. A ti todavía te respeta. Cristín asume la misión sin mucho entusiasmo. Si al tío le gusta jugar, ¿por qué debe precisamente ella molestarlo? Pero como no osa contradecir, llama a la puerta con discreción. Los caballeros alzan todos la vista de la mesa, que ha sido abierta para formar un rectángulo y que muestra extrañas figuras y números sobre el tapete verde, las jóvenes no parecen penetrar con frecuencia en esta cueva. El tío se muestra de entrada asombrado, pero luego se echa a reír. Ah, claro con que Claire te ha indoctrinado. Para eso abusa de ti. Señores, mi sobrina. La envía mi mujer para que demos por acabada la partida. Propongo, añade sacando el reloj, que sigamos exactamente diez minutos. ¿Lo permites, no? Cristín esboza una vaga sonrisa. —Nada, yo mismo asumo toda la responsabilidad —dice Anthony, orgulloso de poder mostrar su autoridad ante los caballeros. —Y ahora, silencio. Siéntate conmigo y tráeme suerte, que hoy la necesito. Cristín se sienta discretamente detrás de él. No entiende nada de lo que ocurre. Uno sostiene una cosa larga parecida a una pala o a un trineo y va sacando de allí las cartas, se pronuncian unas palabras y las fichas redondas de celuloide, blancas, rojas, verdes y amarillas viajan de aquí para allá, barridas por un rastrillo. —¡Qué aburrido! —piensa Cristín. —¡Qué raro que hombres tan ricos y distinguidos jueguen por estas cosillas! Pero siente cierto orgullo por estar sentada a la sombra ancha del tío, junto a hombres incluidos entre los poderosos del mundo, como puede verse por los enormes anillos de brillantes, los lápices dorados, los rasgos duros y enérgicos, los puños que parecen muy capaces de golpear las mesas como martillos durante las reuniones. Cristín mira a unos y a otros con respeto, no presta atención al juego, que no entiende, y pone ojos de asombro cuando el tío se vuelve hacia ella de improviso y le pregunta. —¿Lo acepto? —Cristín ya ha comprendido a pesar de todo que uno de los jugadores hace de banca y apuesta contra todos, o sea, juega bastante fuerte. —¿Qué decir? —Lo mejor sería responder con un suspiro, no por el amor de Dios, con el único fin de no asumir responsabilidad alguna. Pero le da vergüenza la posibilidad de parecer una cobarde, de modo que balbucea un «sí» inseguro. —Bien, bromea el tío, la responsabilidad es tuya. Iremos a medias. Empieza de nuevo el incomprensible juego de cartas, ella no entiende nada, pero cree percibir que el tío va ganando. Sus movimientos se vuelven más ágiles, unos sonidos extrañamente similares a borboritos le salen del gaznate, y el hombre parece divertirse de lo lindo. Por último entrega el trineo y se vuelve hacia ella. —Has trabajado a la perfección. O sea que vamos a compartir honradamente. Aquí tienes tu parte. —Retira unas fichas de su montón, concretamente dos amarillas, tres rojas y una blanca, Cristín las recibe riendo, sin intuir nada. —Faltan cinco minutos —advierte el caballero que tiene delante el reloj. —Vamos, vamos, aquí no vale fingir agotamiento. Los cinco minutos pasan con rapidez, todos se levantan y cambian sus fichas. Cristín ha puesto la suya sobre la mesa y espera mientras tanto con modestia junto a la puerta. El tío la llama. —Oye, ¿y tus fichas? Cristín se acerca sin comprender nada. —A cambiarlas. Cristín sigue sin entender, pero el tío la conduce hasta uno de los señores que, después de lanzar una mirada somera, dice, doscientos cincuenta y cinco, y le ofrece dos billetes de cien francos, uno de cincuenta y una de esas monedas de plata tan pesadas. La joven, sorprendida, contempla el dinero extraño que se halla sobre la mesa y mira a su tío sin saber qué hacer. —Cógelo —dice el casi enfadado— que es tu parte. —Y ahora venga, que hemos de ser puntuales. Asustada, Cristín sostiene los dos billetes y el tálero plateado en el nido de sus dedos contraídos. —No se lo puede creer. Una vez arriba, en su habitación, contempla una y otra vez, atónita, esos dos papeles de color arcoíris que le han llegado a las manos como por arte de magia. Doscientos cincuenta y cinco francos que, según un cálculo rápido, equivalen a unos trescientos cincuenta chelines. Es decir, en casa debe trabajar cuatro meses, todo un cuatrimestre, para reunir ese montón de dinero, en la oficina debe permanecer puntualmente de las ocho a las doce y de las catorce a las dieciocho, mientras que aquí le fluye sin problemas en diez minutos a las manos. —¿Será verdad? ¿Y es justo? Inconcebible. —A todo esto, los billetes crujen en sus manos y son buenos y válidos si le pertenecen a ella, que lo ha dicho el tío, a ella, a su nuevo yo, a esa otra nueva e inconcebible que hay dentro de ella. Nunca tuvo en su poder una cantidad tan elevada como la de este billete crujiente. Sentimientos encontrados le recorren con un escalofrío la espalda, una mezcla de placer y terror, mientras cierra, entre tierna y temerosa, los billetes bajo llave en la maleta, los esconde como si fuesen robados. Porque su conciencia no puede comprender del todo la contradicción inherente al hecho de que ese dinero oscuro y pesado se reúne en casa centavo a centavo con mano temerosa y ahorrativa, mientras aquí acude volando frívolamente. Un temblor de miedo desenfrenado, como si estuviera a punto de cometer un crimen, perturba e inquieta toda su persona hasta en los pozos más profundos e inconscientes del sentimiento. Algo en ella querría explicárselo, pero no hay tiempo para ello, Christine debe cambiarse, elegir un vestido, uno de los tres maravillosos, y bajar de nuevo al salón, sentirse, vivir, embriagarse, sumergirse en la corriente bella y fogosa del derroche. En un nombre actúa la energía misteriosa de la metamorfosis. Como un anillo en torno al dedo, parece al principio una mera casualidad y carente de compromiso alguno, pero antes de que la conciencia se percate de su fuerza mágica, crece hacia dentro, penetra bajo la piel y se vincula, marcando un destino, con la existencia espiritual del ser humano. En los primeros días Christine escucha el nombre de Bombo Ollen con una euforia secreta, vaya, no me reconocéis, ay, si supierais. Lo lleva con la frivolidad con que se lleva un antifaz en un baile de máscaras. Pero pronto olvida el engaño involuntario, se engaña a sí misma y se convierte en aquella que debe parecer. Lo que al principio le resultaba embarazoso, el hecho de ser interpelada con el apellido de una extraña noble y rica, se transforma al día siguiente en un placer burbujeante y al tercero ya es algo del todo natural. Cuando uno de los señores le pregunta por su nombre de Pila, Christine le parece poco sonoro para acompañar el título prestado, en casa la llaman, además, Christl, de modo que en un arranque de audacia contesta Christiane, y a partir de entonces en todas las mesas y en toda la casa la llaman Christiane Bombo Ollen. Así la presentan, así la saludan, y ella se acostumbra sin oponer resistencia al nombre, al igual que a la habitación de tonos suaves y muebles lustrosos, al lujo y a la liviandad del hotel, a la naturalidad nunca cuestionada del dinero y a la embriaguez de la seducción tejida de cientos de elementos diversos. Si algún enterado se dirigiese de pronto a ella llamando la señorita Joflener, se sobresaltaría como una sonámbula y caería de la cumbrera de su sueño, tanto se ha compenetrado con el nuevo nombre, tal es la pasión con que cree ser otra, aquella otra. Pero, no se ha convertido en efecto en otra en esos escasos días, no ha introducido el aire alpino otra presión en sus venas, no ha mezclado de manera más colorida la opípara comida las células en la sangre. Es innegable que Christiane Bombo Ollen presenta otro aspecto que su hermana, la Cenicienta, la ayudante de Correos Joflener, es más joven y lozana y apenas se le parece. El sol de montaña ha convertido el color ligeramente ceniza del cutis, pálido de tanto encierro, en un moreno indígena, los músculos son más tersos en la nuca. Y la ropa nueva ha proporcionado un andar nuevo, más relajado en las articulaciones, más blando y sensual en la cintura, con una expresión de seguridad en sí misma en cada uno de los pasos. La permanencia al aire libre ha rejuvenecido su cuerpo de manera asombrosa, el baile lo ha vuelto más flexible. Y esa energía redescubierta, esa juventud insospechada quiere ponerse a prueba sin cesar porque el corazón late de modo más febril bajo el pecho, y ella siente una continua efervescencia y una agitación en su interior. Un estirarse y tensarse que carga de electricidad hasta las puntas de los dedos, un placer nuevo, intenso y extraño. De pronto le cuesta permanecer sentada tranquilamente o hacer algo con calma, siempre ha de salir y apresurarse, recorre las habitaciones como una ráfaga de viento, está siempre ocupada, siempre impulsada por la curiosidad. Entra y sale, sube y baja, y no va por las escaleras paso a paso, sino que sube o baja los escalones de tres en tres, siempre como si pudiera perderse algo, siempre impelida por la tempestad interior. Sus manos, sus dedos siempre han de tocar algo o a alguien, tal es la fuerza con que prorrumpe de ella una pulsión lúdica, una necesidad de ternura y de gratitud, de pronto ha de estirar los brazos y bostezar al vacío para no reír o gritar a voz en cuello. La tensión emanada por su juventud fogosa es tan fuerte que se transmite como las ondas, quien se le acerca entra enseguida en un remolino de euforia. Allí donde se sienta, reinan la risa y el jolgorio, allí todo esto se mezcla enseguida, cada conversación se enciende clara y sonora tan pronto ella, siempre dispuesta a la broma, siempre echando llamas de felicidad, se inmiscuye, y no sólo la tía y el tío, sino también huéspedes del todo extraños observan con buenos ojos su entusiasmo irreprimido. Irrumpe en el vestíbulo del hotel con el ruido de una piedra que entra por la ventana, detrás de ella gira la puerta giratoria impulsada con fuerza, mientras golpea alegremente con el guante el hombro del paje que debería sostenerla. De un tirón se arranca el gorro de la cabeza, luego el jersey y del cuerpo, porque todo le constriñe y aprieta el movimiento impetuoso. Después se planta toda despreocupada delante del espejo para arreglarse, se alisa un poco el vestido, se sacude la melena desgreñada, listo, aunque esté bastante despeinada, aunque parezcan las mejillas acardenaladas por el viento, se encamina directamente hacia una mesa, pues ya conoce a todo el mundo para contar sus experiencias. Siempre tiene algo que explicar, siempre acaba de experimentar algo, siempre ha sido magnífico, maravilloso, indescriptible, todo lo colma con su entusiasmo ardiente y humeante, y hasta la persona más ajena percibe que esta joven pletórica sólo soporta la sobrepresión de su gratitud transmitiéndola a otros. No puede ver un perro sin acariciarlo, a cualquier niño que encuentra lo levanta y lo abraza para besarle las mejillas, y para todas las doncellas, todos los camareros encuentra con rapidez una palabra amable. Cuando alguien está de mal humor o indiferente, enseguida lo sacude con bromas simpáticas, admira cada vestido, cada anillo, cada cámara fotográfica, cada pitillera, todo lo coge y lo ilumina con su entusiasmo. Todos los chistes la hacen reír, todos los platos la maravillan, todas las personas le parecen buenas, todas las conversaciones entretenidas, todo, todo es maravilloso en este mundo superior, en este mundo único. Irresistible es el impulso de su actitud positiva y apasionada, y cuantos están con ella acaban sin querer rociados por su energía, y hasta la intratable viuda del consejero privado, sentada en su silla de ruedas, pone ojos divertidos cuando la observa desde detrás de sus impertinentes. El portero la saluda con particular amabilidad, los rígidos camareros le enderezan cuidadosamente la silla, y precisamente las personas mayores y más severas se regocijan al ver tanta alegría y receptividad. A pesar de las muchas sacudidas de cabeza por algunas ingenuidades y exageraciones, Cristín encuentra por doquier miradas que la invitan cordialmente, de modo que al cabo de tres o cuatro días existe unanimidad, empezando por el general Elkins hasta llegar al último camarero o botones, en cuanto a que esta señorita Bombolen es una persona encantadora, a Charming Gale. Y ella percibe las miradas benévolas, disfruta del hecho de estar bien vista como de una intensificación de su existencia y de su posibilidad de presencia y, gracias al afecto generalizado, se torna más feliz en su felicidad. Entre todas las personas del hotel, quien manifiesta con mayor claridad un interés personal y un afecto casi cortejante es el hombre de quien ella menos se hubiera atrevido a esperar tal homenaje, el general Elkins. Con el pudor de la edad, con la inseguridad tierna y conmovedora de un hombre que ha superado hace tiempo los peligrosos cincuenta años, busca una y otra vez alguna oportunidad discreta para estar cerca de ella. Hasta la tía se da cuenta de que se viste con tonos más claros y un estilo más juvenil, que elige corbatas más coloridas, y cree constatar también, o se equivoca, que las canas en las sienes se han vuelto más oscuras, por lo visto mediante la aplicación de métodos artificiales. Con una frecuencia que llama la atención, se allega a la mesa de la tía bajo toda suerte de pretextos, envía, para no exponerse en exceso, flores a las habitaciones de ambas damas, lleva libros a Christine, libros alemanes comprados expresamente, sobre todo relativos a la escalada del monte Cervino, sólo porque ella, en una conversación, preguntó por azar quién había sido el primero en conquistar su cima, y también a la expedición de Esben Hadín al Tíbet. Una mañana, cuando la lluvia empieza a caer de golpe e impide cualquier excursión, se sienta con Christine en un rincón del salón y le muestra fotografías de su casa, de su jardín, de sus perros. Es un castillo extrañamente elevado, tal vez de la época normanda. La yedra sigue trepando por los muros de unas torres redondas y velicosas, y las imágenes muestran también los interiores, amplias salas con chimeneas pasadas de moda, retratos familiares enmarcados, modelos de barcos y atlas pesados. Debe de ser lóbrego pasar allí sólo el invierno, piensa Christine, y como si le hubiera adivinado el pensamiento, el general, señalando una de las fotografías, una jauría de perros de caza, dice. Si no los tuviera, estaría ahora totalmente solo. Es la primera insinuación respecto a la muerte de su mujer, a la muerte de su hijo. Un ligero escalofrío la recorre cuando ve esos ojos que apartan tímidamente la mirada, enseguida vuelve a contemplar las fotografías, porque me dice todo esto, porque me lo muestra, porque pregunta con esa timidez extraña, como si yo pudiese sentirme a gusto en una casa inglesa. ¿Qué querrá insinuar el rico y distinguido caballero? No. Christine no se atreve a imaginarlo. Inexperta, no puede comprender que ese lord y general, en apariencia inaccesible y situado a una distancia sideral de su mundo, acosado por la pusilanimidad del hombre ya mayor que no sabe si todavía cuenta y por el temor a quedar en ridículo por culpa de un cortejo, sólo espera una mínima señal de parte de ella, una sola palabra alentadora. ¿Pero cómo iba ella a captar la pusilanimidad, ella que también carece del valor necesario para creer en sí misma? Al mismo tiempo temerosa y cautivada, percibe las insinuaciones como señal de una simpatía especial, sin atreverse a creer en ellas, al tiempo que él se esfuerza por interpretar correctamente las tímidas evasivas de la joven. Christine acaba muy afectada después de cada encuentro. A veces cree notar un verdadero cortejo en las tímidas miradas de soslayo del general y luego se queda perpleja por su brusco cambio a una actitud formal, no se da cuenta de que el anciano se está conteniendo de forma violenta. Habría que reflexionar, ¿qué quiere de mí, será posible? Habría que pensarlo, pensarlo con calma hasta las últimas consecuencias, pensar con toda calma y lucidez. Pero ¿cómo pensar y reflexionar si no hay tiempo para ello? Apenas se presenta en el salón, ya aparece alguno de la pandilla alegre y la arrastra a cualquier sitio, salir, fotografiar, jugar, charlar, bailar, siempre hay saludos, siempre hay convivencia y barullo. Todo el día destella y chisporrotea el fuego de artificios del trajín ocioso, pues nunca falta el pretexto para hacer deporte, fumar, picar algo, reír, y ella se deja arrastrar por el remolino sin oponer resistencia cuando alguno de los jóvenes llama a la señorita von Bollen. Pues ¿cómo va a decir que no y por qué, si son todos tan simpáticos, esos muchachos y muchachas tan lozanos? Nunca conoció ese tipo de juventud, siempre despreocupada y eufórica, vestida siempre bien y siempre de otra manera, siempre con la broma en los labios, con el dinero entre los dedos, con nuevas diversiones en la cabeza. No bien se sienta una con ellos, el gramófono ya invita, sonoro, al baile o está el automóvil preparado, y una se comprime y se encoge para entrar, y van joven pegado a joven, cinco o seis en un coche como si se abrazaran, y viajan a toda velocidad, a sesenta, ochenta o cien kilómetros por hora, que a una le duelen hasta los pelos. O una se repantiga en el bar con las piernas cruzadas, con el cigarrillo en la boca, bebe sin prisa bebidas heladas, relajada, impertinente y perezosa. No tiene que esforzarse y escucha toda clase de historias simpáticas y picantes, y todo eso se aprende con enorme facilidad y relajo, de tal suerte que una absorbe ese aire vital y tonificante con pulmones nuevos. A veces siente aquel ardor como un relampagueo en la sangre, sobre todo a la noche mientras baila o cuando alguno de los ágiles jóvenes se le arrima un poco. Entre ellos también interviene el cortejo en medio de la camaradería, pero es diferente, más abierto, más audaz, más físico, es un cortejo que a veces asusta a la inhabituada, como ocurre, por ejemplo, cuando siente en la oscuridad del coche una mano fuerte que le acaricia la rodilla o cuando alguien la coge del brazo con más ternura durante el paseo. ¿Pero las otras chicas, la norteamericana o la de Mannheim, toleran todo sin enfadarse y a lo sumo despachan los dedos demasiado impertinentes con un golpecito amistoso, porque defenderse con remilgos? Al fin y al cabo, se nota que el ingeniero insiste cada vez más o que el pequeño norteamericano querría tentarla con delicadeza a ir al bosque. Christine no lo consiente, pero contempla con cierto orgullo el hecho de ser deseada, la certeza de que su cuerpo cálido, desnudo y virginal bajo el vestido es algo que los hombres quieren sentir, tocar, respirar y disfrutar. Lo siente muy debajo de la piel como una ligera embriaguez producida por esencias desconocidas y fascinantes, y siempre galanteada por tantos hombres extraños, encantadores y elegantes, y mareada ya por todo ese cerco excitado, se despabila por un momento y se pregunta aterrorizada. ¿Quién soy? ¿Quién soy en verdad? ¿Quién soy? ¿Y qué encuentran todos en mí? Cada vez más perpleja, la asombrada se plantea la pregunta cada día. Pues cada día la acosan con nuevas atenciones. Tan pronto se despierta, la doncella le trae flores de Lord Elkins a la habitación. El día anterior, la tía le regaló un bolso de piel y un pequeño y fascinante reloj de pulsera dorado. Los terratenientes de Silesia, los trencuitz, la invitaron a su finca, el pequeño norteamericano le metió con disimulo un encendedor de bolsillo, también de oro, en el bolso. Más cordial que su propia hermana se muestra la chica de Mannheim, que le sube bombones de chocolate por la noche y con la que charla hasta las doce. El ingeniero baila casi exclusivamente con ella, y cada día se suma gente nueva, y todos se muestran amables y cordiales y respetuosos, sólo necesita mostrarse en el vestíbulo del hotel, y ya hay alguien dispuesto a invitarla al coche al bar, al baile, alguna broma o juego, no la dejan sola ni un instante y ni una hora le resulta vacía y aburrida. Asombrada, se pregunta una y otra vez, ¿quién soy? Durante años, la gente pasaba de largo junto a mí en la calle y nadie prestaba atención a mi rostro, llevo años en aquel pueblo y nadie me ha regalado nunca nada ni ha preguntado por mí. Será porque aquella gente es pobre, será porque la pobreza agota y vuelve desconfiadas a las personas. ¿O es que de pronto hay algo en mí que siempre estaba allí y, sin embargo, no estaba, algo que simplemente aún no podía salir? Era quizá realmente más bella, inteligente y atractiva de lo que osaba ser y simplemente no tenía el valor de creerlo. ¿Quién soy? ¿Quién soy en verdad? Siempre formula esta pregunta en los breves momentos en que la gente la deja sola, de suerte que se produce algo extraño y para ella misma incomprensible, de la seguridad vuelve a pasar a la inseguridad. En los primeros días sólo la sorprendía y asombraba que todas esas personas distinguidas, elegantes y encantadoras la tomaran por una de ellas. Ahora, en cambio, vuelve a inquietarse cuando percibe que gusta sobremanera, que provoca el afecto, la curiosidad y la atención de todos los hombres, más que aquella norteamericana de pelo rubio rojizo siempre vestida de manera estupenda, más que la chica de Mannheim, tan divertida, animada e ingeniosa. ¿Qué pretenden de mí?, se pregunta y se torna más intranquila en presencia de los otros. Pues algo extraño le ocurre con estos jóvenes, en su país nunca se interesó por los hombres, y cuando estaba con ellos, no percibía su presencia como algo inquietante. Jamás se movilizó un solo pensamiento secreto o sensual ante esos provincianos patosos de manos torpes y grotescas a los que sólo la cerveza les quita de vez en cuando la pesadez, y que se caracterizan por las bromas vulgares y groseras y por los manoseos insolentes. Sólo sentía asco, cual si fuese ante animales, cuando algún borracho le chasqueaba la lengua al salir de la fonda o le lanzaba piropos en la oficina de correos. Pero estos jóvenes de rostros perfectamente afeitados y manos tratadas por la manicura, capaces de decir las cosas más peligrosas de forma relajada y divertida, con un estilo lleno de fineza. Jóvenes cuyos dedos saben transmitir ternura al más mínimo contacto, despiertan a veces de un modo del todo nuevo la curiosidad e inquietud de Christine. Percibe que un tono extraño irrumpe en su propia risa, que de pronto se aparta asustada. De alguna manera se siente inquieta por la presencia de algo que aparentemente sólo es camaradería y sin embargo resulta peligroso. Sobre todo ante una persona que insiste y la corteja con tanta claridad como el ingeniero, Christine tiene en ocasiones la sensación de un mareo suave y placentero. Por fortuna pocas veces se encuentra con él a solas, la mayoría de las veces hay otras dos o tres mujeres, en cuya presencia se siente más segura. En ocasiones lanza a acosada una mirada de soslayo por ver si las otras saben defenderse mejor y aprende, sin querer, toda clase de trucos refinados. Una indignación simulada o una impasibilidad insolente y divertida ante alguna impertinencia demasiado física y sobre todo el arte de cortar a tiempo cuando la cercanía se torna demasiado peligrosa. Pero también percibe esta atmósfera cuando no está entre hombres, sobre todo cuando charla con la chica de Mannheim que le habla de los temas más delicados con una sinceridad del todo desconocida para ella. Estudiante de químicas, lista, astuta, traviesa, sensual y sin embargo dueña de sí en el último instante, ve todo cuanto ocurre con sus ojos negros y penetrantes. Por ella se entera Christine de las aventuras que se producen en el hotel. Que aquella personita de maquillaje chillón y pelos tratados con óxido no es hija del banquero francés, sino su amante, que si bien duermen en habitaciones separadas, de noche. Ella misma, que estaba en el cuarto contiguo, lo oyó. Y que la norteamericana tuvo un asunto con el alemán, una estrella de cine, en el barco, que fue una apuesta entre tres norteamericanas por ver quién de ellas lo conseguía, y que el comandante alemán es homosexual. Que lo sabe porque el botón es se lo contó a la doncella. La joven de diecinueve años explica en tono de conversación relajada y sin sombra de indignación toda esta kranix zandalous. Y Christine, que se avergüenza de revelar su inexperiencia dando muestras de sorpresa, escucha con curiosidad y se limita a mirar a veces de reojo, con una suerte de admiración espantada, a esa chica tan vivaz. Ese cuerpecito delgado debe de haber experimentado muchas cosas para mí desconocidas, pues de lo contrario no podría hablar de ellas con tal seguridad y naturalidad, piensa, y el pensar en todo ello la inquieta. Es como si miles de diminutos poros de su superficie cutánea se hubiesen abierto y absorbieran de golpe el calor, así le arde de pronto la piel, y se marea en medio de un baile. —¿Qué me pasa? —se pregunta. La curiosidad le ha permitido empezar a saber quién es y a descubrirse a sí misma tras el descubrimiento de ese nuevo mundo. Y pasan volando tres días, cuatro días, toda una semana frenética. Sentado en el comedor está Anthony que ataviado con su smoking, cena con su esposa y gruñe. —Ya estoy harto de tanta impuntualidad. La primera vez, bien, puede ocurrirle a cualquiera. Pero pasarse el día dando vueltas y dejarte aquí plantado esperando, es una falta de educación. —¡Caray, que se ha creído! —Claire lo tranquiliza. —Pero por Dios, ¿qué pretendes? Hoy en día son todos iguales, no hay nada que hacer, es la educación de la postguerra. Sólo conocen su juventud y la diversión. Pero Anthony, furioso, arroja el tenedor sobre la mesa. —¡Al diablo con la eterna diversión! Yo también fui joven y me pasé de la raya, pero no me permitía descortesías ni podía permitírmelas, a decir verdad. En las dos horas diarias en que la señorita sobrina se digna a concedernos el honor de su presencia ha de ser puntual. Y además, prohíbo, díselo de una vez por todas y que sea bien a las claras, prohíbo que nos traiga cada noche a la mesa a todo ese montón de muchachas y muchachos. ¿Qué me importa el alemán de nuca de toro, pelado al rape como un presidiario, que ganguea como el mismísimo emperador Guillermo, o el pasante judío experto en frases inteligentes e irónicas, o esa frívola de Mannheim que parece sacada de un bar? —No puedo leer ni siquiera el periódico porque el ruido, el estruendo, el ajetreo no cesan, que tengo yo que ver con esos mocosos de pinta sospechosa. Al menos esta noche exijo que me dejen en paz, y si algún miembro de la pandilla bulliciosa se me sienta a la mesa, tiro las copas. Claire no le contradice de manera directa, consciente de que no conviene oponerse una vez que las venas azules empiezan a temblar en la frente de Anthony, de hecho, está enfadada pues tiene que dar la razón a su marido. Al principio ella misma empujaba a Cristina todo ese ajetreo, le divertía ver con qué habilidad y flexibilidad se amoldaba su modelo a los vestidos. Un vago recuerdo de su propia juventud evoca la fascinación que sintió cuando pudo acicalarse por vez primera con elegancia y cenó con su bienhechor en el sáquer. Sin embargo, Cristin perdió el norte en los dos últimos días, como toda persona ebria sólo se percibe a sí misma y su propia dicha vertiginosa. No se da cuenta, por ejemplo, de que el anciano ya inclina la cabeza soñoliento a la noche y ni siquiera se percata cuando la tía le advierte con insistencia. —¡Venga, que se hace tarde! Por un segundo se sobresalta y emerge de su éxtasis. —¡Sí, claro, tía! Sólo este baile que he prometido, sólo este baile. Pero al instante siguiente ha olvidado todo y no se da cuenta de que el tío se ha levantado de la mesa, harto de esperar, ni siquiera se le ocurre pensar que pueda estar enfadado. ¿Quién puede estar enfadado y ofendido en este mundo maravilloso? Tan inconcebible le resulta que la gente no arda de entusiasmo, que no delire de euforia, de placer y de fervor, que pierde el equilibrio en medio del torbellino. Se ha descubierto a sí misma por primera vez en veintiocho años, y el descubrimiento le resulta tan embriagador que olvida a todas las personas. Esta vez también, irrumpe en el comedor impulsada por su propio ardor, lanzada como si fuese un trompo, arrancándose los guantes con gesto desenvuelto. ¿Quién le va a reprochar algo aquí? Saluda a los dos jóvenes norteamericanos con un alegre ola, pues ha aprendido mucho en todo este tiempo, y se dirige cruzando la sala hacia la tía, a la que abraza cariñosamente por atrás y besa en la mejilla. Sólo entonces se produce un ligero sobresalto. Vaya, ¿ya habéis avanzado tanto? Disculpad. Mira que enseguida les dije a los dos chicos, a Percy y a Edwin, que en vuestro miserable Ford no llegaréis en cuarenta minutos al hotel ni apretando a fondo el acelerador. Pero no me creyeron. Sí, camarero, ya puedes servirme y tráigame los dos platos al mismo tiempo, que así los alcanzaré. Pues sí, el propio ingeniero conducía…, conduce de maravilla…, pero es que el cacharro ese no supera los ochenta kilómetros por hora…, claro, el Rolls-Royce de Lord Elkins corre de otra manera y que suspensiones tiene. Por cierto, a decir verdad, a lo mejor se debió a que yo también traté de conducir un rato con Edwin a mi lado, por supuesto. Es muy fácil, toda esa hechicería. —Y tú, yo, serás el primero a quien saque a pasear, ¿qué te parece? —¿Te atreves, no? Pero, tío, ¿qué te ocurre? ¿No estarás enfadado porque he llegado un pelín tarde? Te juro que no ha sido culpa mía, enseguida les dije que no llegarían en cuarenta minutos. Pero claro, una sólo puede confiar en una misma. Esta empanada es una delicia, y vaya sed que tengo. ¡Ay, no sabéis lo bien que se está con vosotros! Mañana por la tarde saldremos para Landec, pero yo les dije en seguida que no contaran conmigo, que alguna vez debería salir a pasear con vosotros, pero es que no dan tregua. Y ella no cesa de llamear y de chisporrotear como fuego de leña seca. Sólo al cabo de un tiempo, cuando se detiene agotada, se da cuenta de que su relato apasionado choca con la muralla dura y fría del silencio. El tío tiene la mirada clavada en la cesta de la fruta, como si las naranjas le interesaran mucho más que toda esa cháchara, al tiempo que la tía juguetea nerviosamente con los cubiertos. Ambos callan. —¿No estás enfadado, tío, seriamente enfadado? —pregunta Christine intranquila. —No, gruñe Anthony, pero a ver si acabas pronto. La frase le sale con tal rabia que Claire se siente embarazada, pues Christine enseguida se encoge como un niño apaleado. No se atreve a alzar la vista. Intimidada ha puesto la media manzana en el plato, y los labios le tiemblan. La tía interviene con rapidez, para desviar la atención, se vuelve hacia Christine y pregunta. —¿Qué sabes de Mary? —Tienes noticias de casa. Llevo todos estos días queriendo preguntarte. Pero Christine se vuelve aún más pálida y siente que le tiemblan hasta los dientes. —¡Por el amor de Dios! En todo este tiempo no ha pensado en ellos. Lleva una semana aquí instalada y ni siquiera le ha llamado la atención el hecho de no haber recibido una sola línea. Es decir, para ser más exactos, se extrañó a veces en momentos muy fugaces, y se propuso una y otra vez escribir, pero siempre se inmiscuía alguna parranda. Ahora, sin embargo, el descuido le caía como un golpe sobre el corazón. —No me lo explico, pero la verdad es que hasta el día de hoy no he recibido ni una sola línea de casa. ¿Se habrá perdido algo? En ese momento, hasta la cara de la tía se pone rígida y severa. —Extraño —dice—, muy extraño. Pero tal vez se debe a que aquí te conocen por el nombre de Miss Bambo-Olen y las cartas dirigidas a la señorita Joflener esperan intactas en la recepción. —¿Has preguntado al portero? —No —susurra Cristín, abatida—. Lo recuerda con claridad, ha querido preguntar tres o cuatro veces, cada día, de hecho, pero siempre pasaba algo y siempre lo olvidaba. —Perdona, tía, un momento —dice, incorporándose de un salto—. Ahora mismo voy a mirar. Anthony baja el periódico, pues lo ha oído todo. La sigue con una mirada furiosa. —Ya ves. La madre gravemente enferma, ella misma nos lo contó, y ahora resulta que ni siquiera pregunta por su madre, sino que se pasa el día pendoneando. No tenía yo razón. —Increíble, de verdad —suspira la tía—, no preguntar ni una sola vez por su madre en ocho días, y eso que conoce perfectamente la situación de Mary. Al principio era tan conmovedor su interés por su madre, me contó con lágrimas en los ojos lo terrible que le resultó dejarla sola. Es increíble cómo ha cambiado. Entretanto, Cristín vuelve con pasos muy distintos, muy pequeños, confusa y avergonzada. Toda delgadita se sienta en el amplio sillón, querría agazaparse como ante un golpe merecido. En efecto, había tres cartas y dos postales intactas en recepción, Fuch Taler enviaba cada día informaciones precisas con un esmero conmovedor, y ella, esto le pesa como una piedra sobre la conciencia. Ella se limitó a emborronar una postal con un lápiz de celerina. Ya no echó ni un vistazo más al mapa del amigo fiable y bondadoso, a aquel regalo trazado y dibujado con belleza y cariño, y de hecho ni siquiera lo sacó de la maleta, como quería olvidar su otro yo, su yo anterior, su yo Jofflener. Olvidó también todo cuanto había detrás, a la madre, a la hermana, al amigo. —Bueno —pregunta la tía al ver que las cartas tiemblan sin hablar en la mano de Cristín—, ¿no quieres leerlas? —Sí, ahora mismo—, balbucea Cristín. Obediente abre los sobres y recorre las líneas claras y pulcras de Fuch Taler sin prestar atención a las fechas, hoy, gracias a Dios, se siente mejor—, pone una de las cartas y la otra. —Como le di mi palabra de honor, estimada señorita, de transmitirle noticias sinceras sobre el estado de su estimada señora madre, debo comunicarle por desgracia que ayer pasamos un día no exento de preocupaciones. La emoción causada por su partida causó unos estados de excitación no carentes de cierto riesgo. Cristín sigue ojeando precipitadamente. La inyección consiguió que se tranquilizara en cierta medida, y esperamos y deseamos que todo vaya a mejor, aunque el peligro de un nuevo ataque no está del todo excluido. —A ver—pregunta la tía—, ¿cómo está la madre? —Muy bien, muy bien—, responde la sobrina, toda avergonzada, es decir, mamá ha vuelto a tener molestias, pero ya han pasado, y os manda saludos, y mi hermana también os besa la mano y os da las gracias. Sin embargo, ni ella se cree lo que dice. —¿Por qué no escribe mamá—, piensa ella nerviosa? —Ni una sola línea ha escrito. Tal vez debiera telegrafiar o llamar por teléfono a la oficina de correos, pues mi sustituta sin duda está al corriente. —De todos modos, debo escribir enseguida, pues es una vergüenza no haberlo hecho hasta ahora. No se atreve a alzar la vista por temor a toparse con la mirada observadora de la tía. —Pues sí, sería bueno que les escribieras algún día con detalle—, señala la tía como si hubiera adivinado sus pensamientos. —Y mándales los saludos más cordiales de nuestra parte. —Por cierto, tampoco iremos hoy al salón, sino que subiremos enseguida a nuestra habitación. Quedarse cada día hasta tan tarde cansa mucho a Anthony. Ayer no pudo dormirse, y eso que está aquí para descansar al fin y al cabo. —Cristín percibe el reproche implícito. Se asusta, y su corazón se empequeñece y se enfría de repente. Avergonzada, se acerca al anciano. —Por favor, tío, no me lo tomes a mal. No podía intuir que esto te agota. El anciano, todavía un tanto ofendido y ya un tanto conmovido por su tono humilde, suelta un gruñido de rechazo. —Nada, que nosotros los viejos siempre dormimos mal. A veces me divierte estar en medio del jaleo, pero no cada día. Y al fin y al cabo, no nos necesitas, ya tienes compañía suficiente. —No, no, de ninguna manera, iré con vosotros. Cristín ayuda con cuidado al anciano a entrar en el ascensor y lo guía con tanto cariño y preocupación que a la tía se le va poco a poco el disgusto. —Debes entender, Cristín, que nadie quiere prohibirte la diversión —dice mientras el ascensor sube a toda velocidad las dos plantas—, pero también te hará bien dormir una vez a pierna suelta, porque de lo contrario puedes agotarte y todo tu descanso se irá al traste. No te hará daño introducir una pausa en la parranda. O sea que quédate hoy tranquila en tu habitación y dedícate a escribir cartas porque, a decir verdad, no es bueno que te pases el día de juerga con esta gente y, por otra parte, no estoy muy encantada con todos ellos. Preferiría verte con el general Elkins que con estos jóvenes que quién sabe de dónde vienen. Créeme que harás bien en quedarte hoy aquí arriba. —Sí, lo prometo, tía —dice Cristín con suma humildad—. Tienes razón, yo también lo sé. Sólo que, no sé cómo, pero estos días me volvieron toda confusa y caótica, a lo mejor es el aire y todo eso. Pero yo misma estoy contenta de poder reflexionar una vez en calma y escribir cartas. Así que tú confía en mí, que enseguida voy a mi habitación. —¡Buenas noches! —Tiene toda la razón y sólo quiere mi bien—, piensa Cristín mientras abre su cuarto. En efecto, no debería haberme dejado arrastrar de esta manera. Para que toda esta prisa, si tengo tiempo suficiente, si faltan ocho, nueve días? ¿Y qué puede pasarme si pido una baja por enfermedad, si llamo por teléfono pidiendo una prórroga? Nunca he tomado vacaciones y no he faltado un solo día en todos los años de servicio. Ya me creerán en la dirección, y la sustituta estará contenta. ¡Qué maravillosa la calma de esta bella habitación! No se oye ni un ruido aquí arriba. Por fin puedo meditar y reflexionar sobre todo. —Sí, los libros que me prestó Lord Elkins, tengo que leerlos, pero no primero las cartas, he subido a escribir cartas. —Es una vergüenza no haber escrito en ocho días ni una sola línea a mi madre, a mi hermana, al bueno de Fuchthaler, y también debo enviar una postal a la ayudante, que es lo que corresponde, y además prometí una postal a los hijos de mi hermana. Pero además prometí otra cosa, no sé qué por Dios, qué confusa que estoy, ¿qué habré prometido? Sí, prometí al ingeniero que mañana a la mañana saldríamos juntos de excursión. —No, no solo con él, lo esencial es no salir sola con él, y además, mañana tendré que estar con el tío y la tía, no, no iré sola con él. Pero entonces debería declinar la invitación, debería bajar rápido para que mañana no espere en vano. —No he prometido a la tía que me quedaría aquí. Además, puedo pedir por teléfono al portero que le avise, sí, por teléfono, es la mejor solución. —No, no. ¿Qué pensarán, creerán que estoy enferma o sometida a arresto domiciliario, y toda la pandilla se reirá de mí? —Lo mejor será enviarle unas líneas, sí, lo prefiero así, y al mismo tiempo mandaré también las otras cartas para que el portero las lleve mañana a primera hora al correo. —¡Caramba, ¿dónde está el papel de cartas?! —Vaya, la carpeta está vacía, lo cual no debería ocurrir en un hotel tan elegante. Bueno, se puede tocar el timbre y la camarera enseguida me la subirá. —Pero, ¿se puede llamar a esta hora? Han pasado las nueve, quién sabe, a lo mejor están todos durmiendo y quizá resulte incluso raro que alguien toque el timbre a la noche por un par de hojas. Lo mejor será que baje yo misma corriendo y vaya a buscarlas al cuarto de escribir. Con tal de no toparme con Edwin por el camino. La tía tiene razón, ¿no debería acercarme tanto a él, se permitirá con otras lo de esta tarde en el coche? Acariciarme las rodillas, no entiendo, a decir verdad, como pude admitirlo. De hecho, debería haberme apartado y debería haberselo prohibido. Si sólo lo conozco desde hace unos cuantos días. Pero me quedé paralizada. Es terrible la parálisis que sientes cuando un hombre te toca. Jamás me habría imaginado que la fuerza te abandonara. ¿Serán iguales las otras mujeres? No, no te lo dirán nunca, por mucho que hablen con descaro, por muchas historias locas que cuenten. Debería haber hecho algo porque creerá que una se deja tocar por cualquiera. O se imaginará que es esto lo que quiero. Era estremecedor sentir el cosquilleo de la piel hasta en las puntas de los pies. Entiendo que si se lo hace a una chica, ésta enloquezca. Y cuando de pronto me apretaba el brazo en las curvas, era terrible. Tiene unos dedos muy delgados, nunca he visto unas uñas tan cuidadas en un hombre, parecen de mujer, pero cuando agarra, una tiene la sensación de que es una grapa de hierro. ¿Lo hará igual con todas? Seguramente. Deberé observarlo la próxima vez cuando baile. Lo terrible es no saber nada, pues cualquier otra joven de mi edad está informada y sabría hacerse respetar. O aquello que contó Carla de las puertas que se abren y cierran durante la noche. Tendré que echar el cerrojo ahora mismo. Con que fueran sinceras, con que no se fueran por las ramas ni se salieran por la tangente, con que una supiera cómo lo hacen, si también las atrapa y las confunde de igual modo. Nunca me pasó nada parecido. Si una vez, hace dos años, cuando aquel caballero elegante me interpeló en la calle Waringer. Pues, a decir verdad, se parecía mucho, también alto y erguido. Al fin y al cabo, no habría ocurrido nada, podría haber cenado con él cuando me invitó. Todos se conocen de alguna manera. Pero entonces me dio miedo llegar tarde a casa. Toda mi vida he tenido un miedo estúpido y he respetado a todos, a todos. Pero en eso, el tiempo pasa y se te forman patas de gallo. Las otras fueron más listas y supieron mejor. ¿En serio, se quedaría otra chica aquí sentada, sola en la habitación, mientras abajo brillan las luces y la gente se divierte? Solo porque el tío está cansado. Ninguna se quedaría sentada a una hora tan temprana de la noche. ¿Qué hora será? Solo las nueve. Las nueve. Seguro que no podré dormirme, imposible. De pronto me entra un calor. Sí, abrir las ventanas. ¡Qué bien hace el frío que refresca los hombros desnudos! Debo de tener cuidado de no resfriarme. ¿Qué va siempre la pusilanimidad estúpida, siempre la precaución, la cautela? ¿De qué sirve, qué maravilla este aire que atraviesa el vestido fino, una se siente desnuda, para qué me lo habré puesto y para quién? No me verá nadie así vestida mientras esté en la habitación, ¿no debería bajar rápidamente? Debería ir a buscar papel de cartas o, de hecho, podría escribirlas abajo o en el cuarto de escribir. No puede pasar nada, está helado, prefiero cerrar la ventana, la habitación está gélida, y quieren que me quede sentada en este sillón vacío. Vaya tontería, bajaré corriendo y entraré en calor. Pero, ¿y si me ve el Kins u otra persona, y se lo cuenta mañana a la tía? Nada, diré que bajé las cartas a la recepción. No podrá objetarme nada. No me quedaré abajo, me limitaré a escribir las cartas, las dos cartas, y subiré en seguida. ¿Dónde está mi abrigo? No, nada de abrigo, pues subiré sin perder tiempo, sólo las flores. No, éstas son de el Kins. Pero no importa, van bien. Quizás debería echar un vistazo a la puerta de la tía, por ver si ya duerme. Tontería, para que lo necesito. Ya no soy una colegiala, siempre el estúpido miedo. No necesito permiso para bajar por tres minutos. O sea que adelante. Así pues, baja con temor y precipitación las escaleras, como si quisiese atropellar su propia vacilación. Consigue, en efecto, pasar por el salón rebosante de danza y gentío y refugiarse en el cuarto de escribir. La primera carta está escrita y la segunda a punto de concluir. En eso siente el peso de una mano sobre el hombro. ¡Queda usted detenida! ¡Qué refinada, se esconde en este cuarto! Llevo una hora buscando en todos los rincones a la señorita Bombo Ollent, preguntando a medio mundo, la gente ya se ríe de mí, y ahora resulta que está escondida, agazapada como el conejito en el granero. Pero ahora, da al ataque. El hombre alto y delgado está detrás de ella, Christine vuelve a sentir hasta en los nervios aquel contacto funesto. Sonríe débilmente, asustada por el asalto pero al mismo tiempo encantada de que media hora le bastara para echarla de menos. Sea como fuere, aún guarda fuerzas para defenderse. No, esta noche no puedo bailar, no puedo. Aún me quedan cartas por escribir, que deben salir con el tren de la mañana. Además, prometí a mi tía que me quedaría arriba esta noche. O sea que imposible, no puedo. Se enfadaría mucho si supiera que he vuelto a bajar. Las confidencias siempre resultan peligrosas, porque un secreto confiado a un extraño disuelve precisamente la extrañeza. Uno se desprende de algo y con este algo, de una ventaja. En efecto, la mirada dura y deseante enseguida se torna familiar. ¿Con qué se ha fugado? Sin la preceptiva autorización. Usted no tema, que no la voy a delatar, yo no. Pero ahora que llevo una hora sin mover el esqueleto, no la soltaré, no, ni pensarlo. Quien dice A, debe decir también B, o sea que si ha bajado sin permiso, deberá quedarse ahora sin permiso. ¿Qué dice? Imposible. Al final bajará incluso la tía. No puede ser. Pues entonces vamos a constatar oficialmente si la tía ya duerme. ¿Conoce usted las ventanas? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si están oscuras las ventanas, será porque la tía duerme. Y quien ya se ha desvestido y está tumbado en la cama, no se viste expresamente para ver cómo se porta la niñita. Por Dios, cuántas veces salimos de la residencia estudiantil de la universidad técnica tras haber aceitado bien las llaves y haber bajado en calcetines hasta el vestíbulo. Una noche así era siete veces más divertida que las solemnemente autorizadas. Así que adelante. A la pesquisa. Christine sonríe sin querer, con qué soltura y facilidad se resuelven aquí las dificultades. La tendencia infantil a la travesura la incita a engañar a sus severos guardianes. Pero es preferible no ceder con excesiva rapidez, piensa. Imposible. No puedo salir así al frío. No llevo abrigo. Pues eso tiene solución. Un momento, dice el hombre, se precipita a la guardarropía y coge su abrigo de tela del úlster, que cuelga allí suave y lanoso. Ya le irá bien, o sea que póngaselo. Pero como hago para, piensa Christine y sin embargo, deja de pensar en lo que debe hacer, porque él ya le ha introducido un brazo en la manga del suave abrigo, y cualquier resistencia resultaría ahora infantil. De modo que riendo con una alegría pícara y placentera se pone aquella prenda extraña y masculina. No por la salida principal, aconseja el riendo detrás de Christine, que ya va abrigada, sino por esta puerta lateral, y ahora mismo haremos la visita a la ventana de la tía. Pero de verdad, sólo un momento, dice ella y siente, no bien ha entrado en la oscuridad, un brazo que la coge con un gesto del todo natural. A ver, ¿dónde están esas ventanas? En la segunda planta, a la izquierda. Es la habitación de la esquina, la del balcón. Oscura, oscura como boca de lobo. ¡Hurra! Pues bien, ahora asumo yo la dirección. En primer lugar, volvamos al salón. No, de ninguna manera. Si Lord Elkin su otra persona me viera allí, lo contaría mañana, y están realmente enfadados conmigo. No. Subiré ahora mismo. Pues entonces iremos a otro sitio, al bar de St. Moritz. En diez minutos llegaremos allí en coche. Allí no la conoce nadie y nadie podrá delatarla. Pero, ¿qué dice? Vaya ideas que tiene. Si alguien me viera subirme al coche, durante dos semanas no se hablaría de otra cosa en el hotel. Tranquila, que de eso ya me encargo yo. Por supuesto que no se va a subir usted oficialmente delante de la puerta del hotel, donde la ilustre dirección del establecimiento tiene encendidas catorce lámparas de arco voltaico. Usted se adelanta unos cuarenta pasos por aquel sendero del bosque, yo la recojo en un minuto con el coche y en quince minutos habremos llegado a nuestro destino. O sea que asunto resuelto. Christine no cesa de sorprenderse de la facilidad con que se arreglan aquí las cosas. Su resistencia ya empieza a mostrar signos de aprobación. A usted le parece muy fácil. Fácil o no, así es y así se hará. Ahora mismo voy y mando poner en marcha el coche. Entretanto, usted se adelanta. Ella vuelve a intervenir titubeando, pero su oposición ya casi no se percibe. —¿Pero cuándo volvemos? —A medianoche, a más tardar. —¿Palabra de honor? —Palabra de honor. —Una palabra de honor siempre sirve a la mujer de barandilla para agarrarse antes de caer. —De acuerdo, confío en usted. —Siempre a mano izquierda hasta llegar a la carretera, y no se le ocurra pasar por debajo de las lámparas de arco voltaico. En un minuto vengo a buscarla. Mientras avanza en la dirección indicada, porque le obedezco, piensa que debería. Debería, pero no puede seguir pensando ni recuerda ya lo que debería hacer porque le intriga el nuevo juego consistente en avanzar con sigilo en la oscuridad como si fuese una indígena envuelta en el abrigo de un hombre. En salir una vez más de su vida visible y experimentar otra metamorfosis, en convertirse una vez más en otra, en alguien desconocida para ella. Sólo espera un instante a la sombra del bosque. Dos anchos dedos de luz ya tantean la carretera, dos faros encendidos se pasean, plateados, entre los abetos, y su guía ya la ha descubierto por lo visto, porque las luces intensas y deslumbrantes se apagan de golpe. El coche negro y robusto frena chirriando y se detiene a escasa distancia de ella. También se apagan discretamente las luces interiores y sólo el brillo azul del velocímetro dibuja un pequeño círculo de color en las tinieblas. La repentina oscuridad sorprende de tal manera a Christine después del chorro de luz de hace un instante que no logra distinguir nada, pero entonces se abre la puerta, sale una mano, la ayuda a subirse, el picaporte hace ruido al cerrarse detrás de ella. Todo sucede de modo vertiginoso y romántico, a una velocidad fantasmagórica, como si ocurriera en una película, antes de tener tiempo para tomar aliento o para decir algo, el coche vuelve a arrancar, y en el momento mismo del impulso que empuja su cuerpo hacia atrás ya se siente tocada y abrazada. Quiere oponer resistencia y muestra temerosa la espalda del chofer sentado ante ellos al volante, rígido e inmóvil como una pequeña montaña, siente vergüenza ante este testigo cercano y, por otra parte, es consciente de que precisamente su presencia la protege de las últimas consecuencias. Pero el hombre que tiene a su lado no le responde ni una palabra. Christine sólo siente que le abraza, cálido y ansioso, el cuerpo, siente las manos que tocan las suyas y luego los brazos y los pechos, y después una boca extraña, violenta e imperiosa que busca la suya y abre, húmeda y ardiente, los labios que ceden poco a poco. Christine ha esperado y deseado todo esto de manera inconsciente, ser tocada con fuerza, la persecución desesperada de los besos en cuello, hombros y mejillas, el estigma ardiente hora aquí, hora allá, en la piel que se agita. A todo esto, la obligación de guardar silencio ante el testigo aumenta de alguna manera la embriaguez del juego apasionado. Con los ojos cerrados, sin palabra ni voluntad de defenderse, se deja absorber los gemidos de la boca y disfruta del placer de los labios, proveniente del cuerpo que tiembla y se empina. Todo ello dura un rato imposible de determinar, en un más allá del espacio y del tiempo, y sólo concluye cuando, tras un claro bocinazo de advertencia del chofer, el coche entra en la calle iluminada y se detiene ante el bar del gran hotel. Christine se apea tambaleándose, confusa y avergonzada, y se arregla de paso el vestido arrugado y el pelo enmarañado por la plétora de besos. ¿Se darán cuenta? No, nadie la mira de manera ostensible en el bar lleno y semioscuro, cortesmente la acompañan a una mesa. Toma conciencia de algo nuevo, que secreto opaco puede ser la vida de una mujer, con que maestría cubre la máscara de la actitud social e incluso la emoción apasionada. Jamás habría imaginado que, con la piel todavía abrasada por los besos, pudiera sentarse recta, fría, clara y tranquila al lado de un hombre y conversar relajadamente con su pechera bien almidonada. Cuando hace dos minutos aún sentía esos labios y esos dientes duros y apretados y se doblaba bajo el ímpetu de su abrazo, y ninguno de los presentes intuye nada en absoluto. ¿Cuántas mujeres han fingido así en mi presencia, piensa Cristina asustada, cuántas de las que conocía en casa y en el pueblo? Todas llevaban una doble vida, una vida múltiple, secreta y manifiesta, mientras yo, cándida y boba, me tomaba como ejemplo su discreción. En eso siente que las rodillas del hombre la tocan expresivamente bajo la mesa. Su mirada enseguida se desborda y ve, como si fuese por vez primera, aquella cara dura, morena, enérgica, de un de boca autoritaria bajo la barba cuidadosamente afeitada y siente que los ojos la penetran y la saludan. De forma involuntaria, se enciende el orgullo de Cristin. Este hombre firme y viril me quiere, solamente me quiere a mí, y sólo yo lo sé. ¿Bailamos? Pregunta él. Sí, responde ella, y hay algo más en ese sí. Por primera vez el baile no basta y el contacto moderado sólo supone el presentimiento impaciente de un abrazo más apasionado y desenfrenado, y Cristin debe contenerse para no traicionarse. Bebe uno o dos cócteles precipitadamente, con los labios abrasados por los besos, por los recibidos y los deseados. Al final ya no soporta seguir sentada entre la gente. Tenemos que ir a casa, dice. Como tú quieras. Por primera vez oyes u tu, que tiene el efecto de un ligero golpe en el corazón, al subir al coche, cae en sus brazos con un gesto del todo natural. Palabras insistentes se mezclan ahora con los besos. Que vaya a su habitación aunque sólo sea por una hora, que su cuarto está en la misma planta, que nadie del personal permanece despierto a estas horas. Cristin absorbe las súplicas apasionadas como si fuesen fuego líquido. Aún tengo tiempo de defenderme, piensa confusa mientras ya la inunda la ola. No habla ni contesta y sólo recibe, abierta, la afluencia de esas palabras que oye por primera vez de boca de un hombre. El automóvil se detiene en el mismo lugar donde la recogió. La espalda del chofer permanece inmóvil mientras ella se apea del coche. Vuelve sola al hotel, las lámparas ya están apagadas delante de la entrada, y ella atraviesa el vestíbulo a toda prisa. Sabe que la seguirá y ya lo oye acercarse, subiendo las escaleras de tres en tres con agilidad deportiva. Enseguida me atrapará, siente Cristin, y de pronto la coge un miedo loco y confuso. Empieza a correr y guarda la distancia entre ellos, abre la puerta, entra de un brinco y echa el cerrojo. Se tira en una silla y suelta un único respiro de júbilo, salvada. ¡Salvada, salvada! Todavía le tiemblan las articulaciones, un minuto más, y habría sido demasiado tarde. Es terrible cuán frágil, débil e insegura me sentía, cualquiera podría haberme poseído en un momento así, que no he conocido nunca. Y eso que antes estaba del todo segura, es terrible cómo te agita y te pone nerviosa. Por fortuna tuve la energía suficiente para entrar a tiempo y cerrarle la puerta en las narices, pues Dios sabe lo que habría pasado. Se despoja de la ropa a toda prisa en la oscuridad, mientras el corazón late con fuerza. Pero cuando yace ya en la cama con los ojos cerrados, los miembros blandos por el cálido abrazo de los pulmones, la piel sigue temblando por la excitación que sólo remite poco a poco. —¡Tontería, piensa, ¿a qué tanto miedo? Veintiocho años, y seguir conteniéndose y negándose, esperando y dudando y temiendo. —¿Por qué me contengo y por quién? Mi padre se contenía y mi madre y yo, todos, todos nos contuvimos en los años horribles mientras los otros vivían, nunca he tenido valor para nada, ¿y quién nos ha premiado por ello? De pronto te sientes vieja y marchita y mueres y no sabes nada, no has vivido ni conocido, y allá empieza de nuevo la vida miserable y horriblemente estrecha, mientras que aquí está todo, y hay que cogerlo, pero me da miedo, y me encierro y me contengo como una adolescente cobarde, cobarde y estúpida. —¡Tontería! ¿No debería correr el cerrojo? —Tal vez. No, no, hoy no. Aún me quedan ocho o catorce días aquí, todo un tiempo maravilloso e infinito. No, ya no seré tan estúpida y cobarde, cogeré todo, disfrutaré todo, todo, todo. Y con una sonrisa, con los brazos extendidos, los labios entreabiertos con suavidad y dispuestos a recibir un beso, Christine se duerme y no sabe que es su último día, su última noche en este mundo superior. Quien siente con intensidad, observa poco, las personas felices son malos psicólogos. Sólo quien está intranquilo tensa los sentidos hasta conseguir la máxima agudeza, el instinto del peligro lo vuelve listo hasta el punto de superar su inteligencia natural. Y había alguien para quien, sin que Christine supiera nada, su presencia suponía desde hacía tiempo un peligro y una fuente de inquietud. La muchacha de Mannheim, que pensaba de una manera enérgica y perseverante y cuya locuacidad solícita Christine tomaba cándidamente por amistad, se sentía amargada por el triunfo social de la señorita von Bohlen. Antes de la llegada de esta sobrina de los norteamericanos, el ingeniero la había cortejado con insistencia y le había insinuado intenciones serias que hasta le permitieron vislumbrar la posibilidad de un matrimonio. No había ocurrido nada esencial, pero sólo faltaban quizás unos días y una hora elegida con habilidad para la conversación decisiva. Pero en eso llegó Christine, una distracción muy indeseada, porque desde aquel momento el interés del ingeniero se volcó de forma evidente en la joven von Bohlen, sea porque el aura de la riqueza y el apellido aristocrático influyeron en el buen calculador, sea porque la muchacha emanaba una alegría desbordante y transmitía una oleada de felicidad. Sea como fuere, la chica de Mannheim se sintió apartada y desechada, y lo vivió con la envidia infantil propia de una colegiala y al mismo tiempo con la indignación activa y enérgica de una adulta. El ingeniero ya bailaba casi exclusivamente con Christine, se pasaba todas las noches sentado a la mesa de los von Bohlen, de modo que la rival decidió que era hora de coger las riendas si no quería perder. La astuta chica ya percibía con el instinto de la espabilada que había algo peculiar y socialmente poco habitual en el entusiasmo de Christine, y mientras los otros se entregaban al encanto de su desenfreno, la pequeña procuraba descubrir el secreto. Su vigilancia empezó estableciendo una relación de confianza que fue aumentando de manera sistemática. Siempre cogía a Christine cariñosamente del brazo cuando salían a pasear y le contaba intimidades en parte ciertas y en parte inciertas sobre su propia persona, todo con el único fin de sonsacarle algo comprometedor. Al anochecer visitaba a la cándida en su habitación, se sentaba con ella en la cama, le acariciaba el brazo, y Christine, necesitada de satisfacer a todo el mundo, respondía con entusiasmo cordial a las cordiales muestras de camaradería. Respondía a las preguntas y fintas sin cuidarse y sólo eludía por instinto aquellas que podían afectar a su secreto más íntimo. Y cuando Carla preguntaba, por ejemplo, cuántas criadas tenía en casa, cuántos cuartos habitaban, ella respondía con medias verdades diciendo que ahora vivía retirada en el campo por causa de la enfermedad de su madre y que antes, claro, todo había sido diferente. Sin embargo, la curiosa se agarraba cada vez con más fuerza de las pequeñas torpezas y poco a poco fue descubriendo el punto débil, esa extraña que amenazaba con eclipsarla ante Edwin mediante vestidos centelleantes, collares de perlas y el aura de la riqueza. Provenía, en efecto, de un ambiente mediocre y estrecho. Christine había mostrado sin querer algunos puntos flacos en sociedad. Del polo no sabía, por ejemplo, que se jugaba montado a caballo, desconocía los nombres de las marcas de perfume más corrientes como Coty y Hauvigant, ignoraba las diferencias de precio entre los coches y no había presenciado nunca una carrera. Diez o veinte de estas metidas de pata revelaban que no estaba iniciada en la framasonería mundana. En cuanto a cultura tampoco resistía una comparación con la estudiante de químicas, instituto, nada, lenguas, nada, es decir, Christine confesaba abiertamente haber olvidado del todo las cuatro palabras de inglés aprendidas en la escuela. En esa elegante señorita Bombolén había algo que no cuadraba, sólo era cuestión de introducir la cuña a mayor profundidad, y la pequeña intrigante asestó el golpe con toda la fuerza de sus celos sagaces e infantiles. La dinámica muchacha empezó por fin a descubrir el pastel, para lo cual tuvo que pasarse dos días charlando, escuchando y espiando. A las peluqueras les gusta charlar, forma parte de su profesión, cuando sólo trabajan las manos, los labios pocas veces callan. La ágil Madame Duvernoy, cuya minúscula peluquería hacía también las veces de gran mercado de todas las novedades habidas y por haber, rió soltando un do plateado cuando la chica de Manheim preguntó por Christine mientras le lavaban el pelo. —¡Ah, la niece de Madame Bambolén!—contestó la peluquera al tiempo que la risa seguía manando como un chorro de agua, ¡ah, elle etait bien drole aguar quand elle a ribaitici! Tenía un peinado como una chica campesina, dijo, gruesas trenzas enrolladas y pesadas horquillas de hierro. No sabía que en Europa aún se fabricaran esas monstruosidades, aún le quedaban, creía, dos en algún cajón, pues las había guardado como si se tratase de una curiosidad histórica. Era, pues, una pista somamente fructífera, y la pequeña canalla la siguió con tenacidad casi deportiva. El segundo paso consistió en hacer hablar con habilidad a la camarera de la planta de Christine, y no tardó en descubrir todo, que Christine había llegado con una maletita de mimbre y que todos sus vestidos, toda su ropa, le habían sido prestados o comprados por la señora Bambolén. Por medio de ágiles pesquisas aderezadas de propinas, la chica de Manheim se enteró de todos los detalles, incluido el paraguas de mango de hasta. Y como la fortuna siempre acompaña al maligno, la chica presenció la escena en que Christine pedía sus cartas a nombre de Joflener y gracias a una refinada pregunta planteada con tono de indiferencia recibió la sorprendente información de que Christine no se llamaba Bambolén. Bastaba y sobraba. La pólvora estaba puesta, y Carla sólo necesitaba colocar la mecha de la forma adecuada. La señora Strootman, viuda del gran cirujano y consejero privado, pasaba el día sentada en el vestíbulo como si estuviese en una garita de centinela, con los impertinentes cual arma en la mano. Su silla de ruedas, pues la anciana era inválida. Era considerada sin género de dudas el centro de información de todas las novedades de la sociedad, y sobre todo la instancia más alta encargada de emitir un fallo definitivo y trazar la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto. Esta oficina de información militante en la guerra secreta de todos contra todos trabajaba día y noche con una precisión fanática. La chica de Mannheim se sentó a su lado para desembarcar con rapidez y habilidad la valiosa carga. Como es natural, lo hizo de una manera amistosa en apariencia. La señorita Bambolén, que así sólo la llaman en esta casa, es en efecto una joven encantadora y no se le nota que proviene de muy abajo. Es realmente magnífico que la señora Bambolén se muestre tan bondadosa y haga pasar a esta dependienta, o lo que sea, por su sobrina, le preste ropa para que parezca elegante y la deje navegar bajo bandera falsa. Si los norteamericanos piensan en estas cuestiones relativas al rango social de manera más democrática y generosa que los anticuados europeos, que siguen jugando a la buena sociedad, la viuda del consejero privado estiró el cuello como un gallo dispuesto a pelear, y que en definitiva no sólo exigen dinero y atuendos, sino también cultura y alcurnia. La chica de Mannheim no escatimó, por supuesto, una descripción hilarante del paraguas rural y dejó todos los detalles cómicos y dañinos en las buenas manos de aquel centro de información. La historia empezó a circular por el hotel esa misma mañana, y fue recogiendo toda clase de mugre y escombros en su precipitada carrera. Contaban unos que los norteamericanos solían emperifollar a cualquier estenógrafa y presentarla como millonada con el único fin de chinchar a los aristócratas, y que incluso había una pieza de teatro sobre el tema. Otros argumentaban que era con toda probabilidad la amante del anciano o de su mujer. En resumen, la cosa funcionó de maravilla, y en la noche en que sin presentir nada se fugó con el ingeniero, Christine ya era el principal tema de conversación. Para no parecer un tonto, cada cual afirmaba haber observado cientos de detalles sospechosos en la joven, nadie quería ser el engañado. Y como la memoria gusta de estar al servicio de la voluntad, cada cual modificaba algún detalle que ayer aún consideraba encantador, y lo convertía en ridículo. Y mientras el cuerpo joven y cálido de Christine se sumergía en la felicidad, los labios se entreabrían sonriendo en sus sueños y ella aún se engañaba a sí misma, todos estaban ya informados de su inocente e involuntario engaño. Los rumores siempre alcanzan en último lugar al objeto de su acción. Esa mañana, Christine no se percata de que atraviesa un círculo de fuego de miradas espiantes y burlonas a sus espaldas. La buena se sienta precisamente en el lugar más peligroso, al lado la viuda del consejero privado, sin darse cuenta de la malicia inherente a las preguntas con que la vieja dama la manosea al tiempo que los vecinos acercan las orejas desde todos los ángulos. Besa con amabilidad la mano de la enemiga canosa antes de acompañar al tío y a la tía al paseo acordado. No le llama la atención la sonrisa irónica con que algunos huéspedes devuelven su saludo. ¿Por qué no iba a estar la gente alegre? La alegría diáfana contempla con mirada despreocupada a los insidiosos, atravesando el vestíbulo con la ligereza de una llama y creyendo dichosamente en la bondad del mundo. La tía tampoco observa nada raro al principio, eso sí algo la ha sorprendido de manera desagradable esa mañana, pero no acaba de comprenderlo. En el hotel se aloja aquella pareja de hacendados de Silesia, el señor y la señora von Trenquit, los cuales apuestan por lo feudal y aristocrático en su trato social y desprecian sin piedad a los burgueses. En el caso de los Bambo Ollen han hecho una excepción, en primer lugar porque son norteamericanos, que es una suerte de nobleza y, sin embargo, no son judíos y también quizá porque su segundo hijo, Harrow, cuyas fincas se inclinan bajo el peso de los altos intereses hipotecarios, debe llegar al día siguiente y el hecho de conocer a una heredera norteamericana puede serle de cierta utilidad. Se han citado para las diez de la mañana con la señora Bambo Ollen con el fin de dar juntos un paseo, pero de pronto, tras haber recibido la noticia proveniente del centro de información de la viuda del cirujano, envían a las nueve y media al portero para cancelar el encuentro sin ninguna explicación. Y lo extraño es que, en vez de disculparse por la cancelación tardía, pasan al mediodía junto a la mesa de los Bambo Ollen limitándose a un rígido saludo. Muy raro, sospecha enseguida la señora Bambo Ollen, de una sensibilidad rayana en lo patológico en cuestiones referidas a la vida social. ¿Los hemos ofendido? ¿Qué ha pasado? Y otra cosa extraña es que nadie se sienta a su lado en el salón después de comer, mientras Anthony Sestea y Christine está escribiendo en el cuarto de escribir. En general, siempre se acercan los Kingsley u otros conocidos para sostener una charla animada, pero esta vez todos permanecen en sus mesas como si se hubiesen puesto de acuerdo. Y ella se queda abandonada, esperando sentada en su hondo sillón, sorprendida por el hecho de que ninguno de sus amigos quiera acercarse y que Trenquid, el creído, ni siquiera presente sus excusas. Por fin se acerca a alguien, pero de manera distinta de lo normal. Es Lord Elkins, rígido, solemne y ceremonioso. Mantiene extrañamente ocultos los ojos bajo los párpados rojizos y cansados. Normalmente tiene una mirada franca y transparente. ¿Qué le pasa esta vez? Se inclina casi como si fuese una ceremonia. ¿Me permite sentarme a su lado? —Encantada, querido Lord. Pero, ¿qué pregunta es esa? La señora Van Bolen sigue extrañada. La postura del caballero es tan poco relajada, encoge los dedos de los pies, se desabrocha la chaqueta, se arregla la raya del pantalón. —Extraño, muy extraño. —¿Qué le pasa? piensa ella. Parece dispuesto a pronunciar un discurso solemne. El anciano toma por fin impulso y despoja los ojos claros y luminosos del peso de los párpados. Es, en efecto, como una descarga de luz, como el fulgor de una espada. Escuche, dear mistress Van Bolen, quiero hablarle de un asunto privado. Nadie nos escucha. Pero debe concederme usted la libertad de hablarle con total franqueza. He estado pensando todo este rato en la forma de insinuarle el asunto, pero las insinuaciones carecen de sentido en situaciones graves. Las cosas personales y embarazosas deben tratarse con doble agudeza y rectitud. Es decir, tengo la sensación de cumplir con mi deber de amigo si le hablo sin tapujos. —¿Me lo permite? —Por supuesto. —No parece resultarle muy fácil al anciano, porque todavía inserta una breve pausa al sacar del bolsillo su pipa y cargarla en un complicado proceso. A todo esto, sus dedos tiemblan de manera singular, ¿será la edad, será el movimiento? Por último alza la cabeza y dice con toda claridad. —Lo que debo decirle se refiere a mis Cristiane. Vuelve a titubear. La señora Van Bolen siente un ligero estremecimiento. Pensará este hombre casi septuagenario seriamente en… Ya le ha llamado la atención que Cristín le interesa sobremanera. —¿Irá todo esto hasta el punto de…? Pero Lord Elkins levanta la mirada con expresión severa e inquisitiva y pregunta. —¿Es realmente su sobrina? La señora Van Bolen lo mira un tanto ofendida. —Por supuesto. —¿Y se llama realmente Van Bolen? La señora Van Bolen se siente perturbada. —No, no. Es mi sobrina, no la de mi marido. Es la hija de mi hermana de Viena, pero, por favor, Lord Elkins, usted se ha portado como un amigo con nosotros, ¿qué significa la pregunta? El Lord mira el interior de la pipa mostrando un enorme interés por ver si el tabaco arde de manera uniforme y lo aprieta largamente con el dedo. Luego, totalmente encogido y casi sin abrir los delgados labios, dice como si hablara a la pipa. —¿Por qué? Pues porque ha surgido aquí un extraño rumor como si…, y he considerado un deber de amigo llegar al fondo del asunto. Ahora que me dice que es en efecto su sobrina, considero toda la cháchara resuelta. Enseguida estaba convencido de que Miss Cristiane era incapaz de mentir, pero es que… Bueno, la gente cuenta aquí las cosas más extrañas. La señora Bamboolen se siente empalidecer, al tiempo que le tiemblan las rodillas. —Seame sincero, ¿qué dice la gente? La pipa empieza a arder poco a poco formando un círculo rojo. —Vamos a ver, usted sabe que toda sociedad que no lo es de verdad actúa con más rigor que la verdadera. —Ese mequetrefe gélido de Trenquitz considera una ofensa personal el hecho de haberse sentado a la mesa con alguien que no pertenece a la aristocracia y que para colmo carece de dinero, y por lo visto son ellos los que más se llenan la boca. Que usted les tomó el pelo y vistió a una chica de la pequeña burguesía y la presentó como una dama dándole un apellido falso. Como si ese cabeza cuadrada supiera lo que es una verdadera dama. —No debo insistirle, créame, en el inmenso respeto y la enorme, la enorme, y sincera simpatía que siento por mis cristiane, y no cambiará ni un ápice aunque ella sea, en efecto, de «origen humilde». A lo mejor no tendría esa alegría y gratitud maravillosa si estuviera acostumbrada al lujo como esta gentuza vanidosa. Personalmente no veo nada malo, sino todo lo contrario en el hecho de que usted, en su bondad, le regalara vestidos. Si le he preguntado por la exactitud de la información es únicamente para propinar un puñetazo en los dientes a estos rumores infames. A la señora Van Bolen, el susto le ha subido de las rodillas a la garganta y debe tomar aliento tres veces antes de encontrar la energía necesaria para contestar con calma. —No tengo ningún motivo, estimado lord, para callar ante usted nada referente al origen de Christine. —Mi cuñado era un importantísimo comerciante de Viena, uno de los más ricos y prestigiosos, dijo exagerando de lo lindo, pero perdió toda su fortuna en la guerra, como hicieron precisamente las personas más honradas. A la familia no le fue fácil superar la crisis. Consideraron mucho más honrado trabajar que dejarse mantener por nosotros, de modo que Christine trabaja hoy en día en el servicio público, concretamente en la post-office, lo cual, espero, no significa ninguna vergüenza. Lord Elkins la mira sonriendo. Su postura agazapada, ha desaparecido, está visiblemente aliviado. Habla usted con alguien que permaneció cuarenta años en el servicio público. Si fuera una vergüenza, la compartiría con ella. Pero ahora que nos hemos sincerado, debemos pensar con claridad. Enseguida me di cuenta de que todas estas maledicencias son una cháchara infame puesto que una de las escasas ventajas de la senectud consiste en equivocarse pocas veces en cuanto a las personas. Miremos las cosas como son, la situación de Miss Christiane no será fácil a partir de ahora, me temo, porque no existe nada más vengativo e insidioso que la pequeña sociedad con pretensiones de grande. Un creído como Trenquitz no se perdonará durante diez años el haberse mostrado cortés con una funcionaria de correos. Una cosa así duele más que una muela enferma a un viejo cabeza hueca como él. Y en el caso de los otros tampoco excluyo la posibilidad de que le falten al respeto a su sobrina, de todos modos, al menos notará frialdad y mala educación. Ahora bien, me gustaría impedirlo ya que, como se habrá dado cuenta usted, aprecio extraordinariamente a su sobrina, extraordinariamente, y sería feliz de poder ahorrarle una decepción, a ella que es tan maravillosamente cándida. Lord Elkin se interrumpe. Su rostro vuelve a ponerse viejo y gris mientras reflexiona. No estoy en condiciones de prometer, poder protegerla a la larga. Eso depende, depende de las circunstancias. Sea como fuere, deseo mostrar de una manera visible a estos señores que la aprecio más a ella que a todos estos canallas de dinero, y que quien se permita una descortesía con ella tendrá que vérselas personalmente conmigo. Hay un tipo de bromas que no tolero, y mientras esté aquí, estos señores deberán ir con cuidado. Se levanta de golpe, tieso y decidido, como nunca antes lo ha visto la señora Bambo Ollen. —¿Me permite, pregunta formalmente, salir ahora con su señorita sobrina a una excursión en automóvil? —Por supuesto. Se inclina y, mientras la señora Bambo Ollen lo sigue asombrada con la mirada, se dirige al cuarto de escribir, con los puños apretados y con las mejillas encarnadas como si las hubiera enrojecido un viento cortante. —¿Qué querrá? —se pregunta todavía la señora Bambo Ollen, asombrada. —Christine, que está escribiendo, no lo oye entrar. El Lord sólo ve desde atrás el hermoso cabello claro sobre el cuello inclinado de la joven, ve esa figura que vuelve a despertar el deseo en él, después de años y años. —Pobre niña, piensa, qué despreocupada que estás, pero ya te pillarán y nadie puede protegerte. Le toca el hombro con suavidad. —Christine alza la vista sorprendida y enseguida se levanta en un gesto de respeto, desde el primer momento siempre sintió la necesidad de manifestar respeto a este caballero extraordinario. Él se esfuerza por trazar una sonrisa con sus labios apretados. —Señorita Christiane, hoy vengo a pedirle un favor. No me siento bien, me duele la cabeza desde primera hora de la mañana, no puedo leer ni dormir. He pensado, pues, que a lo mejor me hará bien salir al aire libre y hacer una excursión en coche. Lo que más me conviene, desde luego, es que usted me haga compañía. Ya tengo de su señora tía el permiso para invitarla. —¿Quiere usted? —Pero claro. Me es una… alegría, un honor. —Entonces vamos. —Le ofrece el brazo con ademán ceremonioso. Christine se extraña y siente un poco de vergüenza, pero ¿cómo negarle este honor? Lord Elkins cruza con ella el vestíbulo, a paso lento y firme. Lanza una mirada rápida y penetrante a cada persona, cosa que no es habitual en él, su postura manifiesta claramente una amenaza, no la toquéis. Normalmente suele pasar entre los otros con expresión cortés y amable, como una sombra gris y tranquila y apenas perceptible, pero esta vez clava, desafiante, la vista en cada pupila extraña. Todo el mundo comprende la intención demostrativa inherente al hecho de cogerla del brazo y de tratarla con marcado respeto. La viuda del consejero privado alza la vista consciente de su culpa, los Kingsley saludan casi asustados al ver al anciano e intrépido paladín de cabellos níveos atravesar con mirada gélida el amplio espacio acompañando a la joven. Christine camina orgullosa y feliz, sin intuir nada malo, y él lo hace con una expresión dura y militar en torno a los labios, como si se hallara a la cabeza de su regimiento y hubiera de dirigir el ataque contra un enemigo atrincherado. Da la casualidad de que Trenquit se halla precisamente delante de la puerta cuando ambos salen al exterior, saluda de forma involuntaria. Lord Elkins aparta deliberadamente la mirada, alza la mano hacia la gorra y la deja caer con indiferencia, como cuando uno agradece el saludo a un camarero. El gesto expresa un desprecio indescriptible, es como un golpe frío. Luego suelta el brazo de Christine, abre personalmente la puerta del coche y se quita el sombrero mientras ayuda a la dama a subirse. Es el mismo gesto respetuoso con que en su día ayudó a subirse al automóvil a la nuera del rey de Inglaterra con ocasión de su visita a Transvaal. La señora Van Bolen reaccionó a la discreta información proporcionada por Lord Elkins con un susto mucho más grande que el transmitido hacia fuera, ya que el general, sin tener idea de nada, dio precisamente en su punto más vulnerable. Muy en lo hondo de Clyde Van Bolen, una mujer hace tiempo aburguesada y banal, en aquella penumbra donde sólo se sabe a medias o no se quiere saber, en aquel ámbito liso y resbaladizo en que el propio yo sólo se adentra temblando y de mala gana. Mora un temor antiguo e imborrable que sólo emerge a veces de noche y le desgarra el sueño, el temor a que se descubra su pasado. Porque cuando Clara, expulsada con astucia de Europa, conoció a su bambo Olén y recibió la propuesta de casarse con él, no tuvo el valor de confesar al burgués honrado, pero un tanto melindroso, el origen opaco del pequeño capital que aportaba al matrimonio. Decidida, le mintió diciendo que había heredado los dos mil dólares de su abuelo, y durante todo el matrimonio el marido cándido y enamorado no ha dudado ni un instante de la exactitud de tal información. No había nada que temer de su flemática bondad, pero cuanto más se aburguesaba Claire, tanto más la aterraba el fantasma de la amenaza de que algún azar inocente, un encuentro inesperado, una carta anónima sacara a la luz aquella historia enterrada. Por eso evitó durante años, con tenacidad sistemática, encontrarse con compatriotas. Cuando su marido pretendía presentarle a algún corresponsal vienés, ella se oponía y apenas logró dominar la lengua inglesa con cierta fluidez, hasta se negaba a hablar en alemán. Cortó todo contacto epistolar con su familia y ni siquiera enviaba un escueto telegrama en las ocasiones más señaladas. Sin embargo, el miedo no cedía, al contrario, crecía con el ascenso burgués, y cuanto más se adaptaba a las rígidas costumbres norteamericanas, tanto más nerviosa la ponía el temor de que algún chisme fugaz avivara las brasas ocultas bajo las cenizas. Bastaba que un huésped sentado a la mesa contara haber vivido largo tiempo en Viena para que ella pasara la noche sin dormir, tal era el calor que emitía aquella chispa en su corazón. Luego, la guerra apartó de golpe todo el pasado hacia una época casi mítica e inaccesible. Los diarios y revistas de aquel entonces estaban enmohecidos, y la gente tenía otras preocupaciones y temas de conversación, todo había pasado, todo había caído en el olvido. Así como un proyectil alojado en el cuerpo se enquista con el tiempo en el tejido, primero duele con los cambios climáticos, pero luego queda como algo no del todo extraño en el cuerpo cálido e insensible a él, olvidó aquel trozo delicado del pasado gracias a la dicha despreocupada y a la actividad sana. Madre de dos robustos hijos, ayudaba a veces en el negocio, pertenecía a la sociedad filantrópica y era vicepresidenta de la Asociación de Ayuda a Expresidiarios, es decir, una persona apreciada y respetada en la ciudad. Por fin su ambición largo tiempo reprimida podía esplayarse en una casa nueva, visitada, además, por las mejores familias. Lo decisivo, no obstante, era para ella la calma que suponía haber olvidado aquel episodio. Nuestra memoria es sobornable y se deja persuadir por los deseos, y la voluntad de apartar lo hostil de los pensamientos ejerce una fuerza que actúa con lentitud, pero que a la postre surte su efecto. La maniquí Clara había muerto por fin en la impecable esposa del comerciante de algodón Bamboolen. Tan oculto se hallaba aquel episodio en su memoria que, apenas llegada a Europa, escribió a su hermana en busca de un reencuentro. Sin embargo, al enterarse ahora de que una malicia inexplicable investiga el origen de su sobrina, que más lógico, piensa, que no sólo pregunten por la procedencia de la pobre pariente, sino que investiguen también la suya. El miedo es un espejo deformador, cualquier detalle casual se convierte por su fuerza exageradora en algo de dimensiones terroríficas y de claridad caricaturesca, y una vez atizada. La fantasía persigue incluso las posibilidades más increíbles y rocambolescas. Lo más absurdo le parece de repente probable. Aterrada, toma conciencia de que un señor mayor procedente de Viena se sienta a la mesa contigua, es el director del banco comercial, tiene entre setenta y ochenta años, se llama Lowy. Y Clairé cree recordar de pronto que la mujer de su difunto bienhechor se llamaba Lowy de soltera. Esta podría ser, pues, hermana o prima del banquero. Con qué facilidad podría el anciano insinuar algo, pues los viejos suelen recordar y contar encantados y sin ninguna discreción los escándalos de su juventud, y aportar su granito de arena a la rumorología. Clairé siente de pronto un sudor frío en las sienes, pues el miedo prosigue su trabajo de manera sofisticada y sugiere de pronto que el viejo Lowy presenta un parecido asombroso con la esposa de su bienhechor, los mismos labios carnosos, la misma nariz aguileña. En la fiebre de sus alucinaciones cree saber a ciencia cierta que se trata del hermano, que este hombre la reconocerá sin la menor duda y recalentará con todo lujo de detalles aquella vieja historia, néctar y ambrosía para los Kingsley y Guggenheim. Así las cosas, Anthony recibirá al día siguiente una carta anónima capaz de destruir de golpe y porrazo treinta años de matrimonio sin que el pobre sospechara nada malo. Clairé se agarra de los brazos de la silla, por un instante teme desmayarse, luego se incorpora de golpe, con toda la energía de la desesperación. Le supone un esfuerzo enorme pasar junto a la mesa de los Kingsley y saludarlos amablemente. Los Kingsley devuelven el saludo con absoluta amabilidad, con la sonrisa estereotipada de los norteamericanos que ella misma, con el tiempo, ha incorporado de forma inconsciente. Sin embargo, la angustia de Clairé le insinúa que han sonreído de otra manera, de una manera irónica, maligna, enterada, traidora, y hasta la mirada del Botones le resulta de pronto desagradable. Como también el hecho de que la camarera pase por el corredor sin saludarla. Agotada, como si hubiera andado en nieves profundas, se refugia finalmente tras la puerta. Antoni, su esposo, acaba de levantarse de la siesta. Se está peinando la finísima raya delante del espejo, con los tirantes todavía sin abrochar, el cuello abierto, las mejillas aplastadas por el sueño. —Antoni, hemos de hablar de una cosa —anuncia Clairé. —¿Qué pasa? —Unta un poco de pomada en el peine para separar la raya con perfección geométrica. —Acaba, por favor —dice ella—, que ya no se aguanta de impaciencia. Tenemos que pensarlo todo en calma. Es algo muy desagradable. El flemático marido, acostumbrado desde hace tiempo al carácter temperamental de su esposa y poco dispuesto a que tales anuncios lo saquen de quicio antes de tiempo, aún no ha apartado la vista del espejo. —Espero que no sea nada grave. ¿No será un telegrama de Dickie o de Alwyn? —No, pero acaba ya. Puedes vestirte más tarde. —A ver, ¿qué es? —Antoni pone por fin el peine en su sitio y se sienta sumiso en el sillón. —¿Qué ocurre? —Algo terrible, Christine debe de haber cometido una imprudencia o alguna tontelía, porque todo se ha descubierto y el hotel sólo habla de ello. —¿Qué se ha descubierto? —Pues lo de los vestidos. Que lleva mis vestidos, que llegó aquí como una simple dependienta y que nosotros la vestimos de pies a cabeza y la presentamos como una dama aristocrática. La gente dice todo lo imaginable. —Ahora entiendes también por qué los trencuit nos ignoraron. Claro, están furiosos porque tenían algo pensado para su hijo y consideran que los hemos engañado. Ahora estamos comprometidos ante todo el hotel. Esa niña torpe debe de haber metido la pata. —¡Dios mío, qué vergüenza! —¿Cómo que qué vergüenza? Todos los norteamericanos tienen parientes pobres. Prefiero no mirar con lupa a los sobrinos de los Guggenheim o de los Rasky o de los Rosenstag, oriundos de Kovna, apuesto a que tienen una pinta muy diferente. No entiendo que sea una vergüenza haberla vestido con decencia. —Pues ¿por qué, por qué, Clairé, nerviosa, habla en voz cada vez más alta, porque tienen razón, porque una persona así no encaja aquí, no encaja en la sociedad? Me refiero a alguien, que no sabe comportarse de manera que no se note su procedencia. Es su culpa. Si no hubiera actuado de modo tan llamativo, no se habrían percatado de su existencia, si hubiera mantenido un tono modesto como al principio. Pero siempre aquí y allá, siempre arriba y en primera fila, hablando con todo el mundo, entrometiéndose, siempre presente y siempre a la cabeza. Enseguida hizo migas con todos. No me extraña que la gente pregunte a la postre quién es y de dónde viene. Ahora el escándalo está servido. Todos hablan de ello y se ríen de nosotros. Están diciendo cosas espantosas. Anthony ríe plácidamente. —¡Déjalos que hablen! Me resulta indiferente. Es una buena chica, y la quiero a pesar de todo. Y si es pobre o no, no importa un comino a nadie. Aquí no he pedido prestado ni un penique a nadie y me importa un rábano si nos consideran elegantes o no. ¿A quién no le guste algo de nosotros, pues que lo deje estar? Pero a mí no me es indiferente, a mí no. La voz de Claire se ha vuelto más y más chillona, sin que ella se dé cuenta. No permitiré que digan que he engañado a la gente y que he hecho pasar por una duquesa a una pobre chica. No tolero que invitemos a alguien como a Trenquit y el maleducado me envíe al portero en vez de disculparse. No, no esperaré a que la gente nos dé la espalda, pues no lo necesito. Dios sabe que he venido a pasarlo bien y no para enfadarme y ponerme nerviosa. No lo acepto. —¿Y qué? —dice Anthony al tiempo que oculta un ligero bostezo con la mano—, ¿qué quieres hacer? —Quiero que nos marchemos. —¿Qué dices? —En un gesto involuntario, ese hombre de movimientos pausados se levanta de un salto como si alguien le hubiera pisado un pie provocando un intenso dolor. —Sí, quiero que nos marchemos y que sea mañana a la mañana. La gente se equivoca si cree que les montaré un circo, que les daré explicaciones, que tal y que cual, y que hasta presentaré mis excusas. Para eso tendrían que ser muy diferentes de los Trenquit y compañía. Este grupo de todos modos no me gusta, es, exceptuando a Lord Elkins, un grupo abigarrado y aburrido, todos unos mediocres, o sea que por ellos no me dejo arrastrar por el fango. Además, este lugar no me conviene, los dos mil metros de altura me ponen nerviosa, no puedo dormir por la noche. Tú, claro, ni te enteras, te echas y te duermes en seguida, ya me gustaría tener tus nervios aunque fuera una semana. —Ya llevamos tres semanas aquí, es más que suficiente. En cuanto a la chica, hemos cumplido con nuestro deber respecto a Mary con Creces. La invitamos y ella se ha divertido y ha descansado, demasiado incluso, pero se acabó lo bueno. No tengo ningún reproche que hacerme. —Sí, pero ¿a dónde, a dónde quieres ir ahora de pronto? —A Interlaken. Allí no tenemos el aire de altura y nos encontraremos con los Lindsay, con los que tan buen toque tuvimos en el barco. —Es gente realmente simpática, no como este batiburrillo de aquí, y precisamente antes de ayer me escribieron que fuéramos. Si nos vamos mañana por la mañana, podremos estar con ellos para el díner. Antoni todavía se resiste un poco. —Siempre todo de golpe. —¿Hemos de irnos mañana? Si tenemos tiempo de sobra. —Sin embargo, no tarda en ceder. Siempre cede sabiendo desde hace tiempo que Claire, cuando quiere algo con ahínco, impone de manera irremisible su voluntad, y que toda resistencia significa una pérdida innecesaria de energía. Por otra parte, el asunto le es indiferente. La gente que descansa en ella misma no siente el entorno con tanta intensidad, al viejo flemático le es igual jugar al póker con los Lindsay, o con los Guggenheim, que la montaña que se ve desde la ventana se llame Juarzorno Cervino. Que el hotel se llame Palacio Astoria, su único deseo es que no haya pelea. Por tanto, no lucha largo tiempo, escucha con paciencia mientras Claire llama por teléfono a la recepción para dar las órdenes pertinentes. Contempla divertido como saca las maletas con movimientos febriles y precipitados, y apila la ropa con una prisa incomprensible, se enciende una pipa y se va a jugar su partida de cartas. Mientras mezcla y reparte no piensa ni en el viaje ni en su esposa y menos aún en Christine. Mientras parientes y extraños debaten con frenesí la llegada de Christine y su obligada marcha, el automóvil gris de Lord Elkins surca centelleando el azul ventoso del valle de alta montaña y desciende con ductilidad y audacia por las curvas blancas rumbo a la baja engadina. Chulstarasp ya está cerca. Mediante su invitación, Lord Elkins ha querido poner a Christine bajo su protección en público, por así decirlo, y llevarla de vuelta tras un breve paseo en coche. Pero cuando la tiene a su lado y la ve reclinada, charlando alegremente y reflejando el cielo en los ojos despreocupados, le parece absurdo abreviarle a ella, y asimismo, un tiempo sublime y ordena al chofer que siga conduciendo. Lo esencial es no volver demasiado pronto, pues de todos modos se enterará demasiado pronto, piensa el anciano mientras le acaricia la mano con una ternura irresistible. De hecho, debería advertirle a tiempo prepararla de manera cuidadosa y discreta para lo que debe esperar de ese grupo de personas, de suerte que su repentina frialdad no le duela tanto. Por eso intenta algunas insinuaciones relativas al carácter maligno de la viuda del consejero privado y alerta con discreción de las intenciones de la amiguita. Sin embargo, la cándida defiende con la credulidad apasionada de la juventud a sus enemigos más enconados. Que la vieja viuda es de una bondad conmovedora y tan interesada en todo, y que la chica de Manheim es lista, alegre y divertida, que Lord Elkins no puede ni imaginarlo y que probablemente ella se siente cohibida en presencia del general. En resumen, que toda la gente es maravillosa en este lugar, jovial y benévola con ella, y a veces se avergüenza y se pregunta por qué ha merecido todo esto. El anciano contempla el extremo de su bastón. Desde la guerra piensa con rigor de los seres humanos y de las naciones porque los considera a todos egoístas y carentes de la imaginación necesaria para reconocer la injusticia que cometen con los otros. En el fango ensangrentado de Hiperny en una calera cercana a Asguasso, donde cayó su hijo, yace definitivamente enterrado el idealismo de su juventud inspirado en los cursos de John Stuart Meads y sus discípulos, que creía la misión moral de la humanidad y en la elevación del alma de la raza blanca. La política le da asco y la fría sociabilidad del club, y el barullo teatral de los banquetes públicos le repugnan, desde la muerte de su hijo evita entablar nuevas amistades. Le amarga la actitud obstinada de su propia generación, rehacia a reconocer la verdad, su incapacidad para aprender y pasar de la época de preguerra a los tiempos nuevos, como también rechaza la pedantería frívola e insolente de la nueva generación. En esta muchacha volvió a ver por primera vez la credulidad, el agradecimiento difuso y sagrado por el mero hecho de la juventud, y en su presencia se da cuenta de que toda la desconfianza ante la vida que una generación adquiere con dolor, resulta por fortuna incomprensible y caduca para la próxima y la juventud empieza con cada una de nuevo. ¿Con qué actitud tan maravillosa agradece la joven hasta lo más nimio? El general lo percibe encantado y al mismo tiempo siente, con más intensidad y pasión que nunca y de manera casi dolorosa, el deseo de acoger en su vida algo de esta calidez encantadora e incluso de comprometerse con ella. Durante unos años, piensa, podría protegerla y así tal vez no experimentará, o sólo experimentará tarde, la infamia del mundo que se arrastra ante un hombre y pisotea al pobre. ¡Ah!, la mira de soslayo, ella acaba de abrir la boca con entusiasmo infantil, absorbe el aire maravilloso que le sopla a la cara y cierra entre tanto los ojos. ¡Unos cuantos años de juventud serían suficientes para mí! Y mientras Christine, vuelta hacia él con gratitud, sigue charlando animadamente el anciano apenas le presta atención porque de pronto se ha armado de valor, pondera la forma de intentar dar una petición de mano discreta en esta hora que es quizá la última. ¡Tóman té en Chulstarasp! Luego, en un banco del paseo, el general empieza con cuidado y con circunloquios. Tiene en Oxford dos sobrinas, dice, de la edad de ella más o menos, de modo que podría vivir allí si quisiera viajar a Inglaterra, a él le supondría una alegría imitarla a la casa de ellas y mostrarle Londres. Siempre y cuando la compañía de un anciano no le resultara molesta. Sin embargo, añade, no sabe si ella puede decidirse a marcharse de Austria e instalarse en Inglaterra, si hay algo que la ate a su casa, que la ate internamente quiere decir. La pregunta es clara. Pero Christine, sumida en su entusiasmo desbordante, no la entiende. No, no, responde. Le gustaría ver mundo e Inglaterra, cuentan, es una maravilla. Ha oído mucho hablar de Oxford y de sus regatas. No existe ningún país, dice, donde el deporte resulte tan placentero y donde sea tan magnífico ser joven. El rostro del anciano se ensombrece. La joven no ha dicho nada de él. Sólo ha pensado en ella, en su propia juventud. El general vuelve a desanimarse. No. Piensa, sería un crimen encerrar a una persona joven que siente con tal dicha su fuerza en un viejo castillo, con un hombre anciano. No, no dejarse rechazar, no quedar en ridículo. Despídete, viejo. —San se acabó. —Demasiado tarde. —¿Volvemos? —pregunta con voz de pronto diferente. —Me temo que su señora tía estará preocupada. —Encantada —responde ella y añade con entusiasmo—, ¡ay, ha sido tan bello, todo aquí es de una belleza única! El anciano se sienta a su lado en el coche y apenas abre la boca. Se siente triste por ella y triste por él mismo. Pero ella no intuye lo que pasa en él ni lo que pasa con ella, dirige la mirada diáfana al paisaje, mientras la sangre bulle alegremente bajo las mejillas rozadas por el viento. Cuando se detienen ante el hotel, suena precisamente el gón. Christine estrecha agradecida la mano de ese hombre admirado y sube corriendo a cambiarse. Ya le resulta fácil. En los primeros días el hecho de vestirse le suponía cada vez un miedo, un esfuerzo, una preocupación y al mismo tiempo un juego placentero y excitante. Contemplaba una y otra vez en el espejo a aquella persona acicalada e inesperada en que se había transformado. Ahora, en cambio, considera natural ser una joven bella, adornada y elegante cada noche. Sólo necesita unos toques, y el vestido fluye ligero y colorido sobre el pecho enhiesto, basta un trazo seguro sobre los labios rojos, basta sacudirse un poco el pelo y ponerse con un único gesto el pañuelo para estar lista. Tal es la naturalidad con que vive el lujo prestado cual si fuese su propia piel. Lanza una última mirada de soslayo al espejo. Perfecto. Satisfecha. Y enseguida se dirige a toda carrera al cuarto de la tía para bajar juntos a cenar. Sin embargo, se queda pasmada en el mismo umbral, una habitación arrasada, con las maletas a medio hacer, los sombreros, zapatos y otras prendas esparcidos en los sillones, la cama y la mesa. Todo sin orden ni concierto en una habitación normalmente ordenada hasta en los detalles más ínfimos. La tía, vestida con una bata, está precisamente arrodillada sobre una maleta que se resiste, con el objeto de cerrarla. —¿Qué… qué pasa? —pregunta Cristín asombrada. La tía no alza la vista deliberadamente sino que, enfurecida, con el rostro encendido, sigue apretando la maleta al tiempo que contesta con un gemido. —Nos marchamos, maldita maleta. A ver si te cierras. —Nos vamos. —¿Cuándo, cómo? Cristín se queda boquiabierta, incapaz de mover un músculo. La tía vuelve a aporrear la cerradura que finalmente se cierra. Se levanta jadeando. —Pues sí, es una lástima, yo misma lo siento mucho, Cristín. Pero ya dije de entrada que Anthony no soportaría este aire de las alturas. No es bueno para la gente mayor. Esta tarde le ha vuelto a dar un ataque de asma. —Por el amor de Dios… Cristín corre al encuentro del anciano que precisamente en ese instante entra de la habitación contigua, sin tener idea de nada. Lo abraza con un cariño apasionado y atemorizado, temblando de emoción. —¿Cómo te sientes, tío? —Ojalá estés mejor. —Dios mío, no sabía nada. De haberlo sabido, no habría salido. Pero, palabra de honor, vuelves a tener buen aspecto. —¿Te sientes mejor? Lo mira totalmente desorientada, y su susto es del todo sincero y auténtico. Se ha olvidado de sí misma. No ha entendido que debe marcharse. Sólo ha comprendido que el buen hombre se encuentra enfermo. Está asustada por él, no por ella misma. Anthony, sano y flemático como siempre, se siente embarazado por la expresión exaltada de su temor sincero y cariñoso. Poco a poco comprende en qué repugnante comedia debe participar. —Nada, nada, hijita, gruñe maldita sea, ¿por qué me usa Claire de pretexto? Claire, a quien ya deberías conocer, siempre exagera. Me siento perfectamente, y si de mí dependiera, nos quedaríamos. Y para desahogarse por la rabia que siente por la mentira para el incomprensible de su mujer, añade con tono casi grosero, vamos, Claire, deja el maldito embalaje, que para eso hay tiempo suficiente. Queremos pasar una última noche agradable en compañía de esta buena niña. Sin embargo, Claire sigue trajinando y no dice nada, por lo visto, teme las inevitables explicaciones. Anthony, en cambio, que saque ella la pata, yo no le ayudaré, mira por la ventana con cara de circunstancias. Entre ellos se halla, muda y perpleja, Christine como algo inútil y molesto en la habitación huérfana. Algo ha ocurrido, lo percibe, algo que no comprende. Un rayo ha caído con estridencia, y ella espera ahora con corazón latiente el trueno que no viene, que no viene y, sin embargo, ha de venir. No osa preguntar ni osa pensar y sabe con todos los nervios que algo malo ha sucedido. ¿Se habrán peleado? ¿Habrán llegado malas noticias de Nueva York? ¿Habrá ocurrido algo en la bolsa, en el negocio, una bancarrota? Cosas de esas se leen cada día en los diarios. ¿O es que el tío ha tenido un ataque y sólo lo calla para preservarla? ¿Por qué me dejan aquí plantada? ¿Qué hago yo aquí? Pero nada, silencio y más silencio, sólo los trajines insignificantes e innecesarios de la tía y los pasos inquietos del tío que camina arriba y abajo mientras el corazón de Cristín late con fuerza y de manera audible. Por fin llaman a la puerta. ¡Liberación! Entra el camarero y detrás de éste, otro con la mantelería. Para sorpresa de Cristín, empiezan a quitar los objetos de fumador de la mesa y a ponerla con pulcritud y ademanes ceremoniosos. ¿Sabes, explica por fin la tía, Anthony consideró que era mejor cenar esta noche aquí arriba en la habitación? Odio las despedidas ceremoniosas y las preguntas que si a dónde, que si por cuánto tiempo, y además ya he embalado casi todas mis cosas y el smoking de Anthony ya está en la maleta. Por otra parte, aquí estaremos juntos, más tranquilos y alegres, ¿no te parece? Los camareros entran la mesa con ruedas y sirven de las bandejas niqueladas. Cuando salgan, ya me explicarán todo, piensa Cristín y observa atemorizada los rostros de los tíos, el tío se inclina profundamente sobre el plato y cucharetea con expresión enconada, mientras que la tía parece pálida y avergonzada. Por fin comienza. Te extrañará, Cristín, que tomáramos una decisión tan rápida. Pero es que en nuestro país todo funciona, Kik. Es una de las cosas buenas que se aprenden allá en América. No es tirar lo que no te apetece. Cuando un negocio no funciona, lo disuelves y a otra cosa, mariposa, si no te sientes a gusto en un lugar, haces las maletas y te vas con tus bártulos a otro sitio. La verdad es que, vamos a ver, no quería decírtelo porque te has recuperado de maravilla aquí, la verdad, digo, es que ya llevábamos rato sin sentirnos a gusto aquí, yo dormía mal todo el tiempo y Anthony tampoco aguanta el aire enrarecido de las alturas. Y da la casualidad de que hoy acaba de llegar un telegrama de nuestros amigos de Interlaken y enseguida nos decidimos y seguramente pasaremos allí unos días y luego nos iremos a Aix Lesbains. Pues sí, entre nosotros todo funciona, Kik, y ya entiendo que te sorprenda. Cristín inclina la cabeza sobre el plato, lo esencial es no mirar ahora a la tía. Algo en el tono, en la efervescencia del parloteo la atormenta, cada palabra rezuma falsa energía y frescura artificial. Algo tiene que haber detrás, siente Cristín. Algo ha de venir todavía, y viene. Claro que lo mejor habría sido que nos acompañaras, sigue la tía mientras se para el ala del pollo. Pero Interlaken, creo yo, no te gustaría, no es un lugar para gente joven, y la cuestión es si tanto viaje, en los pocos días que te quedan de vacaciones, merece realmente la pena y si no te quita más bien el descanso. Aquí te has recuperado de maravilla, el aire fresco y revitalizante te ha ido de fábula. Pues sí, siempre lo digo, no hay nada mejor que la alta montaña para los jóvenes. Dickie y Alwyn deberían venir algún día, pero claro, precisamente la Engadina no sirve para corazones viejos, cascados y desgastados. O sea que lo dicho nos haría una ilusión tremenda, claro está, Anthony se ha acostumbrado mucho a tu presencia, pero por otra parte, son siete horas de ida y siete de vuelta, pienso que será mucho y, además, el año que viene volveremos. Desde luego, si aún quieres ir a Interlaken. No, no, dice Cristín. Lo dicen más bien los labios, así como uno sigue narrando automáticamente en la narcosis mientras la conciencia se ha detenido hace tiempo. Yo también creo que haces bien en viajar directamente de aquí a casa, pues de aquí sale un tren comodísimo, a las siete de la mañana. He preguntado al portero. O sea que puedes estar en Salzburgo mañana a última hora de la noche y pasado mañana en casa. Me imagino cómo se alegrará tu madre de verte tan joven, morena y animada, realmente tienes un aspecto magnífico, y lo mejor es que lleves este descanso a casa mientras aún esté fresco. Sí, sí. Las sílabas gotean con suma suavidad de la boca de Cristín. ¿Por qué sigue aquí sentada, a decir verdad? Los dos sólo quieren desprenderse de mí cuanto antes. Pero, ¿por qué? Algo debe de haber ocurrido, algo. Sigue comiendo mecánicamente y cada bocado le sabe a la hierba amarga del hisopo y nota que debería decir algo, con el único fin de no mostrar que le arden los ojos de dolor y que le tiembla la garganta de rabia, algo relajado, algo objetivo, frío e indiferente. Por fin se le ocurre. Ahora mismo te traeré los vestidos para que puedas embalarlos, dice y se levanta enseguida. Pero la tía la insta con suavidad a sentarse. Deja, niña, que para eso hay tiempo. La tercera maleta la haré mañana. Deja todo en tu habitación, que la camarera ya me traerá todo. Luego, de repente avergonzada, por cierto, ya sabes, uno de los vestidos, el rojo, te lo quedas, sí, realmente ya no lo necesito y a que te luce y, por supuesto, también las pequeñeces, el jersey, la ropa interior, por supuesto. Sólo necesito los otros dos vestidos de noche para Ix Lesbains, que allí hay una animación increíble, es un hotel fabuloso, me han dicho, y espero que Anthony se sienta bien allí, con baños de agua caliente y porque el aire es mucho más suave. La tía sigue y sigue hablando. El punto difícil está superado. Ha dado a entender discretamente a Christine que mañana debe viajar. Ahora todo rueda con soltura y facilidad, y ella cuenta con creciente alegría las historias más descabelladas de viajes y hoteles y también de América, mientras Christine permanece sentada, encogida y modesta y, sin embargo, con los nervios contraídos bajo esa verborrea chillona y empeñada en mostrarse indiferente. Ojalá acabe pronto. Por fin puede aprovechar una breve pausa. No quiero reteneros. Que el tío descanse y tú también, tía, estarás agotada de hacer las maletas. ¿Puedo ayudarte en algo? No, no. La tía también se levanta. No me cuesta nada embalar estas pocas cosas. Pero también a ti te hará bien acostarte temprano. Debes levantarte a las seis, si no me equivoco. No te enfadarás con nosotros si no te acompañamos a la estación, ¿no? No, no, sería una exageración, tía, responde Christine con voz apenas audible y mirando al suelo. ¿Y me escribirás cómo está Mary, no? Me escribirás tan pronto hayas llegado. Y lo dicho, el año que viene nos vemos de nuevo. Sí, sí, contesta Christine. Gracias a Dios, ya puede irse, falta un beso al tío, que permanece extrañamente cohibido, un beso a la tía, y luego se dirige a la puerta, largo de aquí, rápido. Pero en el último instante, cuando ya tiene el picaporte en la mano, la tía se le acerca a toda prisa. Una vez más, la angustia le ha golpeado el pecho con su martillo, pero es el último golpe. Escucha, Christine, dice sumamente excitada, ahora mismo te vas a tu habitación, te echas a dormir y descansas. No se te ocurra bajar, ¿sabes? Porque si lo haces, si lo haces, ¿sabes? Si lo haces, mañana aparecerán todos a primera hora a despedirse de nosotros, y eso no nos gusta. Lo mejor es marcharse sin muchos aspavientos y escribir luego unas tarjetas a algunos. No aguanto ni las flores ni… los acompañamientos. O sea que nada de bajar, te metes en seguida en la cama, ¿me lo prometes, no? Por supuesto, responde Christine con un último hilo de voz y cierra la puerta. Y sólo al cabo de unas semanas recuerda que al despedirse, olvidó pronunciar una palabra de agradecimiento a ambos. Que le llegue desde hace otras situaciones ¿V 97 • los supporters por transporte, los carverte, miscr斯, semestros de la pierna y costó su plataforma o de libertad para prestar aкие hilo y planta, ¿no? Gracias.